Monólogo acerca de cómo una cosa completamente desconocida se va metiendo dentro de ti. Hormigas. Pequeñas hormigas corren por el tronco. Alrededor retumba la maquinaria militar. Soldados, gritos, maldiciones, juramentos, el zumbar de los helicópteros. Y mientras tanto ellas corren por el tronco. Yo regresaba de la zona y de todo lo visto durante aquel día, sólo me ha quedado en el recuerdo esta escena. Este momento. Nos habíamos detenido en un bosque. Encendí un pitillo junto a un abedul. Estaba cerca de él, me apoyé en el árbol. Las hormigas corrían por el tronco justo delante de mi cara. Sin oírnos, sin prestarnos la más mínima atención. Siguiendo obstinada su itinerario. Nosotros desapareceremos y ellas ni lo notarán. Algo así me pasó por la mente. Retazos de pensamientos. Tenía tantas impresiones que no podía pensar. Yo las miraba. ¿Y yo? Yo nunca las había percibido tan de cerca, a tan poca distancia. Al principio todos hablaban de catástrofe, luego de guerra nuclear. He leído sobre Hiroshima y Nagasaki. He visto documentos. Es pavoroso, pero algo comprensible. Una guerra nuclear. El radio de la deflagración. Esto hasta podía imaginármelo. Pero lo sucedido con nosotros. Para esto me faltaba... me faltaban conocimientos. Me faltaban todos los libros que yo había leído en toda mi vida. Regresaba de un viaje de trabajo y me quedaba mirando perplejo los estantes de libros en mi despacho. Leía, aunque podía no leer. Una cosa nunca vista destruía mi mundo anterior. Era algo que se introducía, que penetraba en ti, al margen de tu voluntad. Recuerdo una conversación con un científico. Esto es para miles de años, me explicaba. El uranio se desintegra en 238 semidesintegraciones. Si lo traducimos en tiempo, significa mil millones de años. Y en el caso del torio, son 14.000 millones de años. 50, 100, 200 años. Vale, pero más. Más allá de esta cifra, mi mente no podía imaginar. Dejaba de comprender qué es el tiempo. ¿Dónde estoy? Escribir sobre esto ahora, cuando no han pasado más que diez años. Un instante. ¿Escribir? Me parece arriesgado. No es seguro. No aclararemos ni descubriremos nada. De todos modos nos inventaremos algo que se asemeje a nuestra vida. Haremos un calco. Lo he probado, no me ha salido nada. Después de Chernóbil ha quedado la mitología de Chernóbil. Los periódicos y las revistas compiten entre sí para ver quién escribe algo más terrible. Y estos horrores les gustan sobre todo a aquellos que no los han vivido. Todo el mundo ha leído algo sobre las setas del tamaño de una cabeza humana. Pero nadie las ha encontrado. Como los pájaros de dos cabezas. Porque lo que se debe hacer no es escribir, sino anotar. Documentar los hechos. Enséñeme una novela fantástica sobre Chernóbil. No la hay. Y no la habrá, se lo aseguro. No la habrá. Tengo un cuaderno de notas aparte. He apuntado en él conversaciones, rumores, chistes. Es lo más interesante y lo más fiel. Una huella exacta. ¿Qué ha quedado de la Grecia antigua? Los mitos de la Grecia antigua. Le daré a usted mi cuaderno. A mí se me perderá entre los papeles. Bueno, puede que se lo enseñe a los hijos cuando crezcan. Quierase o no, es historia. De conversaciones. Ya va el tercer mes que la radio lleva diciendo, la situación se estabiliza, la situación se estabiliza, la situación se estabil... De pronto ha resucitado el olvidado léxico estalinista. Agentes de los servicios secretos occidentales. Enemigos jurados del socialismo. Complots de espías. Operaciones de desestabilización. Golpe por la espalda. Socavar la unión indestructible de los pueblos soviéticos. Todo el mundo no para de hablar de espías y terroristas infiltrados. Y en cambio ni una palabra de medidas profilácticas a base de yodo. Toda información no oficial se interpreta como un ataque a la ideología enemiga. Ayer el redactor jefe eliminó de mi reportaje el relato de la madre de uno de los bomberos que estuvo apagando aquella noche el incendio del reactor atómico. El hombre murió de una irradiación aguda. Después de enterrar a su hijo en Moscú, los padres regresaron a su aldea, que al poco evacuarían. Pero al llegar el otoño lograron volver a su huerto a escondidas, bosque a través y recogieron un saco de tomates y pepinos. La madre se mostraba contenta. Prepararemos unos veinte botes. ¡Qué fe en la tierra! En la secular experiencia campesina. Ni siquiera la muerte de su hijo había alterado su mundo habitual. ¿Qué te pasa? ¿O es que escuchas radio esboboda? Nota de asterisco. Me soltó mi redactor jefe. Nota de asterisco. Emisora de radio estadounidense, con programas en las diferentes lenguas de la antigua URSS. Nota del traductor. Fin de nota. Yo no le respondí. En el periódico no quiero gente que difunda el pánico. Tú escribes sobre los héroes, como los soldados que se subieron al tejado del reactor. Un héroe. ¿Héroes? ¿Quiénes lo son hoy? Para mí lo es el médico, que a pesar de las órdenes recibidas desde arriba, decía a los hombres la verdad. Y el periodista y el científico. Pero como dijo en una reunión el redactor jefe, recordad, ahora entre nosotros no hay ni médicos, ni maestros, ni científicos, ni periodistas. Hoy solo existe para nosotros una profesión, la de hombre soviético. ¿Creería él mismo en estas palabras? Será posible que no tuviera miedo. Cada día veo más minada mi fe. Han llegado unos instructores del comité central. Su itinerario era del hotel en coche al comité regional del partido y vuelta atrás al hotel, también en coche. Estudian la situación a partir de los recortes de los periódicos locales. Mochilas enteras de bocadillos traídos de Minsk. Preparan el té con agua mineral, también traída de afuera. Me lo ha contado la responsable de guardia del hotel en el que se alojaban. La gente no cree lo que dicen los periódicos, la televisión y la radio. Buscan la información en la conducta de las autoridades. Es la más de fiar. ¿Qué hacer con el niño? Tengo ganas de agarrarlo y salir corriendo. Pero llevo el carné del partido en el bolsillo. No puedo. El chiste más popular de la zona, el mejor remedio contra el estroncio y el cesio, es el vodka Stolichnaya. Pero en las tiendas de los pueblos de pronto han aparecido productos antes imposibles de encontrar. He oído la intervención del secretario regional del partido. Os vamos a dar una vida paradisíaca. Lo único que tenéis que hacer es quedaros y trabajar. Os llenaremos las tiendas de salchichón y de alforfón. Tendréis todo lo que había en las tiendas especiales. Es decir, lo que antes estaba en las tiendas del comité regional. La actitud hacia el pueblo es la siguiente. Que se conforme con el salchichón y el vodka. Aunque, maldita sea, antes nunca había visto que en una tienda rural hubiera tres clases de salchichón. Hasta yo mismo le he comprado a mi mujer unas medias de importación. Los dosímetros estuvieron a la venta un mes y luego desaparecieron. No se puede escribir sobre esto. ¿Cuántos y qué radionúclidos nos han soltado? Sobre esto tampoco. Prohibido también decir que en las aldeas solo han quedado los hombres. Han evacuado a las mujeres y a los niños. Durante el verano entero, los hombres se han lavado ellos mismos la ropa, han ordeñado las vacas y cultivado los huertos. Bebían, claro está. Se peleaban. ¿Por qué un mundo sin mujeres? Lástima que no sea guionista. Es un argumento para un filme. ¿Dónde está Spielberg? ¿Mi admirado Alexei Wehrman? Él lo he aquí un implacable tachón del redactor jefe. No olvide que estamos rodeados de enemigos. Tenemos muchos enemigos al otro lado del océano. Y por eso solo tenemos cosas buenas y ninguna mala. Y no puede haber nada incomprensible. Pero donde se forman los convoyes de trenes especiales, alguien ha visto a nuestras autoridades con sus maletas. Junto a un puesto de la milicia me para una anciana y me dice. Cuando vayas por allí, échale un vistazo a mi casa. Es época de recoger la patata, pero los soldados no me dejan. Los han evacuado. Los han engañado, diciéndoles que era para tres días. En caso contrario no se hubieran marchado. El hombre está en el vacío sin nada suyo. La gente se abre paso a sus aldeas a través de los controles militares. Por las sendas de los bosques. Por las ciénagas. Durante la noche. Los persiguen, les dan caza. En coches, en helicópteros. Como con los alemanes comparan los viejos. Como en la guerra. He visto el primer merodeador. Un muchacho joven con dos chaquetas de piel encima. Quería demostrar a la patrulla militar que de este modo se curaba del reuma. Pero cuando le apretaron las tuercas confesó. La primera vez da algo de miedo, pero luego te acostumbras. Te tomas un trago y andando. Es decir, tras vencer el instinto de conservación. Porque en un estado normal esto es imposible. Así es como los nuestros se lanzan a la hazaña. Y de igual modo al delito. Entramos en una casa campesina abandonada. Sobre un mantel blanco hay un icono. Para Dios, comentó alguien. En otra casa la mesa estaba cubierta con un mantel blanco. Para los hombres, dijo alguien. Viajé a mi aldea pasado un año. Los perros se habían asilvestrado. Di con nuestro Rex. Lo llamo y no se acerca. ¿No me había reconocido? ¿O no me quiere reconocer? Estaría ofendido. Durante las primeras semanas y los primeros meses todo el mundo se quedó callado. Nadie decía nada. Sumidos en la postración. Había que marcharse. Pero hasta el último día nada. La mente es incapaz de hacerse cargo de lo que estaba sucediendo. No recuerdo conversaciones serias. Solo chistes. Ahora todas las tiendas están llenas de radioaparatos. Los impotentes se dividen en radioactivos y radiopasivos. Pero luego de pronto desaparecieron hasta los chistes. En el hospital. Se ha muerto el niño y eso que ayer me había invitado a caramelos. En una cola por azúcar. ¿Han visto cuántas setas este año? Están contaminadas. Pareces bobo. ¿Y quién te obliga a comerlas? Las recoges, las secas y las llevas al mercado en Minsk. Te puedes hacer millonario. ¿Se nos puede ayudar? ¿Y cómo? ¿Trasladar a la gente a Australia o a Canadá? Según dicen, de vez en cuando circulan conversaciones de este género en las altas esferas. Para levantar las iglesias se buscaba el lugar consultando literalmente al cielo. Los hombres de iglesia tenían visiones. Se realizaban ceremonias sagradas que precedían a la construcción del templo. En cambio, las centrales nucleares se construían igual que una fábrica o que una granja de cerdos. Se cubría el tejado de asfalto, de betún, y el tejado cuando ardía se derretía. ¿Lo has leído? Cerca de Chernóbil han pescado a un soldado que había desertado. Se había construido un refugio y se ha pasado un año junto al reactor. Se alimentaba con lo que encontraba en las casas abandonadas. Aquí un trozo de tocino, allá un bote de pepinos marinados. Ponía trampas para animales. Huyó porque los abuelos, nota de asterisco, lo tundían a muerte. Nota de asterisco. La vieja práctica de las novatadas y humillaciones en el servicio militar a las que se ven sometidos los nuevos reclutas por parte de los reemplazos anteriores, los abuelos, ha sido en la URSS y es en Rusia de una crueldad difícil de imaginar. Violencia impune de la que este caso es un buen ejemplo. Nota del traductor. Fin de nota. Decidió salvarse huyendo a Chernóbil. Somos fatalistas. No tomamos ninguna iniciativa porque estamos convencidos de que las cosas irán como han de ir. Creemos en el destino y esta es nuestra historia. A cada generación le tocó su guerra. ¡Cuánta sangre! Así como podemos ser de otro modo. Somos fatalistas. Han aparecido los primeros perros lobos, nacidos de lobas y perros huidos al bosque. Son más grandes que los lobos. No se paran delante de los banderines. No temen la luz ni al hombre. No responden a la baba. Grito de los cazadores que imitan a la llamada del lobo. Y también los gatos salvajes se reúnen ya en grupos y ya no tienen miedo del hombre. Se les ha borrado el recuerdo de cómo obedecían y servían al hombre. Se está desdibujando la frontera entre lo real y lo irreal. Ayer mi padre cumplió 80 años. Toda la familia se reunió alrededor de la mesa. Yo lo miraba y pensaba. ¿Cuántos sucesos acumulados en una sola vida? El gulag stalinista, Auschwitz y Chernóbil. Todo esto ha sucedido en el periodo de una sola generación. A él, en cambio, le gusta ir a pescar, cultivar la huerta. De joven la madre se dolía de su carácter mujeriego. No se le escapaba ni una falda en toda la región. Pero ahora descubro cómo baja la mirada mi padre cada vez que se cruza con una mujer joven y hermosa. De rumores. Cerca de Chernóbil están construyendo campos de concentración en los que encerrarán a los que les ha caído encima la radiación. Allí los tendrán, los estudiarán y los enterrarán. De las aldeas cercanas a la central se llevan a los muertos en autobuses y directos al cementerio. Los entierran a miles en fosas comunes, como durante el bloqueo de Leningrado. Poco antes de la explosión varias personas vieron, al parecer, una extraña luminiscencia sobre la central. Alguien incluso la fotografió. En la película se ha descubierto que era como un cuerpo extraterrestre que levitaba. En Minsk han lavado los trenes y los vagones de mercancías. Van evacuar toda la capital a Siberia. Allá ya se están reparando los barracones que han quedado de los campos de concentración estalinistas. Empezarán por las mujeres y los niños. A los ucranianos ya los están evacuando. Los pescadores cada vez se encuentran con más peces anfibios, que pueden vivir en el agua y en la tierra. Por la tierra andan sobre las aletas como si fueran patas. Se han empezado a pescar lucio sin cabeza ni aletas. Solo les quedaba el tronco. Algo parecido le empezará a pasar a la gente. Los bielorrusos se convertirán en humanoides. No se trató de una avería, sino de un terremoto. Ocurrió algo en la corteza terrestre. Y se produjo una explosión geológica. En esto han intervenido fuerzas geofísicas y cósmicas. Los militares ya lo sabían todo de antemano. Podían haber avisado, pero como todo, lo llevan en el más riguroso secreto. Por culpa de la radiación los animales del bosque están enfermos. Merodean tristes y tienen los ojos mustios. A los cazadores les da miedo y lástima disparar contra ellos. Y los animales han dejado de temer al hombre. Los zorros y los lobos entran en los pueblos y se acercan cariñosos a los niños. La gente de Chernóbil tiene hijos, pero en lugar de sangre, a estos niños les corre un líquido amarillo por las venas. Hay científicos que demuestran que el mono se hizo tan inteligente por haber vivido en un ambiente radiactivo. Los niños que nazcan dentro de tres o cuatro generaciones, todos serán como Einstein. Esto es un experimento cósmico que están realizando con nosotros. Monólogo acerca de la filosofía cartesiana y de cómo te comes un bocadillo contaminado con otra persona para no pasar vergüenza. He vivido entre libros. Durante veinte años he dado clases en la universidad. Soy un científico, un investigador, una persona que se ha buscado en la historia su momento preferido y que vive en él, que se dedica a él plenamente y está sumergido en su espacio. Esto en el ideal. Idealmente, claro. Porque la filosofía en nuestro país era entonces marxista-leninista y los temas que se proponían para las tesis eran el papel del marxismo-leninismo en el desarrollo de la agricultura dedicada a la conquista de las nuevas tierras roturadas, el papel del guía del proletariado mundial en... en pocas palabras, nada que ver con las reflexiones cartesianas. Pero tuve suerte. Mi trabajo científico de final de carrera fue elegido para un concurso en Moscú. Y de allí llamaron y dijeron, dejen en paz al muchacho, que siga escribiendo. Y lo que escribía era un ensayo sobre el filósofo religioso francés Malebranche, que se había dedicado a interpretar la Biblia desde posiciones de una mente racionalista. Me refiero al siglo XVIII, a la época de la Ilustración, de la fe en la razón. Fe en nuestra capacidad para explicar el mundo. Tal como yo lo entiendo ahora, tuve suerte. No fui a caer en la trituradora, en la hormigonera. Fue un milagro. Antes de eso me habían avisado repetidamente. Para un trabajo científico de fin de carrera, Malebranche quizás sea interesante, pero para una tesis doctoral tendrá usted que pensar en otro tema. Una tesis es una cosa seria. En una palabra, nosotros le hemos concedido una beca para la Cátedra de Filosofía Marxista-Leninista y usted resulta que emigra al pasado. Ya me entiende. Pero empezó la perestroika de Gorbachev. Un tiempo que tantos años estuvimos esperando. Lo primero que noté fue que enseguida les empezaron a cambiar las caras a las personas. La gente hasta empezó a andar de otra manera. La vida había corregido incluso algo en la plástica de las personas. Se sonreían más los unos a los otros. Se notaba otra energía en todo. Algo como... Es cierto, algo ha cambiado por completo. Hoy incluso me sorprendo de lo rápido que pasó todo. Y yo también. Yo también me vi expulsado de la vida cartesiana. En lugar de los libros de filosofía me puse a leer los periódicos del día y las revistas. Esperaba con impaciencia cada número de Logonioc, una revista afín a la perestroika. Por la mañana hacíamos cola delante del kiosco de la prensa. Ni antes ni después se leyeron los periódicos como entonces. Nunca se tuvo tanta fe como entonces. Nos caía encima una luz de información. Se publicó el testamento político de Lenin, un documento conservado durante medio siglo en los archivos secretos. Solzhenitsyn y Trasel Shalamov, Buharin, fueron apareciendo en los estantes de las librerías. Hasta no hacía mucho te arrestaban por poseer estos libros. Te echaban unos cuantos años. Liberaron de su exilio al académico Sáharov. Por primera vez mostraban por la televisión las sesiones del soviet supremo de la URSS. Todo el país se pasaba horas delante de las pantallas conteniendo la respiración. Hablábamos y hablábamos. Decíamos en voz alta las cosas que antes no nos atrevíamos a susurrar más que en nuestras cocinas. Cuántas generaciones se han pasado la vida en nuestro país cuchicheando en las cocinas. Lo que se habrá perdido en ellas. Lo que se habrá soñado. Más de 70 años. Toda la historia soviética. Entonces todos iban a los mítines. A las manifestaciones. Se firmaban manifiestos. Se votaba contra algo. Me acuerdo de un historiador que intervino en un programa de la televisión. Trajo al estudio un mapa de los campos estalinistas. Toda Siberia parecía un incendio de banderines rojos. Nos enteramos de la verdad sobre Kuropati. Nota de asterisco. Lugar cerca de Minsk, donde los nazis fusilaron miles de civiles en su mayoría de origen judío. Nota del traductor. Fin de nota. Toda una conmoción. La sociedad se quedó muda. Los Kuropati bielorrusos. Una fosa común del año 37. Allí yacen juntos bielorrusos, rusos, polacos, lituanos. Decenas de miles. Las zanjas de la NKVD, de dos metros de profundidad, donde se enterraban a los muertos en dos y en tres capas. Entonces el lugar se hallaba lejos de Minsk. Pero luego entró a formar parte de la ciudad. Se convirtió en la ciudad. Uno podía llegar allí en tranvía. En los años 50 en aquel terreno se plantó un joven bosque. Los pinos crecieron y los ciudadanos sin sospechar nada organizaban allí sus fiestas de mayo. En invierno paseaban en esquís. Empezaron las excavaciones. El poder, el poder comunista mentía. Intentaba escabullirse. Por la noche la milicia volvía a llenar las tumbas abiertas y durante el día las fosas se volvían a abrir. He visto cuadros documentales, hileras de cráneos a los que se les había limpiado la tierra, y cada uno con un agujero en el cogote. Vivíamos, claro está, con la sensación de que asistíamos a una revolución, a una nueva época. No me he desviado de nuestro tema, no se preocupe. Quería recordar cómo éramos cuando se produjo Chernóbil. Porque la historia quedarán juntos. El desmoronamiento del socialismo y la catástrofe de Chernóbil. Han coincidido. Chernóbil ha acelerado la descomposición de la Unión Soviética. Ha hecho volar por los aires el imperio. Y de mí ha hecho un político. El 4 de mayo, al noveno día del accidente, apareció Gorbachev. Eso fue una cobardía, por supuesto. Aquella gente perdió los papeles. Como en los primeros días de la guerra. En el 41. En los periódicos se condenaba las artimañas del enemigo y la histeria de los occidentales. Se hablaba de las maniobras antisoviéticas y de los rumores provocativos que sembraban entre nosotros nuestros enemigos. Desde el otro lado de la colina. Me acuerdo de mi actitud en aquellos días. Durante largo tiempo no hubo miedo. Casi un mes nos pasamos en compás de espera. De que nos iban a informar de un momento a otro. Bajo la dirección del Partido Comunista, nuestros científicos, nuestros heroicos bomberos y soldados, una vez más han dominado los elementos. Han alcanzado una victoria nunca vista. Han encerrado la llama cósmica en una probeta. El miedo apareció al cabo de un tiempo, no enseguida. No lo dejamos entrar en nuestro fuero interno hasta pasado mucho tiempo. Fue exactamente así. Sí, sí. Tal como lo veo ahora, este miedo no podía fundirse en nuestra conciencia en modo alguno con la idea de la energía atómica para usos pacíficos. No sintonizaba con lo que habíamos estudiado en los manuales escolares y leído en todos los libros. En nuestra imaginación, el cuadro del mundo se nos aparecía del modo siguiente. El átomo de uso militar era el monstruoso hongo en el cielo, como sucedió en Hiroshima y Nagasaki. En un segundo, la gente convertida en ceniza. En cambio, el átomo para la paz se nos presentaba tan inocuo como una bombilla eléctrica. Teníamos una visión infantil del mundo. Vivíamos según el manual. No solo nosotros, sino toda la humanidad se hizo más sabia después de Chernóbil. Se hizo mayor. Adquirió otra edad. De las conversaciones de los primeros días. Está ardiendo la central atómica, pero eso sucede lejos, en Ucrania. He leído en los periódicos que han mandado allí maquinaria militar, el ejército. Venceremos. En Bielorrusia no hay ninguna central nuclear. Podemos estar tranquilos. Mi primer viaje a la zona. Viajaba al lugar y pensaba que todo estaría cubierto de ceniza gris, de hollín negro, como en el cuadro de Ebrilov el último día de Pompeya. En cambio, llegas al lugar y todo se ve tan hermoso. ¡Qué belleza! Los prados llenos de flores, el delicado verdor de los árboles en primavera. Era justamente la época del año que más me gusta. Todo revive, crece y canta. Lo que más me asombró fue la combinación de belleza y miedo. El miedo dejó de aparecer separado de la belleza y la belleza del miedo. El mundo al revés. Tal como lo veo ahora. Al revés. Un desconocido sentimiento de muerte. Llegamos con un grupo. No nos había mandado nadie. Un grupo de diputados bielorrusos de la oposición. ¡Qué tiempos! Ya ve qué tiempos aquellos. El poder comunista cedía posiciones. Se tambaleaba. Pero las autoridades locales nos recibían de mala manera. ¿Tienen ustedes permiso? ¿Qué derecho tienen para soliviantar a la gente? A hacerles preguntas. ¿Quién ha dado la orden? Se remitían a las instrucciones que recibían de arriba. No entregarse al pánico. Esperar órdenes. En el sentido de que ahora ustedes nos asustan y soliviantan a la gente y luego nosotros seremos los que tengamos que hacer cumplir el plan. Los planes de cereales y de carne. No se preocupaban de la salud de las personas, sino de los planes. Los planes republicanos, los soviéticos. Tenían miedo de sus jefes y estos temían a los que estaban por encima de ellos. Y así sucesivamente, subiendo por la pirámide hasta el secretario general. Una persona lo decidía todo. Lo decidía allí en sus alturas celestiales. Así estaba construida la pirámide del poder. Y a su cabeza, el zar. Entonces un zar comunista. Aquí todo está contaminado, explicamos. Todo lo que producís aquí no se podrá emplear como alimento. Sois unos provocadores, replicaban. Basta ya de propaganda enemiga. Vamos a llamar a... informaremos. Y llamaban. E informaban a quien hacía falta. La aldea Malinovka. 59 curios por metro cuadrado. Entramos en la escuela. ¿Cómo va la vida? Estamos todos asustados, por supuesto. Pero nos han tranquilizado. Solo hace falta lavar los tejados, cubrir los pozos con una tela, asfaltar los caminos y a vivir. Aunque es cierto que los gatos no paran de rascarse y a los caballos los mocos les llegan hasta el suelo. La jefa de estudios de la escuela nos invitó a su casa. A comer. Una casa nueva. Hacía dos meses que habían celebrado la inauguración de la casa. La entrada. Según costumbre bielorrusa, hay que señalar la entrada en una nueva casa. Junto a la casa, un cobertizo sólido, una bodega. Lo que en otro tiempo se llamaba la hacienda de un kulak, de un campesino rico. A gente así la mandaban a Siberia. Una casa que daba gusto ver. Envidia daba. Pero pronto habrán de marcharse de aquí. Ni hablar. Con todo el trabajo que le hemos dedicado a esta casa. Mire el dosímetro. ¿Con qué derecho vienen por aquí? Científicos del... A ver si dejan a la gente en paz. El amo de la casa dio media vuelta y se marchó al prado con su caballo. Sin siquiera despedirse. La aldea Chiudiani. Ciento cincuenta curios por metro cuadrado. Las mujeres trabajando en sus huertos. Los niños correteando por las calles. Al final de la aldea unos hombres limpian los troncos para una casa nueva. Paramos junto a ellos el coche. Nos rodean. Nos piden un pitillo. ¿Cómo van las cosas por la capital? ¿Hay vodka? Por aquí lo hay cuando quieren. Menos mal que destilamos el nuestro. Gorbachev, como no bebe, a nosotros tampoco nos deja. Vaya, con qué diputados. Lo del tabaco aquí lo tenemos fatal. Pero amigos, intentamos explicarles. Si pronto tendréis que marcharos de aquí. Mirad el dosímetro. Mirad bien. La radiación en este lugar, aquí donde ahora estamos, es cien veces superior a la normal. Te estás pasando. Vaya, vaya. Mucha falta nos hace tu dosímetro. Tú ahora te largas y nosotros en cambio nos quedamos. Métete donde te quepa tu dosímetro. He visto varias veces el filme sobre el hundimiento del Titanic. La película me recordaba lo que yo mismo vi. Lo sucedido ante mis ojos. Yo viví los primeros días de Chernóbil. Y todo pasó como en el Titanic. El comportamiento de la gente era absolutamente igual. La misma psicología. Yo reconocía. Incluso comparaba. Ya estaba perforado el casco del buque. Una enorme vía de agua inunda las bodegas inferiores. Tumba toneles, cajones. El agua corre. Se abre paso entre los obstáculos. En cambio arriba siguen las lámparas encendidas. Suena la música. Sirven champán. Prosiguen las disputas familiares. Se inician nuevas historias de amor. Abajo, en cambio, el agua se lleva todo por delante. Avanza por las escaleras. Penetra en los camarotes. Las lámparas encendidas. Suena la música. Sirven champán. Nuestra mentalidad. Este es un tema aparte. En primer lugar, nosotros ponemos los sentimientos. Esto le da gran vuelo, una gran altura a nuestra vida, pero al mismo tiempo es fatal. En cambio, la opción racional siempre es para nosotros negativa. Nosotros comprobamos nuestros actos con el corazón y no con la razón. En una aldea entras a una casa y ya eres bienvenido. Eres motivo de alegría. Te comprenden. Y menean desconsoladamente la cabeza. Lástima no tener pescado fresco. No tengo nada que ofrecerle. O, ¿quiere usted un poco de leche? Ahora mismo le lleno una taza. Y no te sueltan. Te llaman desde sus casas. A algunos les daba miedo. Yo, en cambio, aceptaba la invitación. Entraba en sus casas. Me sentaba a la mesa. Me comía un bocadillo contaminado, porque todo lo comían. Me tomaba una copa a su salud. Hasta experimentaba un sentimiento de orgullo de, miren ustedes cómo soy. Yo puedo hacerlo. Soy capaz de ello. Sí, sí. Yo me decía, como no estoy en condiciones de cambiar nada en la vida de esta persona, entonces todo lo que puedo hacer es comerme con él este bocadillo contaminado, para al menos no sentir vergüenza. Compartir su suerte. Esta es nuestra actitud hacia nuestra propia vida. Tengo mujer y dos hijos y me siento responsable de lo que les pase. Llevo el dosímetro en el bolsillo. Tal como lo entiendo ahora, es nuestro mundo. Somos nosotros. Hace diez años me sentía orgulloso de ser así. Ahora me da vergüenza de ser como soy. Pero de todos modos me sentaré a la mesa y me comeré aquel maldito bocadillo. Pensaba que... me paraba a pensar en qué clase de gente éramos. Y este maldito bocadillo no se me iba de la cabeza. Hay que comerlo con el corazón y no con la razón. Alguien ha escrito que en el siglo XX, y ahora ya en el siglo XXI, vivimos tal como nos ha enseñado a hacerlo la literatura del XIX. Dios santo, a menudo me asaltan las dudas. Lo he discutido con mucha gente. ¿Pero quiénes somos? ¿Quiénes? Tuve una conversación interesante con la mujer, hoy a viuda, de un piloto de helicóptero fallecido. Una mujer inteligente. Nos pasamos largo rato charlando. Ella también quería comprender. Comprender y hallar un sentido a la muerte de su marido. Resignarse a ella. Y no pudo. He leído muchas veces en los periódicos cómo trabajaban los pilotos de helicóptero sobre el reactor. Primero lanzaban las planchas de plomo, pero éstas desaparecían sin dejar huella en el agujero. Entonces alguien recordó que el plomo a la temperatura de 700 grados se convierte en vapor, y allí la temperatura ascendía hasta los 2000 grados. Después de esto, volaron hacia abajo sacos de dolomía y arena. En lo alto era de noche por la nube de polvo que se levantaba. Reinaba la oscuridad. Columnas de polvo. Para dar en el banco, los pilotos abrían las ventanillas de las cabinas y apuntaban abajo. ¿Con qué inclinación entrar? Izquierda a derecha, arriba abajo. Las dosis eran de locura. Recuerdo los títulos de los artículos en los periódicos. Héroes del cielo, halcones de Chernóbil. Pues bien, esta mujer. Esta mujer me confesó sus dudas. Ahora escriben que mi marido ha sido un héroe. Y es verdad, es un héroe. ¿Pero qué es un héroe? Yo sé que mi marido ha sido un oficial honesto y eficiente, disciplinado. Y al regresar de Chernóbil, al cabo de unos meses se enfermó. En el Kremlin le entregaron una medalla. Allí se encontró con sus compañeros y vio que también ellos estaban enfermos. Pero se sintieron contentos por el encuentro. Regresó a casa feliz, con la medalla. Y yo le pregunté, ¿pero podías haber tenido menos secuelas y haber conservado la salud? Seguramente habría podido, si hubiera pensado más, me contestó. Habría necesitado un buen traje de protección, unas gafas especiales y una máscara. Pero no dispusimos ni de lo uno, ni de lo otro, ni de lo tercero. Aunque tampoco nosotros respetábamos las normas de seguridad personal. No pensábamos. Todos entonces pensábamos poco. Qué lástima que entonces nos paráramos tan poco a pensar. Yo estoy de acuerdo con ella. Desde el punto de vista de nuestra cultura, pensar en uno mismo es una muestra de egoísmo. Algo propio de los pobres de espíritu. Siempre encuentras algo que está por encima de ti. De tu vida. Corría el año 89. Era el 26 de abril. El tercer aniversario. Habían pasado tres años desde la catástrofe. Evacuaron a la gente de la zona de los 30 kilómetros, pero más de dos millones de bielorrusos vivían como antes en lugares contaminados. Y se olvidaron de ellos. La oposición bielorrusa organizó para este día una manifestación. Y las autoridades, a modo de respuesta, declararon ese día jornada de trabajo voluntario. Llenaron la ciudad de banderas rojas, instalaron en las calles tenderetes móviles con productos entonces deficitarios. Salchichas ahumadas, bombones de chocolate, botes de café soluble. Por todas partes se veían coches de policía. También trabajaban los muchachos vestidos de civiles, haciendo fotografías. Pero un síntoma nuevo. Nadie les prestaba la menor atención. Ya no se los temía como antes. La gente empezó a reunirse junto al parque Cheliuskinsi. Llegaba más y más gente. Hacia las diez ya eran veinte mil o treinta mil. Son cifras de los informes policiales que luego se dieron por televisión. Y a cada minuto la multitud crecía. Ni nosotros nos esperábamos ese éxito. Todos estaban animados. ¿Quién podía resistirse a esta marea humana? A las diez en punto, tal como lo habíamos planeado, la columna avanzó por la avenida Lenin, hacia el centro de la ciudad, donde debía celebrarse el mitin. Durante todo el camino se nos fueron uniendo nuevos grupos. Estos esperaban a la columna en las calles paralelas y en los callejones. En los portales. Corrió el rumor. La policía y las patrullas militares habían bloqueado las entradas de la ciudad. Detenían los autobuses y los coches con manifestantes llegados de otros lugares. Les hacían dar la vuelta. Pero nadie se dejó llevar por el pánico. La gente abandonaba los vehículos y se dirigía a pie hacia nosotros. Dieron esta noticia por el megáfono. Y un poderoso hurra recorrió la columna. Los balcones estaban llenos de gente. Todo el mundo estaba muy animado. Los balcones repletos de gente que abría las ventanas de par en par y se encaramaba a los ventanales. Los manifestantes saludaban. Levantaban pancartas, banderines infantiles. Entonces descubrí que, y todos lo comentaron, que la policía había desaparecido, al igual que los muchachos de civil con sus cámaras fotográficas. Tal como lo entiendo hoy, se les dio la orden de retirarse a los patios interiores, de recogerse en los vehículos. Las autoridades se escondieron, esperando. Se asustaron. La gente avanzaba y lloraba, agarrados de las manos. Lloraba porque vencía su miedo. Se liberaba de su miedo. Empezó el mitin y, aunque dedicamos y discutimos largo tiempo para preparar las listas de las intervenciones, nadie se acordó de la lista. En una tribuna preparada a toda prisa se acercaban y, sin papel alguno, hablaban gentes sencillas llegadas de las tierras de Chernóbil. Se formó una cola. Oíamos a los testigos de la catástrofe. Escuchábamos sus declaraciones. De las personas conocidas sólo intervino el académico Belichoff, uno de los exdirigentes del cuartel general dedicado a liquidar la avería. Pero, a diferencia de otras, apenas recuerdo su intervención. Como la de una madre con dos hijos, una niña y un niño. La mujer subió con ellos a la tribuna. Mis hijos hace tiempo que no ríen, que no juegan, que no corren por el patio. No tienen fuerzas. Son como unos viejecitos. O la de una mujer liquidadora. Cuando se recogió las mangas y enseñó a la multitud sus brazos, todos vieron sus llagas. He lavado las ropas de nuestros hombres que trabajaban junto al reactor, contaba la mujer. Lavábamos más que nada a mano, porque nos trajeron pocas lavadoras y éstas se estropearon por la sobrecarga. O un joven médico. El hombre empezó leyendo el juramento hipocrático. Nos contó cómo todos los datos de los pacientes se guardaron con el sello de secreto y ultra secreto. Cómo la medicina y la ciencia se sometían al dictado de la política. Aquello era el tribunal de Chernóbil. Lo reconozco, no lo voy a ocultar. Aquel fue el día más grande de mi vida. Fuimos felices. Lo reconozco. Al día siguiente, a los organizadores de la manifestación nos llamaron a declarar a la policía y nos juzgaron, acusándonos de ser los responsables de que una multitud de miles de personas hubiera cortado la avenida y entorpecido la circulación del transporte público. De haber lanzado consignas no permitidas. A cada uno nos impusieron quince días de arresto. Nos aplicaron el artículo de gamberrismo. Tanto el juez que dictó la sentencia como los policías que nos acompañaron al lugar de detención se sentían avergonzados. Todos sentían vergüenza. Nosotros, en cambio, reíamos. Sí, sí, porque éramos felices. Entonces se nos planteó la cuestión. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer a partir de ahora? En una de las aldeas de Chernóbil, una mujer que nos vio, al enterarse de que éramos de Minsk, cayó de rodillas ante nosotros. Salvad a mi hijo, lleváoslo con vosotros. Nuestros médicos no pueden descubrir qué le pasa. El pobre se ahoga, se pone azul, se me muere. Calla. Llegué al hospital. Un niño de siete años. Cáncer de tiroides. Quise distraerlo con bromas. El chico se giró cara a la pared. Sobre todo no me diga que no me moriré. Porque sé que me voy a morir. En la academia de ciencias, creo que fue allí, me enseñaron la radiografía de unos pulmones abrasados por partículas calientes. Los pulmones parecían un cielo estrellado. Las partículas calientes son como unos granos microscópicos que se produjeron cuando se arrojó plomo y arena en el reactor incendiado. Los átomos del plomo, de la arena y del grafito se fundían y con el impacto se elevaban hacia el cielo. Estas partículas volaron a grandes distancias, a centenares de kilómetros, y ahora penetran en el organismo humano a través de las vías respiratorias. Quienes caen más a menudo son los tractoristas y los choferes, es decir, aquellos que harán el campo o viajan por los caminos sin asfaltar. Cualquier órgano en que estas partículas se instalan se ilumina en las radiografías. Centenares de agujeritos, como en un fino cedazo. La persona muere, se quema. Pero si el hombre es mortal, las partículas calientes no. Ellas son inmortales. Un hombre muere y en mil años se convierte en polvo, mientras que las partículas calientes seguirán viviendo y este polvo seguirá siendo capaz de matar una y otra vez. Calla. Regresaba de mis viajes. Me sentía lleno de impresiones y contaba. Mi mujer, que es lingüista de formación, antes nunca se había interesado por la política, como tampoco por el deporte. Pero entonces no paraba de hacerme las mismas preguntas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacer a partir de ahora? Nos pusimos manos a la obra. Iniciamos una labor que desde el punto de vista de la sensatez era imposible de realizar. Un hombre es capaz de tomar una decisión de este tipo solo en momentos de conmoción, en momentos de la más completa liberación interior. Y entonces era un tiempo así. La época de Gorbachev. Un tiempo de esperanzas, de fe. Decidimos salvar a los niños. Descubrir al mundo en qué situación de peligro viven los niños bielorrusos. Pedir ayuda. Gritar. Hacer sonar las campanas. El poder calla. Ha traicionado a su pueblo, pero nosotros no vamos a callar. Y rápidamente, muy rápidamente, se reunió un grupo de fieles ayudantes y correligionarios. Nuestra contraseña era ¿qué lees? A Solzhenitsyn, a Platonov. Ven con nosotros. Trabajábamos doce horas al día. Debíamos darle un nombre a nuestra organización. Barajamos decenas de nombres y nos decidimos por el más sencillo. Fundación para los niños de Chernóbil. Hoy ya no hay modo de explicar, de imaginar nuestras dudas, nuestras discusiones, nuestros temores. Hoy son incontables las fundaciones como la nuestra. Pero entonces nosotros fuimos los primeros en empezar. La primera iniciativa social, no sancionada por nadie desde arriba. La reacción de todos los funcionarios fue la misma. ¿Una fundación? ¿Qué fundación? Para esto contamos con el Ministerio de Sanidad. Tal como lo entiendo hoy, Chernóbil nos liberaba, nos enseñaba a ser libres. Tengo ante mis ojos… Se ríe. Siempre tengo ante mis ojos los primeros camiones frigoríficos con ayuda humanitaria que entraron en el patio de nuestra casa, mandados a nuestra dirección de correos. Miraba los camiones desde la ventana de mi casa y no sabía qué hacer. ¿Cómo descargar todo esto? ¿Dónde guardarlo? Recuerdo bien que los camiones venían de Moldavia, con entre diecisiete y veinte toneladas de zumo de fruta y alimentos infantiles. Ya entonces se había filtrado el rumor de que para expulsar la radiación había que comer más fruta. Llamé a todos mis amigos. Unos estaban en la dacha y otros en el trabajo. De modo que nos pusimos a descargar mi mujer y yo. Pero poco a poco, uno tras otro, fueron saliendo de nuestro bloque los vecinos, quierase o no, eran nueve pisos, y los transeúntes se detenían. ¿Qué son estos camiones? Es ayuda para los niños de Chernóbil. La gente dejaba lo que hacía y se ponía a ayudar. Al llegar la noche acabamos de descargar los camiones. Guardamos como pudimos la carga en sótanos y garajes. Hablamos con alguna escuela. Luego nos reíamos de nosotros mismos. Pero cuando llevamos esta ayuda a las zonas contaminadas, cuando la empezamos a distribuir, por lo general la gente se reunía en la escuela o en la casa de cultura. En el distrito Obekowski, ahora me ha venido a la memoria un caso. Una familia joven recibieron como todos un bote de comida infantil y unos zumos. Y el hombre se sentó y se puso a llorar. Esos botes y esos zumos no podían salvar a sus niños. Podía olvidarse de esto. Era una miseria. Pero el hombre lloraba porque no se habían olvidado de ellos. Alguien se acordaba de ellos y eso quiere decir que aún había una esperanza. Respondió todo el mundo. Aceptaron acoger y tratar a nuestros niños en Italia, Francia, Alemania. La compañía aérea Lufthansa los trasladó a Alemania por su cuenta. Se hizo un concurso entre los pilotos alemanes y tardaron mucho en escogerlos. Eligieron a los mejores. Cuando los chicos se dirigían a los aviones saltaba la vista que estaban muy pálidos y muy callados. Hubo sus anécdotas. Se ríe. El padre de unos niños irrumpió en mi despacho y me exigió que le devolviera los documentos del chaval. Allí a nuestros hijos les van a sacar la sangre. Van a hacer experimentos con ellos. Está claro que el recuerdo de la terrible guerra aún no se ha borrado. El pueblo recuerda. Pero aquí hay además otra cosa. Durante mucho tiempo hemos vivido tras una alambrada en el campo socialista y teníamos miedo del otro mundo. No lo conocíamos. Además las madres y padres de Chernóbil. Esto es otro tema. Es la continuación de nuestra conversación sobre nuestra mentalidad. Sobre la mentalidad soviética. La Unión Soviética cayó. Se derrumpó. Pero muchos siguieron esperando ayuda durante mucho tiempo de un gran y poderoso país que había dejado de existir. Mi diagnóstico es, ¿quiere oírlo? Una mezcla de prisión y jardín de infancia. Esto es el socialismo. El socialismo soviético. El hombre entregaba al Estado el alma, la conciencia, el corazón y a cambio recibía una ración. La ración de Chernóbil. La gente, en cambio, ya se había acostumbrado a esperar y a quejarse. Yo soy de Chernóbil. A mí me corresponde porque yo soy de Chernóbil. Tal como ahora lo entiendo, Chernóbil es un gran experimento también para nuestro espíritu, para nuestra cultura. Durante el primer año mandamos al extranjero a 5.000 niños. El segundo ya fueron 10.000 y el tercero 15.000. ¿Ha hablado usted sobre Chernóbil con los niños? No con los mayores, sino con los niños. A veces razonan de forma inesperada. Un ejemplo. Una niña me había contado cómo mandaron a su clase, en el otoño del 86, al campo a recoger remolacha y zanahoria. Por todas partes se encontraban ratones muertos. Y ellos se reían. Primero se morirán los ratones, los escarabajos, las lombrices y luego empezarán a morir las liebres, los lobos y después nosotros. Los hombres morirán los últimos. Y luego seguían fantaseando sobre cómo sería el mundo sin animales ni aves, sin ratones. Durante cierto tiempo quedarán solo los hombres, sin nadie más. Incluso las moscas dejarán de volar. Aquellos niños tenían entre 12 y 15 años. Y así es como se imaginaban el futuro. Otra conversación con una niña. La chica viajó a un campamento de pioneros y allí hizo amistad con un chico. Era un niño tan bueno, recordaba. Nos pasábamos todo el tiempo juntos. Pero luego sus amigos le dijeron al chico que ella era de Chernóbil y el muchacho ya no se acercó nunca más a ella. Con esta chica incluso mantuve correspondencia. Ahora cuando pienso en mi futuro, escribía la muchacha, sueño con acabar la escuela y marcharme a alguna parte lejos, lejos, donde nadie sepa de dónde soy. Allí alguien me querrá y yo lo olvidaré todo. Apunte, apunte. Sí, sí. Todo se borrará de la memoria. Desaparecerá. Lástima de no haberlo apuntado todo. Otra historia. Llegamos a una aldea contaminada. Junto a la escuela unos niños juegan a la pelota. La pelota rueda hasta un parterre con flores. Los niños lo rodean, andan a su alrededor, pero tienen miedo de alcanzar la pelota. Primero ni siquiera comprendí lo que pasaba. Teóricamente lo sabía, pero yo no vivo aquí y no estoy constantemente alerta. Yo he llegado del mundo normal. Así que di un paso hacia el parterre y los críos de pronto se pusieron a gritar «¡No lo haga! ¡No se puede! ¡Señor, no vaya!». En tres años, pues eso ocurría en el 89, los niños se habían acostumbrado a la idea de que no se puede sentarse en la hierba. No se pueden coger flores. No se puede subir a un árbol. Cuando los llevábamos al extranjero y les decíamos «Corred al bosque, id al río, bañaos, tomad el sol». Había que ver con qué inseguridad entraban en el agua. Cómo acariciaban la hierba. Pero luego, luego cuánta felicidad mostraban. Podían zambullirse de nuevo en el agua, tumbarse en la arena, se pasaban el día llevando consigo ramos de flores, trenzando diademas con las flores del campo. «¿En qué estoy pensando? En que, tal como hoy lo entiendo, sí, podemos sacarlos del país y llevarlos a curar. Pero ¿cómo les devolveremos el mundo de antes? ¿Cómo devolverles el pasado?» ¿Y el futuro? Se nos plantea una pregunta. Tenemos que responder a una pregunta. ¿Quiénes somos? Sin esto no cambiará nada. ¿Qué es para nosotros la vida? ¿Y qué es para nosotros la libertad? La libertad, solo sabemos soñar con ella. Pudimos ser libres, pero no lo hemos conseguido. Una vez más no lo hemos logrado. Hemos construido durante 70 años el comunismo y ahora construimos el capitalismo. Antes rezábamos a Marx y ahora al dólar. Nos hemos perdido en la historia. Cuando uno se para a pensar en Chernóbil, regresa aquí, a este punto. ¿Quiénes somos? ¿Qué hemos entendido de nosotros mismos? ¿De nuestro mundo? En nuestros museos militares, que son más numerosos que los de arte, se guardan viejos fusiles, bayonetas, granadas, y en sus patios vemos los tanques y los lanzaminas. A los escolares los llevan allí de excursión y les muestran. Esto es la guerra. La guerra es así. En cambio ahora ya es distinta. El 26 de abril de 1986 sufrimos otra guerra más. Y esta no ha acabado. ¿Y nosotros? ¿Quiénes somos? Gennady Brushevoy. Diputado del Parlamento de Bielorrusia. Presidente de la Fundación para los Niños de Chernóbil. Monólogo acerca de que hace mucho que bajamos del árbol y no inventamos nada para que éste se convirtiera enseguida en una rueda. Siéntese, acérquese más. Pero le seré sincera, no me gustan los periodistas, aunque ellos tampoco son amables conmigo. ¿Y eso por qué? ¿No está enterada? ¿No han tenido tiempo aún de avisarla? Entonces entiendo por qué está usted aquí, en mi despacho. Soy una figura odiosa. Así me califican sus colegas los periodistas. Todos gritan a mi alrededor. En esta tierra no se puede vivir. Y yo les contesto que sí se puede. Hay que aprender a vivir en ella. Hay que tener el valor de hacerlo. Cerremos los territorios contaminados. Rodeémoslos de alambres de espino. Un tercio del país. Cerrémoslos y vayámonos de allí. Aún tenemos mucha tierra. Pues no. Por un lado nuestra civilización es antibiológica. El hombre es el peor enemigo de la naturaleza. Y por otro es un creador. Transforma el mundo. Crea, por ejemplo, la Torre Eiffel o las naves cósmicas. Lo único es que el progreso exige víctimas y cuanto más lejos vayamos, más serán las víctimas. Y no en menor medida que en la guerra, como hemos visto. La contaminación del aire, el envenenamiento de la tierra, los agujeros de la capa de ozono. El clima de la tierra está cambiando y nos hemos horrorizado. Pero el saber como tal no puede tener la culpa ni ser un crimen. Chernóbil. ¿Quién tiene la culpa? ¿El reactor o el hombre? Sin duda el hombre. Él no lo hizo funcionar como es debido. Se cometieron monstruosos errores. Una suma de errores. Pero no vamos a ahondar en la parte técnica. Aunque esto es un hecho. Han trabajado centenares de comisiones y expertos. Se trata de la mayor catástrofe de origen técnico en la historia de la humanidad. Nuestras pérdidas son fantásticas. Las pérdidas materiales aún no hay modo alguno de calcularlas. Pero ¿y las no materiales? Chernóbil ha sido un golpe para nuestra imaginación y lo ha sido también para nuestro futuro. Nos hemos asustado de nuestro futuro. Entonces no debíamos de haber bajado del árbol. Hubiéramos debido inventarnos algo para que el árbol se convirtiera enseguida en una rueda. Por el número de víctimas que provoca lo que ocupa el primer lugar en el mundo no es la catástrofe de Chernóbil, sino el automóvil. ¿Por qué nadie prohíbe la producción de automóviles? ¿Es más seguro viajar en bicicleta o en burro? ¿O en carro? Aquí callan. Callan mis oponentes. Me acusan. Me preguntan ¿y cómo ve usted que aquí los niños tomen leche radiactiva? ¿O que coman vallas radiactivas? Pues lo veo mal. Muy mal. Pero también creo que estos niños tienen padres y que tenemos un gobierno que debe pensar en eso. Estoy en contra de... Estoy en contra de que una gente que no conoce o que se ha olvidado de la tabla de Mendeleev nos enseñe cómo vivir. De que nos asusten. De todos modos nuestro pueblo siempre ha vivido atemorizado. La revolución, la guerra, este vampiro sanguinario, este demonio, Stalin y ahora Chernóbil. Y luego nos asombramos de por qué nuestra gente es así. ¿Por qué no son libres? ¿Por qué temen a la libertad? Están mal acostumbrados a vivir bajo el poder del zar, del padre zar. Este puede llamarse secretario general o presidente, ¿qué más da? Pero yo no soy un político, sino un científico. Me he pasado la vida pensando en la tierra, estudiando la tierra. La tierra es una materia tan misteriosa como la sangre. Se siempre hay un enigma que descubrir. No nos hemos dividido entre aquellos que están a favor de vivir aquí y los que no lo están, sino entre científicos y no científicos. Si a usted le sobreviene un ataque de apendicitis y hay que operarlo, ¿a quién se dirigirá? A un cirujano, claro está, y no a un entusiasta líder social. Seguirá los consejos de un especialista. Yo no soy político, pero pienso, ¿qué es lo que tiene Bielorrusia, aparte de tierra, agua y bosques? ¿Tiene mucho petróleo? ¿Diamantes? No tiene nada de esto, y por lo mismo debemos cuidar lo que tenemos. ¿Restablecerlo? Sí, claro está, nos compadecen. Mucha gente en el mundo desea ayudarnos, pero no vamos a vivir toda la vida de las limosnas de Occidente. A cuenta del bolsillo ajeno. Todo el que ha querido se ha marchado. Se han querido tan solo aquellos que quieren vivir y no morir después de Chernóbil. Esta es su patria. ¿Qué es lo que propone? ¿Cómo puede el hombre vivir aquí? El hombre se cura, también la tierra se cura. Hay que trabajar, pensar, superar los obstáculos, aunque sea poco a poco. Ir hacia adelante. En cambio nosotros, ¿qué ocurre? Dada nuestra monstruosa pereza eslava, estamos dispuestos a creer antes en un milagro que en que somos capaces de crear algo con nuestras propias manos. Observe la naturaleza. Hay que aprender de ella. La naturaleza trabaja, se autodepura, nos ayuda, se comporta con más sensatez que el hombre. La naturaleza aspira a recuperar el equilibrio primitivo. Aspira a la eternidad. Me llaman para que vaya al comité ejecutivo. Es algo inusual. Compréndanos, Slava Konstantinovna, no sabemos a quién creer. Decenas de científicos nos dicen una cosa y usted otra. ¿Ha oído usted algo de la conocida maga Parasca? Hemos decidido invitarla a usted porque ella nos ha prometido rebajar las radiaciones gamma durante este verano. Usted se ríe. No obstante, ha hablado conmigo gente muy seria. Y esta Parasca ya ha firmado varios contratos con algunas empresas. Se le ha pagado una importante suma de dinero. Esta afición, esta ofuscación ya la habíamos vivido. Esta histeria generalizada, ¿se acuerda? Miles de personas, millones veían la televisión. Y unos brujos que se atribuían a sí mismos unos poderes ultrasensoriales, Chumac y luego Kaspirovsky, cargaban el agua. Mis colegas, todos con títulos científicos llenaban botes de tres litros con agua y los colocaban delante de la pantalla del televisor. Bebían este agua, se lavaban con ella, porque creían que curaba. Estos brujos actuaban en estadios donde se reunían tal cantidad de personas que ni a la Pugachova podía haber soñado con algo parecido. La gente iba allí a pie, en coche y a rastras. Con una fe increíble. Nos curaremos de todas nuestras enfermedades gracias a la varita mágica. ¿Y qué? Era lo más parecido a un nuevo proyecto bolchevique. El público lleno de entusiasmo. Las cabezas llenas de una nueva utopía. Bueno, pensé, ahora serán los brujos los que nos salvarán de Chernóbil. Y me hace la pregunta, ¿cuál es su opinión? Es verdad que todos somos incrédulos, pero ya ve lo que dicen. Y lo que escriben los periódicos. ¿Y si le organizamos un encuentro con Parasca? Me encontré con ella. ¿De dónde había salido no lo sé? Seguramente de Ucrania. Pero llevaba ya dos años viajando por todas partes. Bajando y bajando el nivel de radiación. ¿Qué se propone hacer? Le pregunté. Es que tengo unas fuerzas interiores y noto que puedo rebajar el nivel de radiación. ¿Y qué necesita para esto? Necesito un helicóptero. Y allí es cuando me puse furiosa. Tanto contra Parasca como contra nuestros burócratas, que con la boca abierta se creían las mentiras de esta mujer. El helicóptero puede esperar, le dije. Ahora traeremos un poco de tierra contaminada y la echaremos en el suelo, aunque sea a medio metro. Y a ver, y a ver si le baja a usted la radiación. Y así hicimos. Trajimos tierra. Y ella al principio primero susurraba, escupía, expulsaba con las manos no sé qué espíritus. ¿Y qué pasó? Pues nada. Ningún resultado. Ahora Parasca está encerrada en alguna cárcel de Ucrania, por estafa. Otra bruja nos prometió acelerar la desintegración del estroncio y el cesio en cien hectáreas. ¿De dónde salían estos personajes? Creo que los engendraba nuestro deseo de un milagro. Nuestra esperanza. Sus fotografías, sus entrevistas. Porque alguien les destinaba columnas enteras en los periódicos. Les cedía las horas de máxima audiencia en la televisión. Si la fe en la razón abandona al hombre, en su alma se instala el miedo, como ocurre con los salvajes. Y aparecen los monstruos. Respecto a esto, mis oponentes callan. Callan. Solo recuerdo a un alto dirigente que me llamó para rogarme. ¿Qué le parece si vengo a verla al instituto y usted me explica qué es eso de un curio? ¿Qué es un micro-roengen? ¿Cómo este micro-roengen se convierte en un impulso? Porque cuando viajo por los pueblos me preguntan y paso por idiota. ¿Cómo un escolar? Solo hubo uno así. Alexei Alexeyevich Shachnov. Apunta este nombre. En cambio, la mayoría de los dirigentes no quería saber nada. Nada de física ni de matemáticas. Todos ellos habían acabado la escuela superior del partido, pero allí solo les enseñaban una asignatura. El marxismo. Cómo animar e inspirar a las masas. El pensamiento de los comisarios. Pensamiento que no había cambiado desde los tiempos de la caballería roja. Me acuerdo de la frase de Budioni, el militar preferido de Stalin. A mí me da igual a quién matar. A mí lo que me gusta es arrear sablazos. En cuanto a las recomendaciones, ¿cómo hemos de vivir en esta tierra? Me temo que se aburrirá usted con mis palabras, como todos. No hay nada sensacional en ellas. Ningún fuego de artificio. ¿Cuántas veces habré intervenido delante de los periodistas? Les contaba una cosa y al día siguiente leía otra completamente distinta. El lector, según ellos, debía morirse de miedo. Alguno veía en la zona plantaciones de amapolas y campamentos de drogadictos. Y otros un gato con tres colas. Una señal en el cielo el día del accidente. Estos son los programas que ha elaborado nuestro Instituto de Investigación. Se han impreso recomendaciones para los coljoses y para la población. ¿Puedo darle un ejemplar? Haga usted propaganda. Recomendaciones para los coljoses. Lee. ¿Qué proponemos? Aprender a dirigir la radiación como si fuera electricidad, encaminándola a través de cadenas que salvaguarden al hombre. Para eso es necesario reconvertir nuestro tipo de gestión. Correcciones. En lugar de leche y carne, organizar la producción de cultivos técnicos que no lleguen a los alimentos. Por ejemplo, colza. De la colza se puede sacar aceite, incluido el apto para motores. Puede emplearse como combustible en los motores. Se pueden cultivar semillas y esquejes. Las semillas se someten especialmente a radiación en condiciones de laboratorio para que así conserven la pureza de la especie. Para las semillas la radiación es inocua. Esta es una vía. Hay una segunda. Sí, de todos modos, producimos carne. Nosotros no tenemos manera de limpiar el grano ya listo para el consumo. Entonces encontramos una salida. Se lo damos al ganado. Lo hacemos pasar a través de los animales. Lo que se llama azo o desactivación. Antes de ser sacrificados a los terneros de dos o tres meses, los estabulamos, les aportamos piensos limpios y los animales se descontaminan. Creo que con esto basta. No querrá que le dé una conferencia. Hablamos de ideas científicas. Yo hasta lo llamaría filosofía de la supervivencia. Recomendaciones para los particulares. Voy a ver en las aldeas a las abuelas y los abuelos y les leo. Y ellos me responden con el pataleo. Se niegan a escucharme. Quieren seguir viviendo como vivían sus abuelos y bisabuelos, sus antepasados. Quieren beber leche. Cuando la leche no se puede beber. Cómprate una máquina y saca de ella queso fresco o haz mantequilla. Y hay que tirar el suero. Hay que echarlo al suelo. Quieren secar setas. Entonces ponlas a remojo. Échalas en un barreño lleno de agua toda la noche y luego ya ponlas a secar. Aunque lo mejor sería no comerlas. Toda Francia está repleta de champiñones. Y no es en la calle donde los cultivan, sino en invernaderos. ¿Dónde están nuestros invernaderos? Las casas en Bielorrusia son de madera. Los bielorrusos viven desde hace siglos rodeados de bosques. Pues bien, ahora las casas es mejor recubrirlas de ladrillo. Los ladrillos son un buen reflectante. Es decir, dispersan las radiaciones ionizadas. Veinte veces más que la madera. Es necesario enyesar la parcela del huerto cada cinco años. El estroncio y el cesio son muy traidores. Esperan su momento. No está bien abonar con el estiércol de tu propia vaquita. Es mejor comprar abonos minerales. Pero para llevar a cabo sus planes necesitaríamos otro país, otro hombre y otro funcionario. A nuestros mayores sus pensiones apenas les permiten llegar a comprar pan y azúcar. Y usted les recomienda que compren abonos minerales. Que se compren nueva maquinaria. Puedo decirle lo siguiente. Ahora estoy defendiendo la ciencia. Le estoy demostrando que el responsable de lo sucedido en Chernóbil no es la ciencia, sino el hombre. No es el reactor, sino el hombre. En cambio, en cuanto a las cuestiones políticas, no es a mí a quien hay que plantearlas. En eso se equivoca usted de puerta. Mire, vaya, se me había olvidado por completo. Hasta me lo había apuntado en un papel para no olvidarlo. Quisiera contarle algo. ¿Cómo vino a vernos un joven científico de Moscú? Su mayor ilusión había sido participar en el proyecto de Chernóbil. Aura Zuchenko se llamaba. Se trajo consigo a su mujer embarazada en el quinto mes de gestación. Nadie salía de su asombro. ¿Cómo es posible? ¿Para qué hace una cosa así? Mientras los del lugar se largan de aquí y los de afuera vienen. ¿Por qué? Pues porque era un auténtico científico y quería demostrar que en este lugar una persona formada podía vivir. Una persona formada y disciplinada. Justamente las dos cualidades que menos se valoran entre nosotros. A nosotros no nos cuesta nada lanzarnos a pecho descubierto contra un nido de ametralladoras. Lanzarnos con una antorcha. En cambio, aquí lo que se nos dice es que pongamos a remojo las setas, que tiremos la primera agua cuando las patatas echen a hervir, que tomemos regularmente vitaminas, que llevemos a analizar al laboratorio las vallas, que enterremos las cenizas. He estado en Alemania y he visto cómo todos los alemanes separan cuidadosamente en la calle las basuras. En este contenedor se echa el vidrio transparente de las botellas. Aquí el rojo, las tapas de las cajas de leche a un lado, donde va el plástico, y el propio paquete de cartón, donde se tira el papel. Las pilas de la máquina de fotos a otro contenedor diferente, los restos orgánicos a otro. El hombre se esfuerza. No me imagino a nuestro hombre haciendo lo mismo. Que si vidrio transparente, que si vidrio de color, valiente estupidez. Esto es el colmo del aburrimiento y de la humillación. La madre que os... A nuestro hombre lo que le encantaría es cambiar el rumbo de los ríos siberianos o algo parecido. Un poderoso movimiento de brazo, un manotazo colosal. Pero cuando se trata de sobrevivir, de cambiar... Pero este ya no es mi tema, sino el de ustedes. Es una cuestión de cultura, de mentalidad, de toda nuestra vida. Y aquí es donde callan, callan mis oponentes. Se queda pensativa. A veces una tiene ganas de ponerse a soñar. Soñar que en un futuro no lejano cerrarán la central de Chernóbil. La plaza que se forme en su lugar la convertirán en un verde prado. Eslava Konstantinovna Firsakova, doctora en ciencias agrícolas. Monólogo junto a un pozo cegado. Llegué a duras penas a aquella vieja aldea por un camino destrozado por las lluvias primaverales. Por suerte nuestro decrépito coche de policía se paró definitivamente junto a una hacienda rodeada de poderosos arces y encinas. Vine a visitar a María Fedotovna Belichko, cantora y narradora popular muy conocida en la región de Polesie. En el patio de la casa me encontré a sus hijos. Nos presentamos. El mayor, Madvei, era maestro y el menor, Andrei, ingeniero. Intervienen animados en la charla y como descubro por la conversación, todos andan alterados por el inminente traslado. Un invitado llega y en cambio la dueña se ha de ir. Nos llevamos a mamá a la ciudad. Estamos esperando el coche. ¿Qué libro dice que está escribiendo? Sobre Chernóbil. Ahora tiene su interés recordar Chernóbil. Yo estoy al tanto de lo que escriben en los periódicos sobre el tema, aunque libros aún hay pocos. Yo como maestro he de estar enterado, pues nadie nos enseña cómo hablar del tema a los niños. A mí no me preocupa la física. Doy clases de literatura. A mí me preocupan cuestiones como la siguiente. ¿Por qué el académico Legasov, uno de los que dirigió los trabajos de liquidación de la avería, acabó suicidándose? Regresó a casa a Moscú y se pegó un tiro. Y el ingeniero jefe de la central atómica se volvió loco. Que si partículas beta, partículas alfa, que si cesio, que si estroncio. Elementos que se descomponen, se diluyen, se trasladan. Todo esto está muy bien. Pero ¿con el hombre qué pasa? Pues yo estoy a favor del progreso, de la ciencia, porque ninguno de nosotros puede renunciar ya a la bombilla eléctrica. Ahora se han puesto a comerciar con el miedo. Venden miedo a Chernóbil, porque ya no nos queda nada más que vender en el mercado internacional. Esta es nuestra nueva mercancía. Vendemos nuestros sufrimientos. Han evacuado centenares de aldeas, decenas de miles de personas, toda una Atlántida campesina, que se ha diseminado por toda la exunión soviética y que ya no se puede reunir de nuevo. No hay modo de salvarla. Hemos perdido todo un mundo. Un mundo así ya no la habrá nunca más. No se va a repetir. Escuche, escuche a nuestra madre. Una conversación que inesperadamente había comenzado tan seriamente, para mi desgracia, no prosiguió. A esta gente le esperaba una tarea llena de zozobra. Comprendí que abandonaban para siempre su casa natal. Pero en aquel momento apareció la dueña de la casa. Esta me abrazó como si fuera su hija. Y me besó. Hija mía, ya ves, dos inviernos que llevo sola aquí. La gente no venía. En cambio los animales sí. Una vez se me presentó una zorra. Me vio y se extrañó. En invierno el día es largo y la noche dura toda una vida. Con gusto te cantaría y te contaría cuentos. La gente mayor está ya aburrida de la vida y la conversación es su trabajo. En cierta ocasión me vinieron a ver de la ciudad unos estudiantes. Me grabaron en un magnetófono. Esto sucedió hace mucho, antes de Chernóbil. ¿Qué quieres que te cuente? Y eso si tengo tiempo. Hace unos días estuve mirando mi suerte en el agua y vi que me esperaba el camino. Nuestras raíces abandonan su tierra. Aquí vivieron nuestros abuelos y tatarabuelos. En estos bosques se instalaron y se fueron turnando aquí durante siglos. Pero ahora ha llegado un tiempo en que la desdicha nos echa de nuestras tierras. Una desdicha que ni en los cuentos se cuenta y que nadie antes conoció. Te recordaré, hija mía, cómo cuando éramos jóvenes adivinábamos el porvenir. Te recordaré algo bueno, alegre. ¿Cómo empezó aquí nuestra vida? Mi madre y mi padre llevaban alegres acuestas sus 17 años cuando tuvieron que casarse. Llamaron a un casamentero para que les cantara. En verano se adivinaba en el agua y en invierno en el humo. Hacia el lado que se fuera el humo, de esa dirección te vendría el marido. A mí me gustaba adivinar con el agua. En el río. El agua es lo primero que hubo en la tierra. Ella lo sabe todo y te puede descubrir tu futuro. Se llevaban unas velas al río. Se vertía en el agua la acera. Si la vela flotaba es que el amor no estaba lejos. Pero si la vela se hundía, aquel año también te quedabas soltera. De doncella te quedabas. ¿Dónde se escondía tu suerte? ¿Dónde mi dicha? Adivinábamos de muchos modos. Unas tomaban un espejo y se iban al baño, donde se pasaban toda la noche. Y si en el espejo aparecía alguien, había que dejarlo de inmediato sobre la mesa. Porque si no, de allí saldría el diablo. Al diablo le gusta venir a este mundo por la puerta del espejo. Por ella. Adivinábamos en las sombras. Sobre un vaso de agua se quemaba un papel y se miraba la sombra que se formaba en la pared. Si aparece una cruz, es que te espera la muerte. Si la cúpula de una iglesia, una boda. Unos lloran, otros ríen. A cada cual su suerte. Por la noche nos quitábamos el calzado y guardábamos una bota debajo de la almohada. Puede que por la noche venga tu prometido a descalzarte. Tú entonces le miras y te acuerdas de su cara. A mí me vino a ver otro. No mi Andrey. Uno alto y de cara blanca. En cambio mi Andrey no era alto de estatura. Tenía las cejas negras y todo él era risas. ¡Oh, mi querida señora, mi señora querida! Se ríe. Vivimos juntos, el uno con el otro, sesenta añitos. Y tres hijos trajimos al mundo. Cuando nos dejó el abuelo, los hijos le llevaron a descansar. Antes de morir, me besó por vez postrera y me dijo. ¡Oh, mi querida señora, sola te vas a quedar! ¿Qué es lo que sé? Si vives mucho, hasta la vida se te olvida e incluso el amor se te borra. Ya ves, hija mía, alabado sea Dios. Aún de doncella me metía dentro de la almohada un peine. Te soltabas el pelo y a dormir. Y vendrá tu prometido disfrazado en sueños. Te pide agua para beber o para saciar la sed de su caballo. Sembramos amapolas alrededor del pozo. Un círculo hacíamos y al atardecer nos reuníamos y gritábamos al interior del pozo. ¡Suerte! ¡Uh, uh, uh! ¡Suerte! ¡Oh, oh, oh! Y regresaba el eco y cada uno lo entendía a su modo. Aún hoy quisiera ir al pozo para preguntar por mi suerte, aunque poca es la suerte que me queda. Migajas, un granito seco. Y además los soldados han cegado todos nuestros pozos. Los han tapado con tablones. Son pozos muertos, cegados. Solo ha quedado una fuente de hierro junto a la oficina del coljós. Vivía en la aldea una curandera que también te adivinaba la suerte, pero también ella se fue a la ciudad a casa de su hija. Unos sacos, dos sacos de los de patatas se llevó consigo llenos de hierbas medicinales. Alabado sea Dios. ¿Ya ve? Las viejas ollas en las que preparaba sus pócimas, las telas blancas. ¿A quién le harían falta allí en la ciudad? En la ciudad lo que se hace es ver la tele y leer libros. Es a nosotros aquí. Como los pájaros, leíamos las señales en la tierra, en la hierba o en los árboles. Si la tierra se abre mucho tiempo en primavera y no se descongela, puedes esperar sequía en verano. Si la luna brilla a mortecina, oscura, el ganado se pondrá a parir. Si las cigüeñas se retiran pronto, esperad frío. La mujer cuenta y se balancea al ritmo de sus palabras. Tengo unos buenos hijos y unas nueras cariñosas, y los nietos también. ¿Pero con quién te pondrás a hablar en la ciudad? Todos te son extraños. Es un lugar vacío para el corazón. ¿Qué podrás recordar con gente extraña? Me gustaría ir al bosque. Vivíamos de él y allí siempre me encontraba acompañada, como entre la gente. Pero al bosque no te dejan ir. Allí están los guardias vigilando la radiación. Dos años, alabado sea Dios. Dos años se pasaron mis hijos tratando de convencerme. Mamá, vente a la ciudad. Y al fin me han convencido. Al fin. ¡Qué lugares tan buenos los nuestros! Bosques y alrededor. Lagos. Lagos limpios con sus ondinas. La gente anciana contaba que las niñas que mueren pronto se convierten en ondinas. Y les dejan en las ramas ropa, camisas de mujer. Se colgaba en los arbustos y en cuerdas. Y las ondinas salían del agua y corrían entre las cuerdas. ¿Me crees? Hubo un tiempo en que la gente se lo creía todo. Y obedecía. Entonces no había televisión. Aún no la habían inventado. Se ríe. ¿Ya ves? ¡Qué tierra más hermosa la nuestra! Aquí hemos vivido. En cambio los nuestros ya no van a vivir aquí. No. Me gusta este tiempo. El sol se eleva alto por el cielo. Las aves han regresado ya. Estaba ya harta del invierno. Por la noche no hay modo de salir de casa. Los jabalíes triscan por la aldea. Ni que estuvieran en el bosque. Ya he recogido la patata. Quería plantar cebolla. ¿Por qué hay que trabajar? No te vas a quedar sentada cruzada de brazos, esperando que te llegue la muerte. Entonces nunca vendría. Pues en cuanto me acuerdo del duende, porque hace mucho que vive en casa. No sé muy bien por dónde, pero sale del horno. Vestido de negro, con una zamarra negra y con los botones brillantes. No tiene cuerpo, pero se mueve. En un tiempo pensé que era mi hombre que me venía a ver. Ya ve. Pero no. Es el duendecillo. Sola vivo y con nadie puedo hablar. De manera que por la noche me cuento el día que ha quedado atrás. He salido de temprano y el solecito brillaba talmente que lo miraba y me asombraba de la hermosura de este mundo. Me sentía alegre. Tanta dicha había en mi corazón. Ahora, en cambio, ya ve. Hay que partir. Abandonar tu tierra. El domingo de Ramos siempre cortaba unas ramas de sauce. Y como no teníamos santo padre, me iba al río y allí yo misma las bendecía. Una la colocaba en mi puerta. También en casa las ponía y con ellas la adornaba. Las colocaba en las paredes, en las puertas, en el techo. Y mientras las repartía por la casa, salmodeaba. ¡Oh, ramita, salva a mi vaca! Para que el cereal crezca alto y el manzano me dé buenos frutos. Que tenga muchos pollitos y las ocas muchos polluelos. Hay que recorrer así la casa y pronunciar largo rato el encanto. Antes recibíamos la primavera con alegría. Tocábamos, cantábamos. Empezábamos a partir del día en que las mujeres sacaban a las vacas por primera vez al prado. Entonces se tenía que expulsar a las brujas para que estas hechiceras no le echasen mal de ojo a las reses. No las ordeñábamos, porque si no se iban corriendo a casa ordeñadas y asustadas. No lo olvides, porque puede que todo esto regrese de nuevo. Así se dice en los libros santos. Cuando en el pueblo teníamos Pope, éste nos leía los libros sagrados. La vida puede acabar, pero puede empezar desde el principio. Escucha lo que te digo. Son pocos los que lo recuerdan y pocos los que te lo puedan contar. Delante del primer rebaño conviene extender en el suelo un mantel blanco para que el ganado pase por encima de él. Y luego han de pasar por encima las pastoras. Y cuando pasen han de pronunciar las palabras siguientes. Bruja malvada, cómete ahora esta piedra, cómete la tierra. En cambio vosotras vaquitas podéis correr tranquilas por los prados y los charcos. Y no temáis a nadie, ni a las gentes taimadas, ni a las fieras feroces. En primavera no sólo la hierba sale de la tierra. Todo se mueve, también todo lo malo. En el desván se esconde al calor. Del lago se viene a la casa y al llegar la mañana se arrastra por el rocío. Y el hombre se ha de defender. Es bueno enterrar la tierra de un hormiguero delante de la cancela, pero lo más seguro es enterrar junto a la puerta un viejo candado. Y así cerrarles la boca a todas las bichas. La boca y la panza. ¿Y la tierra? A la tierra no le basta con el arado y la grada. También ella necesita protegerse de los espíritus malignos. Para eso hay que recorrer por dos veces tu campo. Ir y decir el conjuro. Siembro, siembro, siembro el grano y espero una buena cosecha. Que los ratones no se me coman el grano. ¿Qué quieres que te recuerde más? La cigüeña también requiere su respeto. Hay que darle las gracias por haber regresado a su viejo nido. Pues esta ave te protege de los incendios y trae nuestras criaturas. Así se llama la cigüeña. Cle, cle, cle. Ven, abecilla. Ven con nosotros. Y los jóvenes recién casados piden por su lado. Cle, cle, cle. Ven, abecilla. Con nosotros, con nosotros. Para que reine entre nosotros el amor y la armonía. Y para que los niños crezcan sanos y suaves, como el sauce. Por Pascua todos pintábamos huevos. Huevos rojos, azules, amarillos. Y si alguien tenía un difunto en casa, pintaba un huevo negro. Un huevo de llanto. Para llorar su tristeza. El rojo es para el amor. El azul para una larga vida. Ya ves, hija. Como te cuento. Vivo y vivo. Tantos años que ya lo sé todo. Lo que vendrá en primavera y lo que pasará en verano. En otoño y en invierno. ¿Pero para qué vivo? Miro el mundo que me rodea y no te diré que no me alegro. Pero, hija mía, oye también esto que te voy a contar. Colocas por Pascua un huevo rojo en el agua. Que se quede allí unos días. Y tú lávate con esa agua y la cara se te pondrá hermosa. Limpia. Si quieres que alguno de los tuyos te venga en sueños, uno de tus difuntos, me refiero, ve a su tumba. Deja rodar un huevo por el suelo y di, mamita mía, ven a verme, que quiero llorar tu suerte. Y le cuentas tus penas, tu vida. Y si tu marido te ofende, ella te aconsejará como es debido. Pero antes de echar a rodar el huevo, manténlo un rato en la mano. Cierra los ojos y piensa. No tengas miedo de las tumbas, que solo asustan cuando se lleva un difunto. Se cierran ventanas y las puertas para que la muerte no entre volando. La muerte siempre va de blanco. Toda de blanco y con una guadaña. Yo no la he visto, pero la gente me lo ha contado. Los que se han encontrado con ella. Pero mejor que no te cruces en su camino. Y se ríe. Ja, ja, ja. Cuando voy a visitar a mis difuntos, llevo dos huevos. Uno rojo y otro negro. Uno con el color del lamento. Me siento junto a mi marido. Allí en la losa está su foto. Un retrato ni de viejo ni de joven. Una buena foto. He venido a verte, André. Charlemos un rato. Le comunico todas las novedades. Y de pronto alguien me llama. Y me llega de allí una voz. ¡Oh, mi querida señora! Después de visitar a André y me voy a ver a mi hijita, que murió a los cuarenta años. Fue el cáncer que se le metió dentro. Y a pesar de los muchos lugares a donde la llevamos, nada le fue de ayuda. Y se fue a descansar tan joven como era. Y guapa. De todo se va al otro mundo. Tanto gente vieja como gente joven. Gente guapa y gente fea. Y hasta criaturas pequeñas. ¿Pero quién les llama? ¿Qué podrán contar de este mundo en el otro? No lo comprendo. Aunque tampoco la gente sabia lo entiende. Los profesores de la ciudad, por ejemplo. Puede que el padre de la iglesia. Cuando lo encuentre, se lo pregunto. Ya ves. Y con mi hijita hablo de esta manera. Hijita mía, preciosa mía, ¿con qué pajarillos vendrás volando desde tierras lejanas? ¿Con los ruiseñores o con los cuclillos? ¿De qué lado he de esperarte? Así le canto y espero. Por si de pronto se presenta. O por si me manda alguna señal. Pero no hay que quedarse junto a las tumbas hasta la noche. A las cinco después de comer hay que marcharse. El sol aún debe estar bien alto. Pues cuando empieza a bajar, a rodar cuesta abajo, cuesta abajo, hay que despedirse. Pues los difuntos quieren quedarse a solas como nosotros. De igual modo. Los muertos llevan su vida como nosotros. No lo sé, pero me lo imagino. Así lo creo. Porque si no... Y te diré otra cosa. Cuando un hombre muere y sufre mucho y en la casa hay mucha gente, todos han de salir al patio para que el pobre se quede solo. Hasta el padre y la madre han de salir. Y los niños. Hoy he estado dando vueltas desde el amanecer. Recorro el patio, el huerto y recuerdo mi vida. Tengo unos buenos hijos, fuertes como Robles. He sido feliz, pero poco. Toda la vida me la he pasado trabajando. ¿Cuántas patatas han pasado por estas manos? ¿Cuántas patatas? ¿Cuánto habré sembrado y segado? Repite. Sembrado y segado. Hasta hoy. Sacaré el sedazo con las simientes. Pues me han quedado semillas de judías, girasoles. Los tiraré aquí mismo sobre la tierra desnuda. Que sigan vivas. Y las semillas de las flores las tiraré por el patio. Porque no sabes cómo huelen al llegar el otoño. El guisante de olor. Pero ha llegado un tiempo, hija mía, que no puedes tocar la simiente. La arrojas al suelo y te crece. Cobra fuerza. Pero no es buena para el hombre. Ya ves qué tiempos. Dios nos ha mandado una señal. Y el día en que se produjo este Chernóbil maldito, yo soñé con abejas. Vi muchas, muchas abejas. Abejas que, una colmena tras otra, se iban volando muy lejos, muy lejos. Y cuando sueñas con abejas es que habrá un incendio. La tierra que se va a incendiar. Dios nos mandó la señal de que el hombre ya no vive en la tierra como en su propia casa, sino que es un huésped. Somos unos invitados de ella. Se echa a llorar. Mamá, se oye la voz de uno de los hijos. Mamá, ha llegado el coche. Monólogo acerca de la añoranza de un papel y de un argumento. Se han escrito ya decenas de libros, muchas películas, comentarios diversos, y sin embargo el suceso supera igualmente todo género de comentarios. En cierta ocasión oí o leí que Chernóbil se nos plantea ante todo como un problema de autoconocimiento. Y estuve de acuerdo, pues coincide con lo que siento. Sigo confiando en que alguien muy inteligente me lo explique todo, me lo aclare. De igual modo como me ilustran en todo lo referente a Stalin, a Lenin, al bolchevismo, o como nos machacan sin parar. El mercado, el mercado, el mercado libre. En cambio nosotros, nosotros que nos hemos formado en un mundo sin Chernóbil, vivimos en cambio con Chernóbil. Yo de hecho soy un especialista profesional en cohetes, experto en combustible de propulsión. He trabajado en Conur. Nota de asterisco. Centro espacial de la antigua URSS. Situado en Kazajistán. Base de lanzamiento de naves espaciales. Nota del traductor. Fin de nota. Los programas Cosmos e Intercosmos representan una gran parte de mi vida. Una época maravillosa. Conquistemos el cielo. Conquistemos el Ártico. Las tierras vírgenes. El cosmos. Todo el pueblo soviético voló con Gagarin al cosmos. Se lanzó al espacio. Todos nosotros. Hasta hoy sigo enamorado de él. Un maravilloso hombre ruso. Con una espléndida sonrisa. Hasta su muerte parece fruto de un guión. Todo soñando con volar, con flotar en el aire, con la libertad. Deseando escapar a alguna parte. Fue un tiempo maravilloso. Por circunstancias familiares me trasladé a Belarus y aquí seguí trabajando. Cuando llegué me sumergí en este espacio de Chernóbil y este ambiente sometió mis sentimientos a un serio correctivo. Era imposible imaginar algo parecido. Aunque siempre he estado en contacto con la técnica moderna, con la técnica del cosmos, de momento cuesta pronunciar. Es imposible imaginar algo... Se queda pensativo. Un instante antes me parecía haber cazado el sentido. Hace un instante. Me siento impelido a filosofar. Hables con quien hables de Chernóbil. A todo el mundo le da por filosofar. Pero mejor le cuento de mi trabajo. Lo que no habremos hecho. Estamos construyendo una iglesia. La iglesia de Chernóbil. En honor al icono de la Madre de Dios. Gloria a los caídos. Recogemos donaciones, visitamos a los enfermos y a los moribundos. Escribimos una crónica. Estamos construyendo un museo. En un principio pensé que con mi corazón no podría trabajar en un lugar como este. Pero me dieron una primera misión. Toma este dinero y repártelo entre 35 familias. Entre 35 viudas cuyos maridos hayan muerto. Todos habían sido liquidadores. Había que ser injustos. Pero ¿cómo? Una viuda tenía una niña pequeña que estaba enferma. Otra viuda tenía dos niños. Una tercera mujer era ella a la que estaba enferma. Otra vivía en un piso de alquiler y aún había otra más que tenía cuatro hijos. Por la noche me despertaba pensando ¿cómo hacer para que nadie salga perjudicado? Pensaba y contaba el dinero, contaba y pensaba. ¿Se imagina? Y no pude resolverlo. Repartimos el dinero a todos por igual, siguiendo el orden de la lista. Pero mi gran obra es el museo, el Museo de Chernóbil. Calla. Aunque a veces me parece que lo que habrá aquí no es un museo, sino una oficina de pompas fúnebres. Yo trabajo en el servicio de sepelios. Esta mañana aún no había tenido tiempo de quitarme el abrigo, que se abre la puerta y desde el umbral una mujer que más que sollozar chillaba. Quédense con su medalla, con todos los diplomas, quédense con las compensaciones, pero devuélvanme a mi marido. Se pasó mucho rato gritando. Y al irse me dejó la medalla, los diplomas. Pues bien, allí se quedarán, en el museo, en la vitrina. La gente los verá. Pero los gritos, sus gritos, no los ha oído nadie más que yo. Y cuando hable sobre estos documentos, lo recordaré. Ahora se está muriendo el coronel Yaroshuk, un químico dosimetrista. Era un tipo enorme y ahora está paralizada en la cama. La mujer le da la vuelta como a una almohada. Le da de comer con la cuchara. Además tiene piedras en los riñones. Habría que deshacerle los cálculos, pero no tenemos dinero para costear la operación. Somos muy pobres. Subsistimos con las donaciones. El estado, en cambio, se porta como un sinvergüenza. Ha abandonado a esta gente. Cuando el coronel se muera, pondrán su nombre a una calle, a una escuela o a una unidad militar. Pero esto será cuando se muera. El coronel Yaroshuk había recorrido a pie toda la zona, determinando los límites de los puntos máximos de contaminación. Es decir, se había empleado a una persona, en el pleno sentido de la palabra, como si fuera un robot. El hombre era plenamente consciente de ello. Pero de todos modos, se hizo toda la zona, empezando desde la misma central, en círculos de radio creciente y por sectores, llevando los aparatos de dosimetría encima. Palpaba una mancha y se movía siguiendo la frontera de la mancha para marcarla exactamente en el mapa. ¿Y los soldados que trabajaron en el mismo techo del reactor? En la liquidación de las consecuencias de la avería, se destinaron en total 210 unidades militares, cerca de 340.000 militares. A los que limpiaron el tejado les tocó la peor parte de aquel infierno. Les habían dado delantales de plomo, pero la emisión venía de abajo y en esa parte el hombre estaba al descubierto. Llevaban las botas de faena más corrientes. Permanecían de un minuto y medio a dos al día subidos al tejado. Y luego, cuando los licenciaban, les entregaban un diploma y un premio, 100 rublos, y desaparecían en los espacios infinitos de nuestra patria. Sobre el tejado rastrillaban el combustible y el grafito del reactor, pedazos de cemento y del encofrado. Eran 20 o 30 segundos para cargar unas parihuelas y otros tantos para arrojar la basura desde el techo. Solo que aquellas parihuelas especiales pesaban 40 kilos. De manera que imagínese, el delantal de plomo, las máscaras, esas parihuelas y todo a una velocidad endiablada. ¿Se imagina? En el Museo de Kiev hay una maqueta de grafito del tamaño de una gorra. Dicen que si fuera de verdad pesaría 16 kilos, así de denso y pesado es. Los manipuladores teledirigidos se negaban a menudo a ejecutar las órdenes que se les daba o hacían algo completamente distinto, pues sus circuitos electrónicos quedaban destrozados bajo el efecto de los altos campos electromagnéticos. Los robots más fiables eran los soldados. Los bautizaron con el nombre de robots verdes, por el color del uniforme militar. Por el techo del reactor destruido han pasado 3.600 soldados. Aquellos hombres dormían en el suelo. Todos contaban cómo en los primeros días echaban la paja sobre el suelo en las tiendas de campaña y recogían esa paja de los almiares cercanos al reactor. Eran muchachos jóvenes. Ahora también ellos están muriendo. Pero comprenden que sin ellos no lo hubieran hecho. Además eran personas de una cultura especial, la cultura de la hazaña, unas víctimas. Hubo un momento en que existió el peligro de una explosión termonuclear y entonces se impuso la necesidad de soltar el agua de debajo del reactor, para que el uranio y el grafito fundidos no cayeran allí dentro, donde junto con el agua podrían alcanzar la masa crítica y provocar por tanto una explosión de hasta 3 o 5 megatones. Entonces no solo hubiera perecido la población de Kiev y de Minsk, sino que no se hubiera podido vivir en una zona enorme de Europa. ¿Se imagina? Una catástrofe europea. De modo que esta era la misión. A ver quién se zambullía en aquel agua y abría allí el pestillo de la compuerta de desagüe. Les prometieron su coche, piso, dacha y mantener a los familiares hasta el fin de sus días. Se pidió voluntarios. Y aparecieron. Y los muchachos se tiraron. Se zambullaron muchas veces y abrieron aquella compuerta. Y les dieron 7.000 rublos para todo el equipo. Aunque se olvidaron de los coches y de los pisos prometidos. Pero es que además no lo hicieron por eso. No lo hicieron por razones materiales. Lo que menos importaba era lo material. Se emociona. Esta gente ya no existe. Solo quedan sus documentos en nuestro museo. Los apellidos. Pero si ellos no lo hubieran hecho. Nuestra disposición al sacrificio. En eso no tenemos rival. Un día discutí con uno. El hombre me quería demostrar que una actitud como aquella se explicaba por el poco valor que le damos a la vida. Que era cosa de nuestro fatalismo asiático. Una persona que sacrifica su vida, me venía a decir, no se percibe a sí misma como una personalidad única, irrepetible, como un ser que ya no volverá a existir nunca más. Es la añoranza de un papel. Hasta entonces era una persona sin texto. Un figurante. Un ser que no tenía un guión. Que solo servía de telón de fondo. Y aquí de pronto se convierte en el personaje principal. La añoranza de un sentido. ¿Qué es nuestra propaganda? ¿Nuestra ideología? Le proponen a uno morir para dar un sentido a su vida. Lo encumbran. Le dan un papel. Un gran valor a su muerte. Porque tras la muerte llega la eternidad. Esto es lo que me quería demostrar. Me daba ejemplos. Pero yo no estoy de acuerdo. Rotundamente no. Sí, es verdad. Se nos ha educado para ser soldados. Así nos han enseñado. Siempre en estado de movilización. Siempre dispuestos a realizar algo imposible. Mi padre, cuando después de la escuela quise ingresar en una universidad civil, se quedó de piedra. ¿Yo un militar de carrera y tú llevarás un traje de chaqueta? Tu deber es defender la patria. Estuvo varios meses sin hablarme. Hasta el día en que entregué mis papeles en un centro militar. Mi padre luchó en la guerra. Ya ha muerto. Siempre viviendo con lo opuesto. Sin fortuna alguna. Como toda su generación. Tras su muerte no quedó nada. Ni casa, ni coche, ni tierras. ¿Qué tengo yo de él? Su macuto de campaña. Se lo dieron antes de la guerra finlandesa. Y dentro de él, sus condecoraciones ganadas en combate. Y además conservo en una bolsa las trescientas cartas de mi padre desde el frente, empezando desde el cuarenta y uno. Mi madre las guardó. Esto es todo lo que me ha quedado de él. Y sin embargo a mí me parece un capital de un valor incalculable. ¿Ahora entiende cómo veo nuestro museo? Allí tiene un bote con tierra de Chernóbil. Un puñado de tierra. Allí un casco de minero. También de Chernóbil. En seres campesinos de la zona. En este lugar no se puede dejar entrar a los dosimetristas. Todo esto aúlla. Pero todo aquí debe ser autentiquísimo. Nada de reproducciones. Es necesario que nos crean. Y solo se puede creer lo verdadero porque hay demasiadas mentiras en torno a Chernóbil. En el pasado y en el presente. El átomo apareció un dicho así. El átomo se puede emplear no solo para fines militares o civiles. Se puede aplicar también para fines personales. Todo se ha llenado de fundaciones, de estructuras comerciales. Ya que escribe un libro así, debe usted ver nuestro material en vídeo, que es único. Lo vamos recogiendo a migajas. ¿La crónica de Chernóbil? Cuente que no existe. No nos la dejaban filmar. Todo estaba bajo secreto. Y si alguien lograba grabar algo, al instante nuestros bien conocidos órganos competentes te retiraban este material y te devolvían las cintas borradas. Tampoco tenemos la crónica de cómo evacuaron a la gente, de cómo se sacó el ganado. Estaba prohibido filmar la tragedia. Solo se grababa el heroísmo. A pesar de todo, se han editado álbumes sobre Chernóbil. Pero ¿cuántas veces les han destrozado las cámaras a los operadores de cine y de televisión? ¿Cuántas los han machacado en los despachos de arriba? Para contar honestamente lo que pasó en Chernóbil hacía falta valor. Aún ahora se necesita, créame. Pero tiene que verlas, estas imágenes. Las caras negras como el grafito de los primeros bomberos. ¿Y sus ojos? Son los ojos de una gente que ya sabe que nos va a dejar. En un fragmento se ven las piernas de una mujer que a la mañana siguiente de la catástrofe se fue a trabajar a un huerto cercano a la estación nuclear. Anduvo campo a través, por la hierba cubierta de rocío. Sus piernas parecen un sedazo, todas perforadas hasta las rodillas. Esto hay que verlo, ya que escribe usted un libro así. Yo llego a casa y no puedo coger en brazo a mi hijo pequeño. He de tomarme cincuenta o cien gramos de vodka para poder tomar a mi niño en brazos. Hay toda una sección del museo dedicada a los pilotos de helicóptero. El coronel Vodolarsky, héroe de Rusia, está enterrado en tierra bielorrusa, en la aldea Azukov-Luk. Cuando superó la dosis límite, debieron haberlo evacuado inmediatamente, pero se quedó e instruyó a otros treinta y tres equipos de pilotos. Realizó personalmente ciento veinte vuelos, arrojó doscientas o trescientas toneladas de carga. La temperatura en la cabina alcanzaba los sesenta grados. ¿Qué pasaba abajo cuando se arrojaban los sacos de arena? Imagíneselo. Un horno. La radiación alcanzaba los mil ochocientos rohengen a la hora. Los pilotos llegaban a sentirse mal en el aire. Para hacer un lanzamiento ajustado, para acertar en el objetivo, en la boca ardiente, sacaban la cabeza de la cabina y apuntaban a ojo. Miraban hacia abajo. No había otro modo de hacerlo. En las sesiones de la comisión gubernamental se informaba simplemente como si tal cosa. Para esto hay que perder dos o tres vidas, y para esto una vida. Así de sencillo, como si tal cosa. Murió el coronel Vodolarsky. En su cartilla de dosis acumulada sobre el reactor, los médicos le apuntaron siete REMS. Cuando en realidad fueron seiscientos. ¿Y los cuatrocientos mineros que taladraron el túnel de debajo del reactor? Hacía falta abrir un túnel para inyectar nitrógeno líquido en la base y congelar una almohadilla de tierra. Así se dice en el lenguaje técnico. De otro modo, el reactor se hubiera desplomado en las aguas subterráneas. Mineros de Moscú, de Kiev, de Nepropetrovsk. No he leído nada sobre ellos. Y en cambio, aquellos muchachos desnudos, a cincuenta grados de temperatura, empujaban a cuatro patas las vagonetas. Allí dentro había aquellos mismos cientos de Röntgen. Ahora se están muriendo. Pero ¿y si ellos no lo hubieran hecho? Yo creo que son unos héroes y no víctimas de una guerra. Una guerra que como si no la hubiera habido. Lo llaman avería, catástrofe. Cuando fue una guerra, hasta nuestros monumentos de Chernóbil parecen militares. Hay cosas que no está permitido comentar. El pudor eslavo. Pero usted lo debe saber. Con el libro que está escribiendo. A las personas que trabajan en un reactor o en sus inmediaciones por norma general, se les daña. Es un síntoma similar al que se da entre los técnicos de armas estratégicas. Se trata de algo bien sabido. Por regla general, les queda afectado el sistema génito urinario, los atributos masculinos. Pero del tema no se habla en voz alta. No está bien visto. En una ocasión acompañé a un periodista inglés. El hombre preparó unas preguntas muy interesantes, justamente sobre este tema. Le interesaba el aspecto humano del problema. ¿Qué le ocurre a la persona después de todo eso en casa, en la vida cotidiana, en la vida íntima? Y lo bueno es que no obtuvo ninguna respuesta sincera. Por ejemplo, pidió que reunieran a algunos pilotos de helicóptero para charlar entre hombres. Se presentaron unos cuantos, algunos ya jubilados a los 35 o 40 años. Aún no lo trajeron a pesar de tener una pierna rota. Se le había producido una fisura típica de la gente mayor. Es decir, en su caso, por el efecto de la radiación, los huesos se reblandecen. Pero lo trajeron. El inglés les hace sus preguntas. ¿Cómo os va ahora con la familia? ¿Qué tal con vuestras jóvenes esposas? Los pilotos permanecen callados. Ellos han venido a contar cómo realizaban hasta cinco vuelos al día. ¿Y este qué les pregunta? ¿Sobre sus mujeres? De estos temas, entonces el tipo se pone a sonsacarles uno a uno. Pero ellos como un solo hombre. La salud es normal, el estado valora su gesta y en casa reina el amor y la concordia. Y ni uno solo, ni uno se sinceró. Los pilotos ya se habían marchado, pero yo noto que el inglés está deprimido. ¿Entiendes ahora por qué nadie os cree? Me dice. ¿Os engañáis a vosotros mismos? El caso es que el encuentro se había realizado en un café, donde servían dos atractivas camareras. Las chicas ya estaban recogiendo las mesas y el inglés va y les pregunta. ¿Al menos ustedes me podrían contestar a unas cuantas preguntas? Y las dos muchachas le pusieron las cartas boca arriba. Él les pregunta. ¿Quieren casarse? Sí, pero sobre todo no aquí. Todas soñamos con casarnos, pero con un extranjero, para dar a luz un niño sano. Entonces el inglés se anima y se atreve a ir más allá. Pero a ver, ¿tienen ustedes amigos? ¿Cómo son? ¿Ellos les satisfacen? ¿Entienden a lo que me refiero? Mire, ahora estaban con ustedes unos pilotos, unos tipos de dos metros, con todas sus medallas. Pues bien, estos tipos son buenos para las tribunas, pero no para la cama. El periodista fotografió a aquellas chicas y a mí me repitió la misma frase. ¿Entiendes ahora por qué nadie os cree? ¿Os engañáis a vosotros mismos? Fuimos con él a la zona. La estadística es conocida. En torno a Chernóbil hay 800 fosas. El hombre esperaba encontrarse con unas instalaciones técnicas fantásticas, cuando lo que hay son unas zanjas de lo más corriente. Y en ellas el bosque anaranjado, los árboles talados en 150 hectáreas alrededor del reactor. A los dos días de la avería, los pinos y los abetos se pusieron rojos y luego de color naranja. Yacían allí miles de toneladas de metal y acero, pequeñas tuberías, trajes de trabajo, construcciones de hormigón. El periodista me mostró una foto de una revista inglesa, una vista panorámica. Desde arriba, miles de máquinas, tractores, aviones, coches de bomberos, ambulancias. La fosa más grande se halla junto al reactor. Quería fotografiarla ahora, pasados diez años. Le habían prometido una buena suma de dinero por la foto. De modo que damos vueltas y más vueltas y cada director nos manda otro. Unas veces te dicen que no tienen el mapa, otras no nos dan permiso. Dimos vueltas hasta no poder más de agotamiento, cuando de pronto se me ocurrió. Comprendí que la fosa ya no existía, que ya no existía en la realidad, sino sólo en los listados. Hacía tiempo que lo habían robado todo y repartido por los mercados, convertido en piezas de recambio para los coljoses y en leña para la casa. Lo habían robado todo y se lo habían llevado. El inglés no podía comprenderlo. No me creyó. Cuando le dije toda la verdad, el hombre no me creyó. Y hasta yo ahora, cuando leo incluso el artículo más valiente, no me lo creo. De forma constante me viene subconscientemente la idea. Y si de pronto también esto es mentira. O algún cuento. Recordar la tragedia se ha convertido en un lugar común. En un tópico. O en un espantajo. Concluye en tono desesperado. Calla durante largo rato. Todo lo llevo al museo. Cargo con todo. Pero hay días en que se me ocurre pensar. Lo mando todo al diablo. Me largo. ¿Cómo se puede soportar todo esto? Dígame. Un día tuve una conversación con un sacerdote joven. Estábamos junto a la tumba recién cubierta de Sasha Goncharov. Uno de los muchachos que estuvieron en el tejado del reactor. Nevaba. Hacía viento. Un tiempo infernal. El sacerdote oficia el funeral. Lee la oración con la cabeza descubierta. Cualquiera diría que no nota usted el frío. Le comenté más tarde. Así es, me contestó. En momentos como este soy todopoderoso. Ninguna otra ceremonia religiosa me transmite tanta energía como los funerales. Lo recuerdo ahora. Eran las palabras de un hombre que siempre se encuentra cerca de la muerte. Más de una vez les he preguntado a los periodistas extranjeros que vienen a vernos. Muchos de ellos nos han visitado ya varias veces. ¿Por qué vienen? ¿Por qué piden que les manden a la zona? Sería estúpido pensar que solo por dinero o para hacer carrera. Nos gusta esto, confiesan. Aquí recibimos una potente carga de energía. ¿Se imagina? Una respuesta inesperada, ¿no es cierto? Para ello seguramente nuestros hombres, sus sentimientos, su mundo es algo nunca antes visto. La enigmática alma rusa. A nosotros también nos encanta beber y discutir en la cocina. Uno de mis amigos dijo en cierta ocasión, ¿en cuanto nos llenemos la panza y nos olvidemos de lo que es sufrir? ¿Para quién resultaremos entonces interesantes? No puedo olvidar estas palabras, pero tampoco he podido aclarar qué es lo que más les atrae a los demás. ¿Nosotros mismos? ¿O lo que se puede escribir sobre nosotros? ¿O entender a través de nosotros? ¿Qué es eso de dar vueltas continuamente alrededor de la muerte? Chernóbil, ya no tendremos otro mundo más que este. Al principio, cuando arrancaban la tierra de debajo de los pies, soltábamos este dolor nuestro sin más. Pero ahora te invade la evidencia de que no hay otro mundo, de que no hay a dónde ir. La sensación de asentamiento trágico en esta tierra de Chernóbil, una visión del mundo radicalmente distinta. De la guerra había regresado la generación perdida. ¿Recuerda a Remark? Pero con Chernóbil vive la generación desconcertada. Vivimos en el desconcierto. Lo único que no ha cambiado es el sufrimiento humano. Nuestro único capital. Un tesoro que no tiene precio. Llego a casa, después de todo eso. Mi mujer me escucha. Y luego me dice con voz queda. Te quiero. Pero no te daré a mi hijo. No se lo daré a nadie. Ni a Chernóbil, ni a Chechenia. A nadie. También en ella se ha instalado ya este miedo. Sergey Vasilyevich Sobolev, vicepresidente de la Asociación Republicana Escudo para Chernóbil. Coro del Pueblo Novor, esposa de liquidador. Natalia Maximovna Goncharenko, evacuada. Tamara Elinitzna Dubikovskaya, habitante del poblado rural Naroblia. Albert Nikolaievich Zaritsky, médico. Aleksandra Ivanovna Kravtsova, médico. Eleonora Ivanovna Ladutenko, radiólogo. Irina Yurievna Lukashevich, comadrona. Antonina Maximovna Laribonchik, evacuada. Anatoli Ivanovich Polichuk, hidrometeorólogo. María Yakovlevna Sabelyeva, madre. Nina Yantsevich, esposa de liquidador. Hace tiempo que no veo a mujeres embarazadas felices. Mamás felices. Mire, una de las que ha dado a luz ahora mismo. Vuelve en sí y llama. Doctor, enséñemelo. Tráigamelo. Le palpa la cabecita, la frente, todo el cuerpo. Cuenta los dedos de los pies y de las manos. Comprueba. ¿Quiere estar segura? Doctor, mi niño ha nacido normal. ¿Todo está bien? Se lo traen para que le dé de comer. Tiene miedo. Vivo no lejos de Chernóbil. He ido allí a ver a mi madre. Me cayó encima aquella lluvia negra. Te cuentan sus sueños. Unas veces una ternera que ha nacido con ocho patas, otras un cachorro con cabeza de erizo. Unos sueños tan extraños. Antes las mujeres no tenían sueños así. Yo no los había oído. Y eso que llevo treinta años de comadrona. Toda mi vida la vivo en la palabra. Con la palabra. Enseño lengua y literatura rusa en la escuela. Sería, creo recordar, a principios de junio. Había exámenes. De pronto el director de la escuela nos reúne para anunciarnos. Mañana vení todos con palas. Al fin se aclaró que debíamos arrancar la capa superior, la capa contaminada de la tierra, en torno a los edificios de la escuela. Y luego vendrían los soldados y lo asfaltarían. Preguntamos, ¿qué medios de protección nos darán? ¿Nos traerán trajes especiales? ¿Respiradores? Nos contestaron que no. Tomad las palas y acabar. Solo dos maestros jóvenes se negaron. El resto fue y se puso a acabar. Nos sentíamos deprimidos y a la vez con la sensación de cumplir con nuestro deber. Es algo que está en nosotros. Estar allí donde hay dificultades, donde hay peligro. Defender la patria. ¿O no es esto lo que yo les enseño a los alumnos? Solo eso. Dar un paso adelante, lanzarse al fuego, defender, sacrificarse. La literatura que yo enseñaba no trataba de la vida, sino de la guerra. Sobre la muerte. Sholohov, Serafimovich, Furmanov, Fadeyev, Boris Polevoy. Nota de asterisco. Autores estudiados en el programa escolar por su exaltación del heroísmo y el valor del hombre soviético. Nota del traductor. Fin de nota. Solo dos maestros jóvenes se negaron, pero son de la nueva generación. Ya son otro tipo de personas. Cabamos la tierra de la mañana a la noche. Cuando regresábamos a casa nos pareció raro ver que las tiendas estuvieran abiertas. Las mujeres compraban medias, perfumes. Nosotros ya estábamos sumergidos en una sensación de guerra. Mucho más comprensible resultaba comprobar que, de pronto, aparecieron las colas para comprar el pan, la sal, las cerillas. Todos se pusieron a secar pan. Lavaban el suelo cinco y seis veces al día. Tapaban las rendijas de las ventanas. Se pasaban el día escuchando la radio. Este comportamiento me resultó conocido, aunque he nacido después de la guerra. Yo intentaba analizar mis sentimientos y me asombré al descubrir la rapidez con que se había adaptado mi psique. De un modo que no alcanzo a comprender. La experiencia de la guerra me resultó ser familiar. Me podía imaginar cómo abandonaría la casa. Cómo nos iríamos con los niños. Qué cosas me llevaría y qué escribiría a mi madre. Aunque alrededor transcurría la vida pacífica de siempre y por la tele daban comedias. Pero nosotros siempre hemos vivido sumidos en el terror. Sabemos vivir en el terror. Es nuestro medio natural de vida. Y en esto, nuestro pueblo no tiene igual. Yo no he vivido una guerra. Pero todo esto me la recordó. Los soldados entraban en las aldeas y evacuaban a la gente. Las calles de los pueblos estaban a rebosar de maquinaria militar. Blindados, camiones con lonas verdes, hasta tanques. La gente abandonaba sus casas en presencia de los soldados. Y esto tenía un efecto deprimente. Sobre todo para aquellos que han vivido la guerra. Primero culpaban a los rusos. Ellos tienen la culpa. La central es suya. Pero luego la culpa la tienen los comunistas. El corazón te latía presa de un terror inhumano. Nos han engañado. Nos prometieron que regresaríamos a los tres días. Dejamos la casa, el baño, el pozo y el viejo jardín. Por la noche antes de partir salí al jardín y vi cómo se habían abierto las flores. Por la mañana cayeron todas. Mi madre no pudo soportar la evacuación. Murió al cabo de un año. A mí se me repiten dos sueños. En el primero veo nuestra casa vacía y en el segundo, junto a nuestra cancela, se alza mi madre rodeada de georgianas. Mi madre viva y sonriente. Todo el tiempo comparamos lo sucedido con la guerra. Pero la guerra se puede entender. Sobre la guerra me ha contado mi padre y he leído libros. ¿Pero esto? De nuestra aldea han quedado tres cementerios. En uno descansan los hombres, es el viejo. En otro los perros y los gatos que hemos abandonado y que se han sacrificado. Y en el tercero están nuestras casas. Han enterrado incluso nuestras casas. Cada día, cada día recorro mis recuerdos. Voy por las mismas calles, junto a las mismas casas. Era una ciudad tan tranquila, una ciudad calmada. Nada de fábricas, solo una de caramelos. Era domingo, estaba tumbada tomando el sol. Vino corriendo mamá. Ha explotado Chernóbil. La gente anda escondiéndose en sus casas. Y tú, hija mía, aquí, al sol. Me reí de ella. De Nairoblia hasta Chernóbil había cuarenta kilómetros. Por la noche se detuvo un automóvil junto a nuestra casa. Entró una conocida mía con su marido. Ella en bata de casa, él en chándal de deporte y con unas zapatillas viejas. Habían escapado de Pripyat, bosque a través, por caminos vecinales. Habían huido. En las carreteras la milicia hacía guardia. Había controles militares, no dejaban salir a nadie. Lo primero que me dijo a gritos, hay que buscar cuanto antes leche y vodka, ahora mismo. Gritaba y gritaba. Justo ahora que me había comprado los muebles, una nevera nueva. Me había hecho un abrigo de piel. Lo he dejado todo. Lo he envuelto en plástico. No hemos dormido en toda la noche. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El marido la calmaba. Decía que los helicópteros sobrevolaban la ciudad, que los coches militares patrullaban por las calles echando una espuma al suelo. A los hombres los enrolaban por medio año en el ejército como si estuviésemos en guerra. Se pasaban los días delante del televisor, esperando la intervención de Gorbachev. Pero las autoridades callaban. Solo después de que se celebraran las fiestas, Gorbachev dijo, no se preocupen, camaradas. La situación está bajo control. Es un incendio, un simple incendio. No es nada grave. Allí la gente vive, trabaja. Y nosotros lo creíamos. Tengo estas imágenes. Me daba miedo dormir por las noches. Cerrar los ojos. Condujeron todo el ganado de las aldeas evacuadas a nuestro centro de distrito, a los lugares de recogida. Las vacas, las ovejas, los cerdos, los animales enloquecidos corrían por las calles. Quien quería los atrapaba. Desde la fábrica de productos cárnicos los camiones iban con los canales a la estación Kalinovici. Allí los cargaban para Moscú. Pero Moscú rechazó la carga. Y estos vagones, convertidos ya en sarcófagos, regresaron a nuestra ciudad. Con boyes enteros. Aquí los enterraron. El olor a carne podrida me perseguía por las noches. ¿Es posible que este sea el olor de una guerra atómica? Pensaba yo. La guerra debe oler a humo. Los primeros días evacuaban a los niños por la noche, para que lo viera menos gente. Ocultaban la desgracia. La escondían. Pero de todos modos la gente se enteraba de todo. Unos sacaban a la carretera a bidones con leche, otros cocían pan, como durante la guerra. ¿Con qué más lo puedes comparar? Reunión del Comité Ejecutivo Regional del Partido. Situación de guerra. Todos esperan la intervención del jefe de defensa civil, porque quien había logrado recordar algo sobre la radiación era a partir de algunos retazos del manual de física de la décima clase. El individuo aparece en la tribuna y empieza a decir lo que ya se sabía de los libros y de los manuales sobre la guerra atómica. Que después de recibir 50 Roentgen, un soldado debía abandonar el combate. Sobre cómo construir refugios, cómo usar las máscaras antigás, sobre el radio de la explosión. Pero esto no es ni Hiroshima ni Nagasaki. Aquí todo es distinto. Ya empezamos a intuirlo. Viajamos a la zona contaminada en helicóptero. Con el equipo que mandan las normas. Sin ropa interior, un mono de algodón, como los cocineros, sobre el traje una película de protección, guantes y una mascarilla de gasa. Todos cubiertos de aparatos colgando. Descendemos del cielo junto a una aldea y vemos a unos chiquillos revolcándose en la arena, como los gorriones. En la boca un guijarro, una rama, los críos sin pantalones con el culo al aire. Pero las órdenes son que no tratemos con la gente para no provocar el pánico. Y ya ve. Ahora vivo con esto sobre mi conciencia. De pronto empezaron a aparecer esos programas por la tele. Uno de los temas, una mujer muñe una vaca, lo echa en un bote. El periodista se acerca con un dosímetro militar y lo pasa por el bote. Y le sigue el comentario siguiente. Ya ven. Te vienen a decir. Todo es completamente normal. Cuando en realidad se encuentra a solo 10 kilómetros del reactor. Te muestran el río Pripyat. La gente bañándose, tomando el sol. A lo lejos se ve el reactor y las volutas de humo que se alzan sobre él. ¿Comentario? Como pueden comprobar, las emisoras occidentales siembran el pánico. Difunden descarados infundios sobre la avería. Y de nuevo con el dosímetro. Ahora junto a un plato de sopa de pescado. Luego con una pastilla de chocolate. Y después sobre unos bollos en un kiosco al aire libre. Era un engaño. Los dosímetros militares de los que entonces disponía nuestro ejército no estaban preparados para medir alimentos. Solo podían medir la radiación ambiental. Un engaño tan increíble. Semejante cantidad de mentiras asociadas a Chernóbil en nuestra conciencia. Solo había podido darse en el 41, en los tiempos de Stalin. Quería dar a luz un hijo fruto del amor. Esperábamos nuestro primer hijo. Mi marido quería un niño y yo una niña. Los médicos me habían intentado convencer. Debe decidirse abortar. Su marido ha estado durante largo tiempo en Chernóbil. Es conductor y los primeros días lo llamaron para que fuera allí. Para transportar arena y hormigón. Pero yo no le hice caso a nadie. No quise creer a nadie. Había leído en los libros que el amor podía vencerlo todo. Incluso la muerte. La criatura nació muerta. Y sin dos dedos. Una niña. Y yo lloraba. Si al menos tuviera todos los dedos. No ven que es una niña. Nadie entendía qué había pasado. Llamé al servicio de reclutamiento. Nosotros los médicos siempre estamos en activo. Y me ofrecí voluntaria. No recuerdo su apellido, pero su rango era el de capitán. Y me dijo. Necesitamos gente joven. Yo intenté convencerle. Los médicos jóvenes, primero, no están preparados. Y segundo, para ellos es más peligroso. El organismo joven es más sensible al efecto de las radiaciones. Y él me contesta. Las órdenes son reclutar a jóvenes. Recuerdo que a los enfermos les empezaban a cicatrizar mal las heridas. Otra cosa. Recuerdo aquella primera lluvia radiactiva después de que los charcos se volvieran amarillos. Amarillos al sol. Ahora esta luz, siempre que la veo, me alarma. Por un lado, la mente no está preparada para nada parecido. Y por otro, ¿acaso no somos los mejores? Los más extraordinarios. Vivimos en el país más poderoso. Mi marido, que es una persona con estudios superiores, es ingeniero. Me quería convencer con toda seriedad de que se trataba de un acto terrorista. Un sabotaje perpetrado por el enemigo. Esto es lo que creíamos. Así nos habían educado. Yo, en cambio, recuerdo cómo en un tren, hablando con un economista, éste me contaba sobre la construcción de la central nuclear de Smolensk. Qué cantidades de cemento, madera, clavos, arena y demás desaparecían de la obra en dirección a las aldeas vecinas, a cambio de algún dinero o de una botella de vodka. En las aldeas, en las fábricas, intervenían los responsables del partido, que viajaban a los lugares, se relacionaban con el pueblo. Pero ninguno de ellos era capaz de responder a preguntas como ¿qué es esto de la desactivación? ¿Cómo proteger a los niños? ¿Cuáles son los coeficientes de transmisión de los radionúclidos a las cadenas alimenticias? Sobre las partículas alfa, beta y gamma, sobre radiobiología, sobre las radiaciones ionizantes, ya por no hablar de los isótopos. Para aquellos hombres todo eso eran cosas de otro mundo. Pronunciaban discursos sobre el heroísmo del hombre soviético, los símbolos del valor militar, las añagazas de los servicios secretos occidentales. Cuando un día intenté replicar en una reunión del partido y preguntar ¿dónde están los profesionales? ¿dónde están los físicos? ¿los radiólogos? Me amenazaron con retirarme el carné. Hubo muchas muertes inexplicables, inesperadas. A mi hermana le dolía el corazón y cuando Yolo de Chernóbil presintió su final. ¿Vosotros sobreviviréis a esto, yo no? Murió al cabo de varios meses. Los médicos no se explicaban nada. Con su diagnóstico podía haber vivido muchos más años. Contaban que a las ancianas les empezó a salir leche de los pechos, como a las parturientas. El término médico para este fenómeno es relajación. Pero, ¿y para los campesinos? Aquello era el fin del mundo, un castigo de Dios. Algo parecido le pasó a una anciana que vivía sola, sin marido, sin hijos. Y le ocurrió que iba por la aldea acunando un fardo en los brazos, cantando una canción de cuna. Me da miedo vivir en esta tierra. Me han dado un dosímetro. ¿Y para qué me hace falta? Lavo la ropa, la tengo blanca como la nieve y, sin embargo, el dosímetro pita. Preparo la comida, hago una empanada, también pita. Hago la cama y pita. ¿Para qué lo quiero? Doy de comer a los niños y lloro. ¿Por qué lloras, mamá? Tengo dos niños, dos chicos. Me paso los días con ellos en los hospitales, de médicos. El mayor no se sabe si es niño o niña. Calvito está. Lo he llevado a los médicos y a los profesores. También a las sanadoras, a los decidores, a los curanderos. Es el más pequeño de la clase. No puede correr ni jugar. Si alguien le da un golpe sin querer, le sale sangre. Se puede morir. Tiene la enfermedad de la sangre. Hasta no me sale la palabra. Estoy con él en el hospital y pienso, ¿se me va a morir? Luego he comprendido que no se puede pensar de esta manera, porque entonces lo oiría la muerte. Lloraba en el lavabo. Ninguna madre lloraba en las salas. Lo hacían en los lavabos, en el váter. Y luego salía con la cara alegre. Tienes las mejillas más son rosadas. Te estás curando. Mamá, sácame del hospital. Aquí me moriré. Aquí todos se mueren. ¿Dónde puedo llorar? ¿En el lavabo? Allí hay cola. Y todas son como yo. Por la radunitsa, el día de los difuntos, nos dejaron ir al cementerio, a visitar las tumbas. Pero cuando queríamos entrar en nuestros patios, la milicia decía que estaba prohibido. Los helicópteros volando sobre nuestras cabezas. Al menos vimos de lejos nuestras casas. Les hicimos la señal de la cruz. Me traigo una rama de lilas de mis tierras. Y se me mantiene un año entero. Ahora le contaré cómo es nuestra gente, cómo es el hombre soviético. La cosa transcurre en las zonas sucias. Los primeros años llenaron las tiendas de alforfón, de carne de cerdo china en lata, y la gente se sentía contenta. Se felicitaban diciendo, ahora sí que no nos sacan de aquí. Estamos bien. La tierra se había contaminado de manera desigual. En un mismo coljós había campos limpios y sucios. A los que trabajaban en los sucios les pagaban más y todos querían ir allí. Y se negaban a ir a los limpios. Hace poco me vino a visitar un hermano del lejano oriente. Sois, me dice, como las cajas negras. Hombres cajas negras. Todos los aviones llevan cajas negras. En ellas se graba toda la información sobre el vuelo. Cuando un avión tiene un accidente, se buscan sus cajas negras. Nos creemos que vivimos. Andamos, trabajamos, amamos. Pero no. Lo que estamos haciendo es apuntar información para el futuro. Yo soy pediatra. Los niños lo ven todo diferente a los mayores. Por ejemplo, ellos no tienen noción de que el cáncer significa la muerte. Es una idea que no se les ocurre. Lo saben todo de sí mismos. El diagnóstico, el nombre de todos los tratamientos y las medicinas. Lo saben mejor que sus madres. ¿Y sus juegos? Corren por las salas del hospital, uno tras otro y gritan, soy la radiación, soy la radiación. Cuando mueren ponen unas caras de tanto asombro. Parecen tan perplejos. Yacen en sus camas con caras de tanta sorpresa. Los médicos ya me han anunciado que mi marido va a morir. Tiene cáncer en la sangre. Se puso enfermo al regresar de la zona de Chernóbil, al cabo de dos meses. Lo mandaron allí de la fábrica. Llega por la noche del turno y me dice, por la mañana me voy. ¿Qué vas a hacer allí? Trabajar en un coljos. Recogían el heno en la zona de los 50 kilómetros. Recogían la remolacha. Cavaban los huertos de patata. Regresó y nos fuimos a ver a sus padres. Le estaba ayudando a su padre a enyesar la estufa. Y allí mismo se cayó. Llamamos a la ambulancia y se lo llevaron al hospital. Una dosis mortal de leucocitos. Lo mandaron a Moscú. Regresó de Moscú con una sola idea. Me voy a morir. Se volvió más callado. Yo lo intentaba convencer. Le imploraba. Pero no creía en mis palabras. Le hice una hija para que me creyera. Yo no interpreto mis sueños. Unas veces me llevan al cadalso. Otras voy toda de blanco. No leo el libro de los sueños. Me despierto por la mañana y lo miro y pienso. ¿Cómo me voy a quedar sin él? Si al menos la niña consiguiera hacerse mayor y alcanzara a acordarse de él. Es pequeña. Ha echado a andar hace poco. Y corre a su encuentro. ¡Pah! Ahuyento estos pensamientos. De haber sabido que hubiera cerrado todas las puertas. Me hubiera cruzado ante la entrada. Y hubiera cerrado la casa con diez candados. Ya hace dos años que mi niño y yo vivimos en la clínica. Las niñas pequeñas con sus batas de hospital juegan a las muñecas. Sus muñecas cierran los ojos. Así mueren las muñecas. ¿Por qué se mueren? Porque son nuestros hijos y nuestros hijos no vivirán. Nacerán y se morirán. Mi Artyom tiene siete años, pero le echan cinco. El chico cierra los ojos y a mí me parece que se ha dormido. Entonces me pongo a llorar. Creo que no me ve. Pero el niño me dice, mamá, ¿ya me estoy muriendo? Se duerme y casi no respira. Me coloco a su lado, de rodillas, junto a la cama. Artyom abre los ojos. Dime algo. Aún estás calentito, me digo. Abre los ojos y se vuelve a dormir. Y tan callado, como si se hubiera muerto. Artyom, abre los ojos. Yo no le dejo que se muera. No hace mucho celebramos el año nuevo. Preparamos una buena mesa. Todo era nuestro. Ahumados, tocino, carne, pepinillos marinados. Solo el pan era de la tienda. Hasta el vodka era nuestro hecho en casa. Todo nuestro, como se dice en broma. Nuestro de Chernóbil. Concesio y estroncio de propina. Porque ¿de dónde podemos sacar todo esto? Las tiendas en los pueblos están vacías y si aparece algo con nuestras pensiones y salarios, una no puede ni soñar en comprarlo. Vinieron los invitados, nuestros buenos vecinos. Gente joven. Un maestro y el mecánico del coljós con su esposa. Bebimos, comimos y luego nos pusimos a cantar. Sin proponérselo, cantamos canciones revolucionarias. Sobre la guerra. Tiñe el alba dulcemente las murallas del Kremlin. Mi canción preferida. Y pasamos una buena velada. Agradable, como las de antes. Le conté la fiesta a mi hijo. Está estudiando en la capital. Es estudiante. Y recibo la siguiente respuesta. Mamá, me he imaginado la escena. La tierra de Chernóbil. Nuestra casa. Brilla el árbol de año nuevo. Y una gente sentada a la mesa cantando canciones revolucionarias. Canciones de la guerra. Como si en su pasado no hubiera existido ni el Gulag, ni Chernóbil. Y sentí pánico. No por mí, sino por mi hijo. No tiene ya a dónde regresar. Tercera parte. La admiración de la tristeza. Monólogo acerca de lo que no sabíamos. Que la muerte puede ser tan bella. Los primeros días la cuestión principal era ¿quién tiene la culpa? Necesitábamos un culpable. Luego cuando ya nos enteramos de más cosas empezamos a pensar ¿qué hacer? ¿cómo salvarnos? Y ahora cuando ya nos hemos resignado a la idea de que la situación se prolongará no un año ni dos, sino durante muchas generaciones hemos emprendido mentalmente un regreso al pasado, retrocediendo una hoja tras otra. Sucedió en la noche del viernes al sábado. Por la mañana nadie sospechaba nada. Mandé al crío al colegio. El marido se fue a la peluquería. Y yo me puse a preparar la comida. Mi marido regresó pronto diciendo, en la central se ha producido no sé qué incendio. Las órdenes son no apagar la radio. He olvidado decir que vivíamos en Pripyat, junto al reactor. Hasta hoy tengo delante de mis ojos la imagen. Un fulgor de un color frambuesa brillante. El reactor parecía iluminarse desde dentro. Una luz extraordinaria. No era un incendio como los demás, sino como una luz fulgurante. Era hermoso. Si olvidamos el resto, era muy hermoso. No había visto nada parecido en el cine, ni comparable. Al anochecer la gente se asomaba en masa a los balcones. Y los que no tenían se iban a casa de los amigos y conocidos. Vivíamos en un noveno piso con una vista espléndida. En línea recta abría unos tres kilómetros. La gente sacaba a los niños, los levantaba en brazos. Mira, recuerda esto. Y fíjese que eran personas que trabajaban en el reactor. Ingenieros, obreros. Hasta había profesores de física, envueltos en aquel polvo negro. Charlando, respirando, disfrutando del espectáculo. Algunos venían desde decenas de kilómetros en coches, en bicicleta, para ver aquello. No sabíamos que la muerte podía ser tan bella. Y yo no diría que no oliera. No era un olor de primavera, ni de otoño, sino de algo completamente diferente. Tampoco olor a tierra. No. Picaba la garganta y los ojos lloraban solos. No dormía en toda la noche. Oía las pisadas de los vecinos de arriba que tampoco dormían. Arrastraban algo. Daban golpes. Es probable que empaquetaran sus cosas. Pegaban con cola las rendijas de las ventanas. Yo ahogaba el dolor de cabeza con citramón. Por la mañana cuando amaneció, miré a mi alrededor. No es algo que me invente ahora o que lo pensara después. Y fue entonces cuando supe que algo no iba bien. Que la situación había cambiado. Para siempre. A las ocho de la mañana por las calles ya circulaban militares con máscaras antigas. Cuando vimos a los soldados y los vehículos militares por las calles, no nos asustamos, sino al contrario. Recobramos la calma. Si el ejército ha venido en nuestra ayuda, todo será normal. En nuestra cabeza aún no cabía que el átomo de uso pacífico pudiera matar. Que toda la ciudad había podido no haberse despertado aquella noche. Alguien reía bajo las ventanas. Sonaba la música. Después del mediodía, por la radio anunciaron que la gente se preparara para la evacuación. Que nos sacarían de la ciudad para tres días. Que lo harían todo y harían sus comprobaciones. A los niños les mandaron que se llevaran sin falta los libros. Mi marido, a pesar de todo, guardó en la cartera los documentos y nuestras fotos de boda. Yo, en cambio, lo único que me llevé fue un pañuelo de gasa por si hacía mal tiempo. Desde los primeros días sentimos sobre nuestra piel que nosotros, la gente de Chernóbil, éramos unos apestados. Nos tenían miedo. El autobús en que nos evacuaron se detuvo durante la noche en una aldea. La gente dormía en el suelo en la escuela, en el club. No había dónde meterse. Y una mujer nos invitó a ir a su casa. Vengan, que les haré una cama. Pobre niño. Y otra mujer que se encontraba a su lado la apartaba de nosotros. Te has vuelto loca. Están contaminados. Cuando ya nos trasladamos a Mogiliov y nuestro hijo fue a la escuela, al primer día regresó corriendo a casa llorando. Lo sentaron junto a una niña y la muchacha no quería estar a su lado porque era radiactivo, como si por sentarse a su lado se pudiera morir. El chico estudiaba en la cuarta clase, donde resultó ser el único de Chernóbil. Todos le tenían miedo y lo llamaban Luciérnaga, erizo de Chernóbil. Me asusté al ver que pronto se le había acabado al chico la niñez. Nosotros abandonábamos Pripyat y a nuestro encuentro avanzaban columnas militares, carros blindados. Y allí sí que tuve miedo. No entendía nada y sentía miedo, aunque no me abandonaba una sensación. La impresión de que todo aquello no me ocurría a mí sino a otra gente. Una sensación extraña. Yo lloraba, buscaba comida, dónde pasar la noche, abrazaba y calmaba a mi hijo. Pero en mi interior no era ni siquiera una idea, sino la constante impresión de ser una espectadora. De mirar a través de un cristal. Y veía a alguien distinto. Solo en Kiev nos entregaron el primer dinero. Pero no se podía comprar nada con él. Centenares de miles de personas en movimiento ya lo habían comprado y consumido todo. Mucha gente tuvo infartos, ataques, allí mismo en las estaciones, en los autobuses. A mí me salvó mi madre. En su larga existencia mi madre había perdido su hogar en más de una ocasión, quedándose sin nada de lo que había conseguido en su vida. La primera vez la represaliaron en los años treinta. Se lo quitaron todo. La vaca, el caballo, la casa... La segunda vez fue un incendio. Solo logró salvarme a mí, entonces una niña. Hay que sobreponerse a esto, me calmaba. Lo importante es que hemos sobrevivido. Recuerdo que íbamos en el autobús, llorando, y un hombre en el asiento delantero reñía a grandes voces a su mujer. «Serás idiota. Todo el mundo se ha llevado al menos alguna cosa. Y tú y yo acarreando botes vacíos de tres litros». La mujer decidió que ya que viajábamos en autobús, por el camino le llevaría a su madre los botes vacíos para la salazón. Llevaban a su lado unas enormes redes panzudas contra las que tropezábamos a cada rato. Y con aquellos botes de vidrio viajaron hasta Kiev. Yo canto en el coro de la iglesia. Leo los evangelios. Voy a la iglesia porque solo allí hablan de la vida eterna y reconfortan a la gente. En ninguna otra parte escucharás palabras de consuelo. ¿Y tienes tantas ganas de escucharlas? Cuando viajábamos camino de la evacuación, si por el camino aparecía una iglesia, todos se dirigían hacia el templo. No había modo de abrirse paso. Ateos, comunistas, todos iban. A menudo sueño que mi hijo y yo vamos por las soleadas calles de Pripyat. Un lugar que hoy es ya una ciudad fantasma. Vamos y contemplamos las rosas. En Pripyat había muchas rosas. Grandes parterres con rosas. Ha sido un sueño. Toda nuestra vida es ya un sueño. ¿Era entonces tan joven? Mi hijo era pequeño. Amaba. Ha pasado el tiempo. Todo se ha convertido en un recuerdo. Pero aún me veo como una espectadora. Nadezda Petrovna Vigovskaya. Evacuada de la ciudad de Pripyat. Monólogo acerca de qué fácil es convertirse en tierra. He llevado un diario. Me esforzaba por recordar aquellos días. Eran muchas las sensaciones nuevas. El miedo, claro. Como si hubiera irrumpido en un mundo desconocido. Como en Marte. Soy de Kursk. En el 69 nos construyeron no lejos una central nuclear. En la ciudad de Kurshatov. Íbamos allí desde Kursk de compras. A por salchichas. A los trabajadores de la central nuclear los abastecían de primera. Recuerdo un gran estanque donde se pescaba. No lejos del reactor. Después de lo de Chernobyl lo recuerdo a menudo. Ahora esto ya es imposible. De modo que esta es la cosa. Me entregan la citación y como persona disciplinada que soy me presento el mismo día en la oficina de reclutamiento. El comandante ojea mi causa y me dice. A ti nunca te han reclutado para los ejercicios. Pero ahora resulta que hacen falta químicos. ¿No quieres ir a un campamento cerca de Minsk durante unos veinticinco días? Y yo pensé. ¿Y por qué no? Así descanso de la familia, del trabajo. Pasaré unos días al aire libre. El 22 de junio de 1986, a las once de la mañana, me presenté con mis cosas, la escudilla y el cepillo de dientes, en el punto de encuentro. Me extrañó comprobar que para ser tiempos de paz fuéramos tantos. Me pasaron por la cabeza algunos recuerdos. De las películas de guerra. Y además siendo justo aquella fecha, el 22 de junio. El principio de la guerra. Nota de asterisco. De la invasión alemana en 1941. Nota del traductor. Fin de nota. Nos mandaron formar, luego romper filas, así una y otra vez hasta la noche. Subimos a los autobuses cuando empezó a oscurecer. Y nos dieron la siguiente orden. Quien lleve alcohol, que se lo beba. Por la noche llegaremos al tren y por la mañana estaremos en la unidad. Os quiero por la mañana frescos como una rosa y sin equipaje sobrante. Pero claro, el follón duró toda la noche. Por la mañana encontramos en el bosque a nuestra unidad. Nos hicieron formar de nuevo y nos llamaron por orden alfabético. Reparto de uniformes especiales. Nos dieron un equipo, luego otro y más tarde un tercero. Vaya, pensé. La cosa se pone seria. Y además nos entregaron un capote, un gorro, un colchón y una almohada. Todo de invierno. Y eso que estábamos en verano. Además nos habían prometido a soltarnos a los veinticinco días. ¿Pero qué decís? ¿Estáis tontos? Se ríe el capitán que nos conduce. Veinticinco días. Os vais a cascar aquí en Chernóbil medio año. Nos quedamos atónitos. Estábamos furiosos. Y al instante, con el ánimo de convencernos, nos dicen lo siguiente. A quien lo manden a más de veinte kilómetros recibirá salario doble. A quien a diez, salario triple. Y quien llegue hasta el reactor mismo, que multiplique por seis. Unos empezaron a calcular que en esos meses podían volver a casa en su propio coche. Otros, en cambio, querían salir corriendo. Pero la disciplina militar... ¿Qué era la radiación? Nadie había oído nada. Yo, en cambio, acababa de hacer unos cursos de defensa civil. Allí nos dieron unos datos que tenían treinta años de antigüedad. Cincuenta Roentgen es una dosis mortal. Nos enseñaron cómo tumbarnos en el suelo para que la onda explosiva te pasara por encima sin tocarte. La irradiación, la onda térmica... Pero sobre que la contaminación radiactiva del medio ambiente era el factor más letal, ni una palabra. Tampoco los oficiales de carrera que nos llevaron a Chernóbil entendían demasiado del asunto. Solo sabían una cosa. Había que tomar cuanto más vodka, mejor. Porque ayudaba contra la radiación. Los seis días que pasamos cerca de Minsk, los seis nos lo pasamos bebiendo. Yo coleccionaba etiquetas de botellas. Primero bebíamos vodka, pero luego miré y vi que empezaban a correr unas bebidas muy raras, nitquinol y otros limpiacristales varios. Como químico, el experimento me resultaba interesante. Después del nitquinol se te quedan las piernas como de guata, pero la cabeza se mantiene clara. Te dan la orden. En pie. Y en cambio te caes. De modo que esta es la cosa. A mí, un ingeniero químico, a todo un doctor en ciencias químicas, me obligan a abandonar mi empleo de responsable de un laboratorio químico en un importante complejo industrial. ¿Y cómo me utilizan? Me dan una pala. Este sería prácticamente mi único instrumento. Aquí fue donde nació el aforismo contra el átomo la pala. Teníamos elementos de protección, respiradores, máscaras antigás, pero nadie los usaba, porque el calor llegaba a los 30 grados. En cuanto te pusieras aquello te morías al instante. Firmamos haber recibido todo aquello como si se tratara de equipo suplementario, pero luego nos olvidamos de aquel material. Y otro detalle más. ¿Cómo viajamos? De los autobuses subimos al tren. En el vagón había 45 asientos y nosotros éramos 70. Dormimos por turnos. No sé por qué me ha venido este recuerdo a la cabeza. Y bien, ¿qué era todo esto de Chernóbil? Coches militares, soldados, puestos de lavado, una situación de guerra. Nos alojaron en tiendas de campaña, diez en cada una. Unos habían dejado en casa a sus hijos, otro a la mujer a punto de parir, otro que no tenía piso, pero nadie se quejaba. Hay que hacerlo, pues se hace. La patria te llama, la patria te lo ordena. Así es nuestro pueblo. Alrededor de las tiendas montañas gigantes de latas de conserva, Montblanc enteros. En algún lugar tenía guardadas el ejército estas reservas de emergencia. A juzgar por las etiquetas se conservaban durante 20, 30 años, por si había guerra. Conservas de carne, de gachas, de pescado y manadas de gatos. Los había como moscas. Las aldeas habían sido evacuadas. Ni un alma. Hoy es como una puerta chirría con el viento y te das la vuelta al instante esperando ver a una persona. Pero en lugar de un hombre te sale un gato. Retirábamos la capa superior de la tierra contaminada. La cargábamos en camiones que la transportaban a unas fosas comunes. Yo me creía que una fosa de estas era una complicada instalación técnica. Resultó ser un simple hoyo que se convertiría en un túmulo. Arrancábamos la tierra y la enrollábamos en grandes rollos, como una alfombra. Una capa de césped con las hierbas, las flores, las raíces. Con los escarabajos, las arañas, las lombrices. Un trabajo de locos. Porque es imposible despellejar toda la tierra, arrancar todo lo vivo. Si no hubiéramos bebido a muerte y cada noche, dudo que lo hubiéramos podido aguantar. Se nos habría ido el coco. Centenares de kilómetros con la tierra arrancada. Estéril. Las casas, los cobertizos, los árboles, las carreteras, las guarderías, los pozos se quedaban como desnudos. Entre la arena, la arena. Por las mañanas cuando te ibas a afeitar, te daba miedo mirarte al espejo, verte la cara. Porque te venían a la cabeza las ideas más disparatadas. Todo género de ideas. Costaba imaginar que la gente pudiera volver a vivir allí de nuevo. Y sin embargo nosotros cambiábamos los tejados, los lavábamos. Todo el mundo comprendía que nuestro esfuerzo era inútil. Miles de personas. Pero nos levantábamos por la mañana y vuelta a lo mismo. Te encontrabas a un viejo analfabeto y te decía, dejad este trabajo, muchachos, que esto es malo. Sentaos a la mesa. Venid a comer con nosotros. Sopla el viento. Corren las nubes. El reactor sigue sin cubrirse. Quitamos una capa y al cabo de una semana, de vuelta al mismo lugar. Y puedes empezar de nuevo. Pero ya no había nada que arrancar. Solo arena que se deshace. Solo desde los helicópteros lanzaban una mezcla especial para que se formara una película de polímero. Aquello impedía que la tierra se moviera del lugar, pues el viento la levantaba con facilidad. Esto me resultó lógico. En cambio nosotros seguimos cavando y cavando. La población había sido evacuada, pero en algunas aldeas aún quedaban viejos. Ya ves, qué ganas de entrar en una de esas casas y sentarte a la mesa. Más que nada por el propio ritual. Al menos media hora de una vida anormal. Una vida humana, aunque no se podía comer nada, estaba prohibido. Y de todos modos, qué ganas te daban de sentarte a una mesa. En una vieja casa. Detrás dejábamos solo los túmulos. Decían que al parecer los iban a cubrir después con planchas de hormigón y a rodear de alambre de espino. Allí dejábamos los volquetes, los todoterrenos, las grúas con las que habíamos trabajado, pues el metal tiene la propiedad de acumular, de absorber la radiación. Pero cuentan que todo esto desapareció luego en alguna parte, que lo robaron. Y me lo creo, porque en nuestro país puede ocurrir cualquier cosa. En una ocasión cundió la alarma. Los dosimetristas comprobaron que nuestro comedor se había construido en una zona donde la radiación era mayor que la del lugar a donde íbamos a trabajar. Y nosotros que estábamos instalados allí desde hacía dos meses. Así es nuestra gente. Unos troncos y unas tablas clavadas a la altura del pecho. A esto le llamaban un comedor. Comíamos de pie. Nos lavábamos en un barreño. El váter era una larga zanja en medio del campo, con una pala en las manos. Y a tu lado el reactor. Al cabo de dos meses ya empezamos a comprender algo. Y comenzaron a surgir las preguntas. ¿Qué pasa? ¿O es que somos unos condenados a muerte? Nos hemos pasado aquí dos meses y basta. Ya es hora de que nos sustituyan. El general mayor Antoshkin se reunió con nosotros para una charla y nos dijo con toda franqueza. No nos sale a cuenta sustituiros. Os hemos dado un juego de ropa y otros dos más. Ahora ya os habéis acostumbrado a esto. Sustituiros no saldría caro y sería además complicado. Y hacía hincapié en que éramos unos héroes. Un día a la semana a los que habían trabajado bien con la pala les entregaban un diploma de honor delante de la formación. Al mejor enterrador de la Unión Soviética. No me dirá que no es una locura. Las aldeas estaban vacías. Vivían allí las gallinas y los gatos. Entrabas en un cobertizo y estaba lleno de huevos. Los freíamos. Los soldados eran unos tipos valientes. Atrapaban una gallina. Encendían una hoguera. Y la botella de Samogón. Cada día en la tienda nos liquidábamos a coro una garrafa de tres litros de Samogón. Unos jugaban al ajedrez. Otros tocaban la guitarra. El hombre se acostumbra a todo. Uno se emborrachaba y se metía en la cama. Y a otro le daba por ponerse a gritar. Por pelearse. Dos se subieron a un coche borrachos. Y se estrellaron. Lo sacaron con un soplete de entre los hierros aplastados. Y yo me salvé porque escribía a casa largas cartas y llevaba un diario. El jefe de la sección política me pescó y quiso sonsacarme. ¿Dónde lo guardas? ¿Qué escribes? Hasta convenció a un vecino para que me espiara. El hombre me avisó. ¿Qué escribes? He escrito una tesis. Ahora trabajo en otra. El tipo se echó a reír. Así se lo diré al coronel. Pero tú guarda bien esos papeles. Eran buenos muchachos. Ya se lo he dicho. Ni un quejica. Ni un cobarde. Créame. Nadie nos vencerá nunca. Nunca. Los oficiales no salían de las tiendas. Tumbados en zapatillas de casa. Y bebían. Pues bueno, que les parta un rayo. En cambio, nosotros acabar. ¿Qué importa que les den más estrellas para sus galones? Me importa un rábano. Ya ve. Así es nuestra gente. Los dosimetristas eran dioses. Todos intentaban hacer buenas migas con ellos. A ver, sé bueno y dime. ¿Cuánta radiación tengo? Un muchacho emprendedor se las ingenió para agarrar un palo y atarle un alambre. Llama a una casa y empieza a pasar su palo por las paredes. Y la vieja que va atrás él. Hijo mío, ¿qué es lo que tengo? Secreto militar, abuela. Dímelo por Dios, hijo mío, y te daré un vaso de samogón. Bueno, venga el vaso. Se lo zampa y le dice. Todo en orden, abuela. Y a otra casa. Hacia la mitad de nuestra estancia, por fin nos dieron dosímetros a todos. Unas cajitas pequeñas y dentro un cristal. A algunos se les ocurrió una idea. Por la mañana llevaban el dosímetro a la fosa y por la noche lo recogían. Cuanta más radiación tenías, más pronto te daban un permiso. O te pagaban más. Algunos se los ataban a la bota. Había allí una correa. Para que estuvieran más cerca del suelo. Un teatro del absurdo. Un absurdo. Porque los aparatos esos no estaban cargados. Para que empezaran a contar, había que cargarlos con una dosis inicial de radiación. O sea que nos habían dado esos trastos, esos cachivaches, para distraer al personal. Psicoterapia. En realidad resultó ser un artilugio de silicio. Un trasto que se había pasado tirado 50 años en los almacenes. Al final en la cartilla militar nos apuntaron a todos la misma cantidad. Multiplicaron la dosis media de radiación por los días de estancia. Y la dosis media la midieron en las tiendas de campaña donde vivíamos. No sé si es un chiste o fue verdad. Llama a un soldado a su novia. Ella está preocupada. ¿Qué haces allí? Y el tipo decide echarse un farol. Acabo de salir del reactor. Me he lavado las manos. Y de pronto unos pitidos. Se corta la comunicación. El KGB al aparato. Dos horas para descansar. Te tumbas bajo un arbusto y ves que las guindas están maduras. Son grandes, dulces. Las frotas con la mano y a la boca. Y moras. Era la primera vez que veía una morera. Cuando no había trabajo nos hacían desfilar. Por un territorio contaminado. Un absurdo. Por las noches mirábamos películas. Indias. De amor. Hasta las dos o las tres de la madrugada. Entonces el cocinero se quedaba al día siguiente dormido y la comida se quedaba cruda. Nos traían la prensa. En ella escribían que éramos unos héroes. Voluntarios. Herederos de Pavel Korchagin. Nota de asterisco. Héroe de la novela Cómo se templó el acero. De Nikolai Ostrovsky. Modelo épico del realismo socialista soviético. Nota del traductor. Fin de nota. Se publicaban fotografías. ¿Qué daría por encontrarme con aquel fotógrafo? No lejos se habían instalado unas unidades internacionales. Tártaros de Kazán. Vi uno de sus juicios de honor. Hicieron pasar a un soldado ante la formación. Si se paraba o se apartaba a un lado, les sacudían. A patadas. Era un tipo que entraba en las casas y las limpiaba. Le encontraron una bolsa con trastos. Los lituanos se instalaron aparte. Al cabo de un mes se amotinaron y exigieron que los mandaran de vuelta a casa. Una vez realizamos una misión especial, nos ordenaron que laváramos urgentemente una casa en una aldea vacía. Absurdo. ¿Para qué? Mañana se va a celebrar en ella una boda. Rociamos con mangueras el tejado, los árboles, escarbamos la tierra, segamos las plantas de patata, toda la huerta, la hierba del patio. Dejamos todo aquello hecho un edial. Al día siguiente trajeron a los novios. Se presentó un autobús lleno de invitados, con música. Un novio y una novia de verdad, no de película. Entonces ya vivían en otro lugar. Se habían mudado, pero los convencieron de que vinieran aquí para filmar la escena para la posteridad. La propaganda funcionaba. La fábrica de sueños defendía nuestros mitos. Podemos sobrevivir en cualquier lugar, hasta en una tierra muerta. Justo antes de partir, el comandante me mandó llamar. ¿Qué has estado escribiendo? Cartas a mi mujer, le contesté, a lo que le siguió la frase. Pues al llegar a casa, ándate con cuidado. ¿Qué me ha quedado en el recuerdo de aquellos días? ¿Cómo cavábamos? Y cavábamos. En alguna parte del diario tengo escrito qué es lo que comprendí allí. En los primeros días comprendí lo fácil que es convertirte en tierra. Iván Nikolayevich Shmihov, ingeniero químico. Monólogo acerca de los símbolos y los secretos de un gran país. Lo recuerdo como si fuera la guerra. Ya hacia finales de mayo, algo así como un mes después del accidente, nos empezaron a llegar para su examen productos de la zona, del área de los 30 kilómetros. El instituto trabajaba las 24 horas, como un organismo militar. En toda la república, en aquel momento, sólo nosotros disponíamos de profesionales y de los aparatos necesarios. Nos traían las vísceras de animales domésticos y salvajes. Comprobábamos la leche. Después de las primeras pruebas, quedó bien claro que lo que nos llegaba no era carne, sino residuos radiactivos. En la zona pastaban rebaños por el sistema de turnos de guardia. Los pastores realizaban su turno y se marchaban. Las ordeñadoras sólo iban a la zona para ordeñar las vacas. Las fábricas lecheras cumplían sus planes de producción. Comprobamos la leche. No era leche, sino residuos radiactivos. Lo mismo pasaba tanto con la leche en polvo como con la condensada y la concentrada. Durante mucho tiempo presentamos en las clases a la fábrica de leche Rogachov como una muestra arquetípica, y mientras tanto su leche se vendía en las tiendas, en todos los tenderetes de comestibles. Cuando la gente veía en las etiquetas que la leche era de Rogachov, no la compraba. Entonces la retiraban del mercado, pero de pronto aparecían unos botes sin etiqueta. No creo que la causa fuera la falta de papel. Se engañaba la gente y la engañaba el Estado. Toda la información se convertía en un secreto guardado bajo siete sellos, para no provocar el pánico. Y esto durante las primeras semanas. Justamente los días en que los elementos de corta vida emitían su mayor radiación y todo irradiaba. Escribíamos notas de servicio sin parar. Sin parar. No hablar abiertamente de los resultados. Te privaban de tu título y hasta el carné del partido. Empieza a ponerse nervioso. Pero no era el miedo. El miedo no era la razón, aunque influía, claro. Sino el que éramos hombres de nuestro tiempo, de nuestro país soviético. Creíamos en él. Toda la cuestión está en la fe. En nuestra fe. Enciende un cigarrillo de los nervios. Créame, no era por el miedo. No era solo por el miedo. Se lo digo con toda honradez. Para respetarme a mí mismo, he de ser ahora honesto. Quiero. En nuestra primera expedición a la zona se comprobó que en el bosque el umbral era de cinco a seis veces superior que en el campo abierto y en la carretera. Trabajaban los tractores. Los campesinos cultivaban sus huertos. En algunas aldeas medimos la tiroides a niños y mayores. ¿Resultado? Cien, doscientas, trescientas veces por encima de las dosis tolerables. En nuestro grupo había una mujer. Una radióloga. Le dio un ataque eristeria al ver que los niños jugaban en la arena. Echaban barquitos a navegar en los charcos. Las tiendas seguían abiertas y, como de costumbre en nuestras tierras, las manufacturas y los alimentos se presentaban todos juntos. Trajes, vestidos y al lado, salchichas, margarina. Estaban ahí al alcance de todos, a la intemperie, ni siquiera cubiertos con un plástico. Tomamos un salchichón, un huevo, los pasamos por los rayos X. No eran alimentos, sino residuos radiactivos. Veías a una mujer joven sentada en un banco junto a su casa, dándole el pecho a su hijo. Comprobamos la leche del pecho. Es radiactiva. La Virgen de Chernóbil. Y en nuestra pregunta, ¿qué se puede hacer? Nos respondían, hagan sus mediciones y miren la tele. Por la tele aparecía Gorbachev calmando los ánimos. Se han tomado medidas urgentes. Yo le creía. Yo, un ingeniero con veinte años de experiencia, buen conocedor de las leyes de la física. Porque lo que soy yo, sí sabía que de aquella zona se debía sacar a todo ser vivo, al menos por un tiempo. Y no obstante, realizábamos a conciencia nuestras mediciones y luego mirábamos la tele. Nos hemos acostumbrado a creer. Yo soy de la generación de la posguerra y estoy educado en esta creencia. ¿De dónde viene esta fe? Habíamos salido victoriosos de una guerra monstruosa. Entonces todo el mundo se postraba ante nosotros. Eso sí que era. En la cordillera de los Andes sobre las rocas se esculpían, ¡Stalin! ¿Qué era eso? Un símbolo. El símbolo de un gran país. Respecto a su pregunta sobre por qué, a pesar de saber lo que ocurría, callábamos. ¿Por qué no salimos a la calle? ¿Por qué no alzamos la voz? Hacíamos informes, preparábamos documentos explicativos, pero callábamos y nos sometíamos sin rechistar a las órdenes, por disciplina de partido. Soy comunista. No recuerdo que ninguno de nuestros trabajadores se negara a viajar a la zona. Y lo hacían no por miedo a que los expulsaran del partido, sino por sus convicciones. Ante todo estaba la certeza de que vivíamos en un mundo hermoso y justo, y de que el hombre estaba por encima de todo, pues representaba la medida de todas las cosas. Para muchos el hundimiento de estas convicciones acabó con un infarto o un suicidio. Una bala en el corazón, como el académico Legasov. Porque cuando pierdes la fe, cuando te quedas sin convicciones, ya no eres un participante, sino un cómplice. Y para ti ya no hay perdón. Así lo entiendo yo. Mire, un signo de… En cada central nuclear de la antigua Unión Soviética se guardaba en una caja fuerte el plan de emergencia en caso de avería. Un plan tipo, secreto. Sin disponer de un plan como aquel no se podía obtener el permiso para poner en marcha la central. Mucho antes del accidente, este plan se elaboró justamente sobre la base de la central de Chernóbil. ¿Qué se debía hacer y cómo? ¿Quién respondía de cada cosa? ¿Dónde se encontraba esto y aquello? Estaba todo, hasta el menor de los detalles. Y de pronto, allí en aquella central, se produce un accidente. ¿Qué es esto? ¿Una coincidencia? ¿Un suceso místico? Si yo fuera creyente. Cuando quieres encontrar sentido algo, notas que te conviertes en una persona religiosa. Yo, en cambio, soy ingeniero. Soy persona de otras convicciones y me rijo por otros símbolos. Marat Filipovich Kohanov, ex ingeniero jefe del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarus. Monólogo acerca de cómo en la vida las cosas terribles ocurren en silencio y de manera natural. Fue desde el mismo principio. Algo había pasado, no se sabe dónde. Ni siquiera distinguí el nombre. En alguna parte, lejos de nuestro Mogiliof. Mi hermano llegó de la escuela diciendo que a todos los chicos les daban unas pastillas. Se ve que de verdad había ocurrido algo. Ay, ay, ay. ¿Y ya está? Aquel primero de mayo todos pasamos maravillosamente el día. En el campo, claro. Regresamos a casa muy entrada la noche. En mi cuarto el viento había abierto la ventana. Es algo que recordé más tarde. Yo trabajaba de inspectora en el Servicio para la Protección de la Naturaleza. En la oficina esperábamos algún tipo de instrucciones, pero éstas no llegaban. Esperábamos. Entre el personal de la inspección casi no había profesionales, sobre todo en la dirección. Eran coroneles retirados, exfuncionarios del partido, jubilados y empleados despedidos. Cuando los sancionaban en su trabajo, nos los mandaban a nosotros. Y ahí los veía removiendo papeles. Valiente follón armaron después de que nuestro escritor bielorruso, Ales Adamovich, interviniera en Moscú. Adamovich hizo sonar la alarma. ¿Cómo lo diaron? Algo completamente absurdo. Aquí viven los hijos y los nietos de esta gente, y en cambio ha tenido que ser un escritor, y no ellos, quien ha gritado al mundo, salvadnos. Una creería que debía haberles funcionado el instinto de conservación. En las reuniones de partido, en los corros, no paraban de hablar de los escritorzuelos. Que se metan en sus asuntos, se han desmandado, hay órdenes, la subordinación. ¿Qué entenderá éste? Pero si no es físico. Para eso están el comité central y el secretario general. Tal vez fue entonces cuando comprendí lo que pasó en el 37. ¿Cómo se produjo? En aquel tiempo, mi idea de la central atómica era por completo idílica. En la escuela, en el instituto, nos enseñaban que eran unas fantásticas fábricas que producían energía sacada de la nada. Donde trabajaban unas personas con batas blancas que apretaban botones. Chernóbil saltó por los aires alimentado por una conciencia que no estaba preparada para algo semejante, pero que tenía una fe absoluta en la técnica. Y por añadidura, no se daba ninguna información. Montañas de papeles con el sello de Ultra Secreto. Declarar secretos los datos del accidente. Declarar secretos los informes sobre los resultados de los tratamientos médicos. Declarar secretos los datos sobre los índices de lesiones radiactivas entre el personal que ha intervenido en la liquidación. Corrían rumores. Alguien había leído en un periódico. Otro había oído que a un tercero le habían dicho. De las bibliotecas desaparecieron todos los folletos ridículos, como se demostró a los pocos días, relacionados con la defensa civil. Algunos escuchaban las radios occidentales. Solo esas emisoras informaban de qué pastillas había que tomar, cómo usarlas correctamente. Pero la mayoría de las veces la reacción era, los enemigos se alegran de nuestras desgracias, cuando por el contrario todo va bien. El 9 de mayo, nota de asterisco, los veteranos irán al desfile y tocará una orquesta de viento. Nota de asterisco, día de la victoria contra los nazis en 1945, fiesta nacional en Rusia. Nota del traductor, fin de nota. Hasta aquellos que fueron a apagar el reactor, como se supo, vivían rodeados de rumores. Parece ser que agarrar el grafito con las manos es peligroso, según dicen algunos. De no se sabe dónde surgió en la ciudad una loca. Iba por el mercado diciendo, yo he visto esta radiación, es azul azul y palpita. La gente dejó de comprar leche en el mercado, el requesón. Veías a una abuela con la leche y nadie le compraba. No tengáis miedo, decía, que yo no saco la vaca al campo, yo misma le traigo la hierba. Salías de la ciudad y a lo largo de la carretera asomaban unos espantajos. Veías una vaca paciendo, cubierta de un plástico, y a su lado una abuela también envuelta en plástico. No sabía si reír o llorar. A nosotros también nos mandaron a la zona para realizar pruebas. A mí me enviaron a una explotación forestal. A los madereros no les redujeron las partidas de madera. El plan que había no se cambió. En el almacén pusimos en marcha un aparato y el chisme marcaba Dios sabe qué. Junto a las tablas parece que todo es normal, pero al lado, junto a unas escobas recién hechas, el aparato se ponía a cien. ¿De dónde han salido estas escobas? De Krasnopolie, como se supo más tarde la zona más contaminada de nuestra región de Mogilioz. Esta es la última partida, las demás ya se han enviado. ¿Y cómo las vas a localizar por las diferentes ciudades? ¿Qué es lo que no me quería olvidar de decirle? Algo sintomático. Ah, ahora recuerdo. Chernóbil, de pronto surgió una nueva sensación, la desacostumbrada impresión de que cada uno teníamos nuestra propia vida. Hasta entonces era como si esta no hiciera falta. Pero después la gente empezó a preocuparse por lo que comía, por lo que le daba a los niños. ¿Qué resultaba peligroso para la salud y qué no? ¿Qué hacer? ¿Irse a otro lugar o quedarse? Cada uno debía tomar sus propias decisiones. En cambio, antes, ¿cómo se solía vivir? Pues con toda la aldea, con toda la comunidad, lo que diga la fábrica o el coljós. Éramos soviéticos, de espíritu comunitario. Yo, por ejemplo, era muy soviética, mucho. Estudiaba en la universidad y cada verano me iba con mi unidad comunista. Existía un movimiento juvenil así, las unidades de las juventudes comunistas. En ellas trabajábamos y el dinero ganado lo mandábamos a algún partido comunista latinoamericano, nuestra unidad en concreto, a Uruguay. Hemos cambiado, todo ha cambiado. Es necesario hacer un gran esfuerzo para comprender, para apartarte de lo acostumbrado. Yo soy bióloga. Mi trabajo de fin de carrera fue el comportamiento de las avispas. Me pasé dos meses en una isla deshabitada. Tenía allí mi nido de avispas. Las avispas, después de pasarse una semana vigilándome, me tomaron por una de su familia. No dejaban acercarse a nadie a menos de tres metros. En cambio, a mí, y a la semana, a diez centímetros. Les daba de comer en el mismo nido mermelada con una cerilla. No destruyáis los hormigueros. Es una buena forma de vida distinta a la nuestra. Era la frase preferida de nuestro profesor. El nido de avispas estaba unido a todo el bosque, y yo poco a poco también me convertí en parte del paisaje. Pasé un ratón y se me sentó en el borde de la zapatilla. Un ratón silvestre, de campo. Pero el animal ya me tomaba por una parte del paisaje. Ayer estaba aquí, hoy estoy, y mañana también estaré. Después de Chernóbil, en una exposición de dibujos infantiles, vi uno en que una cigüeña camina por un campo negro en primavera. Y una nota. A la cigüeña nadie le ha dicho nada. Estos son mis sentimientos. Pero también estaba el trabajo, el trabajo diario. Viajamos por la región tomando pruebas del agua, del suelo, que llevábamos a Minsk. Nuestras chicas refunfuñaban. Vaya bollitos calientes llevamos. Sin protección, sin trajes especiales. Vas en el asiento delantero y a tus espaldas llevas las muestras que arden. Levantábamos actas para el enterramiento de tierras radiactivas. Enterrábamos la tierra en la tierra. Ya ve qué extraña ocupación humana. Nadie podía entender aquello. Según las instrucciones, el enterramiento se debía realizar después de una exploración geológica previa, de modo que la profundidad de las aguas subterráneas no se aproximara a menos de cuatro o seis metros, que la profundidad del enterramiento no fuera grande y que las paredes y el fondo de la zanja se hubieran cubierto con plástico. Pero esto eran las instrucciones. En la realidad las cosas eran distintas. Claro está. Como siempre. Señalaban con el dedo. Aquí. Y el de la excavadora acababa. Y bien a qué profundidad acabamos. ¿Quién demonios sabe? En cuanto aparezca el agua, para allí va todo. Descargaban directamente las aguas subterráneas. Algunos dicen, un pueblo santo y un gobierno criminal. Luego le diré lo que pienso de esto. Sobre nuestro pueblo, sobre mí misma. Mi viaje de trabajo más importante fue al distrito de Krasnapolie. Como ya le he dicho, el más sucio de todos. Para detener el vertido de radionúclidos de los campos a los ríos, se debía actuar una vez más según las instrucciones. Arar unos surcos dobles, dejar un espacio y otros dos surcos y seguir así con estos intervalos. Había que examinar el recorrido de todos los ríos pequeños. Para hacer las comprobaciones. Hasta el centro del distrito llegabas en el autobús de línea. Pero para seguir necesitabas, como es natural, un coche. Voy a ver al presidente del comité de distrito. El hombre está en su despacho agarrándose la cabeza con las manos. Nadie había retirado el plan de producción. Nadie había cambiado el programa de siembra. Antes sembraban guisantes, pues seguían sembrando lo mismo. Aunque sabían que los guisantes son los que más absorben la radiación, como todas las leguminosas. Y eso cuando por allí llegaban a los cuarenta curios y más. El hombre no está para escucharme. En las guarderías, los cocineros y las enfermeras se han esfumado. Los niños tienen hambre. Una operación de apendicitis urgente. Hay que llevar al enfermo al distrito vecino en ambulancia. 60 kilómetros por una carretera que parece una tabla de lavar. Todos los cirujanos se han marchado. ¿De qué coche le hablo? ¿De qué dobles surcos? Le importa un rábano lo que le diga. Me dirigí entonces a los militares, unos chicos jóvenes que se pasaron allí medio año. Ahora todos están perdidamente enfermos. Los chicos pusieron a mi disposición un blindado con su equipaje. Aunque no, no era una tanqueta, sino un vehículo de exploración con ametralladora. Me supo muy mal no haberme fotografiado encima de él, sobre el blindaje. Otra vez me da la vena romántica. El sargento que mandaba la tanqueta se mantenía en permanente contacto con la base. ¡Halcón, halcón! Seguimos con la misión. Emprendimos la marcha. Recorríamos nuestros caminos, nuestros bosques. Era nuestro país y, en cambio, nosotros íbamos en una máquina de guerra. Las mujeres salían de sus casas para vernos pasar. Y lloraban. La última vez que habían visto este tipo de vehículos fue durante la guerra patria. Se las veía espantadas, asustadas ante la idea de que hubiera empezado la guerra. Según las instrucciones, los tractores destinados a arar aquellos surcos debían tener la cabina protegida, herméticamente cerrada. He visto un tractor así. La cabina, en efecto, era hermética. Allí estaba el tractor. Pero el tractorista se había tumbado en la hierba para descansar. Se ha vuelto usted loco, le digo. ¿O no le han dicho nada? Pero no ve que me tapo la cabeza con la chaqueta, me responde. La gente no entendía. Se han pasado los años asustando a la gente, preparándolos para una guerra atómica, pero no para un Chernóbil. Aquellos lugares son de una belleza espléndida. Se ha conservado el bosque original, no es replantado, sino el antiguo. Unos riachuelos serpenteantes, el agua del color del té, transparente como el cristal, la hierba verde. La gente se llama gritos en el bosque. Para ellos era lo normal, igual que salir por la mañana a su jardín. Y tú, en cambio, sabes que todo aquello está envenenado. Setas, vallas, las ardillas corriendo por la avellaneda. Nos encontramos con una mujer. Hijos míos, decidme, ¿me puedo tomar la leche de mi propia vaca? Nosotros con la mirada clavada en el suelo. Nuestras órdenes eran recoger datos, pero no relacionarnos demasiado con la población. El primero en salir del paso fue el sargento. Abuela, ¿cuántos años tiene? Ochenta ya tendré, y más. Los papeles se me quemaron durante la guerra. Entonces beba la abuela. La gente del campo es la que más pena da, porque han sufrido sin culpa alguna, como los niños. Porque Chernóbil no lo ha inventado el campesino, que tiene con la naturaleza un trato especial, de confianza y no una relación rapaz. El mismo contacto de hace cien años, o de mil, fieles a los designios de Dios. En los pueblos no entendían qué había pasado y querían creer a los científicos a cualquier persona instruida como si se tratara de un sacerdote. En cambio, no se les decía otra cosa que, todo está bien, no pasa nada malo. Lo único es que antes de las comidas, lávense las manos. Y comprendí, aunque no enseguida, sino al cabo de unos años, entonces comprendí que todos nosotros habíamos participado en un crimen, en un complot. Calla. No se puede usted imaginar en qué cantidades se sacaba todo lo que se mandaba allí como ayuda y compensaciones a sus habitantes. Café, carnes ahumadas, jamón, naranjas, cajones, coches, furgones enteros. Porque entonces aquellos comestibles no los había en ninguna parte. Y los vendedores locales, todos los que controlaban, todos esos funcionarios pequeños y medios, se llenaban los bolsillos. El hombre ha resultado ser peor de lo que creía. Hasta yo misma he resultado peor. Ahora ya sé lo que soy. Sé que era pensativa. Y lo reconozco, por supuesto. Es algo importante para mí misma. Mire otro ejemplo. En un coljós hay, pongamos, cinco pueblos. Tres están limpios y dos sucios. De un pueblo a otro hay de dos a tres kilómetros. A dos les pagan los subsidios funerales. A tres no. En una de las aldeas limpias se construye un complejo de cría de ganado. Traeremos piensos limpios, dicen. Pero ¿de dónde los van a sacar? El viento arrastra el polvo de un campo a otro. La tierra es la misma. Para construir las instalaciones se necesitan papeles. Una comisión los firma. Yo estoy en esta comisión. Aunque todos saben que no se puede aprobar aquello. ¿Qué es un crimen? Al final yo encontré una justificación para mí misma. El problema de la limpieza de los piensos no es competencia del inspector de protección de la naturaleza. Yo soy poca cosa. ¿Qué puedo hacer yo? Cada uno encontraba alguna justificación, alguna explicación. Yo he hecho el experimento conmigo misma. Y en una palabra, he comprendido que en la vida las cosas más terribles ocurren en silencio y de manera natural. Zoya Danilovna Brook, inspectora del Servicio para la Protección de la Naturaleza. Monólogo acerca de que el ruso siempre quiere creer en algo. No me diga que no se ha dado cuenta de que entre nosotros no hablamos del tema. Dentro de decenas de años, al cabo de siglos, estos serán unos tiempos mitológicos. Llenarán estos lugares de cuentos y mitos. Leyendas. Tengo miedo de la lluvia. ¿Ya ve? Se lo debo a Chernóbil. Me da miedo la nieve. Los bosques. Temo las nubes. Los vientos. Así es. ¿De dónde sopla? ¿Qué trae? No se trata de una abstracción, de una conclusión racional, sino que es una sensación personal. Chernóbil. Está en mi casa. En el ser que más quiero. En mi hijo, que nació en la primavera del 86. Está enfermo. Los animales, hasta las cucarachas, saben cuándo y cuántas veces han de parir. Los hombres no lo pueden saber. El Creador no les ha concedido el don del presentimiento. No hace mucho publicaron en la prensa que en el año 93 en nuestro país, en Bielorrusia, se practicaron 200.000 abortos. Y la primera causa era Chernóbil. Ahora ya en todas partes vivimos con este miedo. La naturaleza se diría que se ha coagulado. Se ha detenido en actitud de espera. Aguardando. Desgraciado de mí. ¿Dónde se ha escondido el tiempo? exclamaría Zaratustra. He reflexionado mucho, buscando un sentido, una respuesta. Chernóbil es la catástrofe de la mentalidad rusa. ¿No se ha parado a pensar en ello? Por supuesto, estoy de acuerdo con aquellos que escriben que no es el reactor lo que ha explotado, sino todo el sistema anterior de valores. Pero en esta explicación hay algo que me falta. Quisiera referirme a lo que Chahad Ayev fue el primero en señalar. Nuestra hostilidad hacia el progreso. Nuestra actitud contraria hacia la técnica, hacia los instrumentos. Observe usted Europa. Desde la época del Renacimiento, Europa vive bajo el signo de una relación instrumental con el mundo. Una relación inteligente, racional, que se traduce en un respeto hacia el artesano, hacia el instrumento que éste sostiene en sus manos. Hay un relato extraordinario de Leskov. Una voluntad de hierro. ¿De qué trata? Del carácter ruso. Sobre el puede que sí o el tal vez no. Este es el leitmotiv ruso. El carácter alemán se refleja en su apuesta por el instrumento, por la máquina. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Por un lado tenemos el intento de superar, de encauzar el caos y por otro nuestra elementalidad. Vaya usted a donde quiera. Por ejemplo a Kizzy. ¿Y qué es lo que oirá? ¿De qué se jacta cualquier guía turístico? ¿De que este templo se ha construido solo con una hacha? Y por si fuera poco, sin un solo clavo. En lugar de construir una buena carretera, erremos una pulga. Nota de asterisco, referencia a otro relato de Leskov. Nota del traductor. Fin de nota. Las ruedas del carro se hunden en el barro, pero en cambio hemos logrado atrapar al pájaro de fuego. Y en segundo lugar, eso es lo que creo, vaya que sí, es el pago por la rápida industrialización de después de la revolución. Después de la revolución de octubre. Por el salto hacia adelante. Miremos de nuevo a Occidente. Tenemos un siglo textil, otro de las manufacturas. La máquina y el hombre avanzaban juntos, cambiaban a la par. Se iban formando una conciencia, un pensamiento tecnológico. En cambio, ¿qué ocurre en nuestro país? ¿Qué tiene nuestro campesino en su propia casa aparte de las manos? Hasta el día de hoy. Un hacha, una guadaña y un cuchillo. ¿Y ya está? Sobre ello se levanta todo su mundo. Bueno, me he dejado la pala. ¿Cómo habla un ruso con una máquina? Solo blasfemando, o dándole con el martillo o a patadas. No la quiere. A la máquina está la odia. De hecho, la desprecia, porque no entiende muy bien qué tiene entre las manos, de qué poder se trata. No sé dónde he leído que el personal laboral de las centrales nucleares llamaba al reactor cazuela, samovar, estufa, hornillo. Todo esto suena a un exceso de orgullo. Freiremos huevos al sol. Entre la gente que trabajaba en la central de Chernóbil había mucho campesino. Por la mañana trabajaba en el reactor y por la tarde en su huerta o en la de los padres, en la aldea vecina, donde las patatas todavía se plantan con la pala y el estiércol se esparce con la horca. Extraen la cosecha también a mano. Su mente existía en estos dos ámbitos, en estas dos eras, en la de piedra y en la atómica, en dos épocas. Y el hombre, como un péndulo, se movía constantemente de un extremo al otro. Imagínese el ferrocarril, una vía férrea trazada por unos brillantes ingenieros. El tren marcha veloz, pero en el lugar del maquinista tenemos a un cochero del pasado. Este es el destino de Rusia, viajar entre dos culturas, entre el átomo y la pala. ¿Y la disciplina de la técnica? Para nuestra gente es una parte de la opresión. Es un yugo, unas cadenas, un pueblo elemental, libre, siempre soñando no con la libertad, sino con hacer lo que se le antoje. Para nosotros la disciplina es un instrumento represivo. Hay algo peculiar en nuestra ignorancia, algo cercano a la ignorancia oriental. Yo soy historiador. Antes me había dedicado mucho a la lingüística, a la filosofía de la lengua. No solo pensamos con la lengua, sino que también esta piensa con nosotros. A los 18 años, o quizá un poco antes, cuando empecé a leer el Samizdat, nota de asterisco, descubrí a Shalamov, a Solzhenitsyn, y de pronto comprendí que toda mi infancia, la infancia de mi calle, y eso que he crecido en una familia de intelectuales, mi bisabuelo fue sacerdote, mi padre profesor de la Universidad de Petersburgo, está impregnada de la mentalidad de los campos de concentración. Nota de asterisco, Samizdat, literalmente autoedición, reproducción manual o en máquina de escribir de obras prohibidas en la URSS, alimento espiritual de la disidencia, al margen de las publicaciones oficiales. Nota del traductor, fin de nota. Incluso todo el léxico de mi niñez salía del lenguaje de los reclusos. Para nosotros, unos chiquillos, era de lo más natural llamar a nuestro padre Paján y a nuestra madre Mahana, nota de doble asterisco. En el argot carcelario, el jefe, ya sea hombre o mujer. Nota del traductor, fin de nota. A una puta lista no hay culo que se le resista, esto lo entendía yo a los nueve años. Así es, ni una palabra del mundo civil. Hasta los juegos, los dichos y las adivinanzas eran del ambiente de los campos, porque los reclusos no constituían un mundo aparte, que sólo existía en las cárceles lejos de nosotros. Todo esto se concentraba a nuestro lado. Como escribía Aghmatova, medio país se encerraba y el otro medio estaba encerrado. Yo creo que esta mentalidad carcelaria debía chocar inevitablemente con la cultura, con la civilización, con el ciclotrón. Bueno, claro, y además hemos sido educados en este peculiar paganismo soviético. El hombre es el amo y señor, es la corona de la creación, y está en su derecho de hacer con el mundo lo que le plazca. La fórmula de Michurin, nota de triple asterisco, era, no podemos esperar que la naturaleza nos conceda sus dones. Nota de triple asterisco. I. V. Michurin, biólogo soviético, creador de centenares de plantas cultivables de interés agrícola. Nota del traductor. Fin de nota. Nuestra tarea es apropiarnos de ellos. Me refiero a este propósito de inculcar al pueblo unas cualidades, unas propiedades que no tiene. El sueño de la revolución mundial es el sueño de reformar al hombre y de cambiar todo el mundo que nos rodea. Transformarlo todo. ¿Así es? La conocida consigna bolchevique, conduzcamos a la humanidad con mano de hierro hacia la felicidad. La psicología del agresor, un materialismo de caverna, un reto a la historia y un reto a la naturaleza. Y esto no tiene fin. Se derrumba una utopía y otra ocupa su lugar. Ahora todo el mundo se ha puesto a hablar de Dios. De Dios y del mercado al mismo tiempo. ¿Por qué no lo buscaron en el Gulag, en las celdas del 37, en las reuniones del partido del 48, cuando aplastaban a los cosmopolitas, o en los tiempos de Khrushchev, cuando destruían los templos? El subtexto de la actual búsqueda de Dios rusa es falaz y engañoso. Bombardeamos las casas pacíficas de Chechenia. Se está exterminando a un pueblo pequeño y orgulloso. Y ponen velas en las iglesias. Solo sabemos usar la espada. El Kalashnikov, el lugar de la palabra. Los restos de los tanquistas rusos abrasados los retiran en Grozny con palas y orcas. Lo que queda de ellos. Y acto seguido vemos al presidente rezando con sus generales. Y el país contempla este espectáculo por la televisión. ¿Qué hace falta? Da respuesta a la siguiente pregunta. ¿La nación rusa será capaz de realizar una revisión de toda su historia de manera tan global como resultaron capaces de llevar a cabo los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial? ¿O los alemanes? ¿Tendremos el suficiente valor intelectual? Sobre esto casi no se habla. Se habla del mercado, de los cupones, de la privatización, de cheques. Una vez más nos dedicamos a sobrevivir. Toda nuestra energía se consume en esto. Pero el alma se deja a un lado. De nuevo el hombre está solo. Entonces, ¿para qué todo esto? ¿Para qué su libro? ¿Mis noches de insomnio? Si nuestra vida no es más que la llama de una cerilla, pueden darse varias respuestas. Una es el primitivo fatalismo y puede haber grandes respuestas. El ruso siempre quiere creer en algo. ¿En el ferrocarril? ¿En una rana? ¿El nihilista Bazarov? Nota de asterisco. ¿En la fe bizantina? ¿En el átomo? Nota de asterisco. Personaje de la novela Padres e hijos de Iván Turgenev. Nota del traductor. Fin de nota. Y ahora ya ve, en el mercado. Un personaje de Bulgakov, en su cábala de los beatos, nota de doble asterisco, dice, he pecado toda la vida. He sido actriz. Nota de doble asterisco. Una de las varias aproximaciones a la vida de Molière del autor de El maestro y Margarita. Nota del traductor. Fin de nota. Es la conciencia del carácter pecador del arte. De lo inmoral de su esencia. De este asomarse a las vidas ajenas. Pero el arte es como el suero de un infectado. Puede convertirse en la vacuna para otra experiencia. Chernóbil es un tema de Dostoyevsky. Un intento de justificación del hombre. O puede que todo sea muy sencillo. Entrar en el mundo de puntillas y detenerse en el umbral. Este mundo de Dios. Alexander Lewalski. Historiador. Monólogo acerca de cuán indefensa resulta la vida pequeña en este tiempo grandioso. No me pregunte. No le diré nada. No hablaré de esto. Calla abstraído. No. Podría hablar con usted. Para comprender. Si usted me ayuda. Lo único que le pido es que no me tenga lástima. No necesito consuelo. No se puede sufrir así tan sin sentido. Uno no puede pararse a pensar tanto. Es imposible. Imposible. Eleva la voz hasta gritar. De nuevo estamos en la reserva. Vivimos en el campo de concentración. En el campo de Chernóbil. Gritan como un eslogan en las manifestaciones. O escriben en los periódicos. Chernóbil ha destruido el imperio. Ha sido la prueba que nos ha liberado del comunismo. De las proezas. De las hazañas más parecidas a un suicidio. De las ideas horrorosas. Ahora ya lo comprendo. Proeza es una palabra inventada por los gobernantes. Para personas como yo. Pero yo no tengo nada más. Nada más que esto. Yo he crecido entre estas palabras. Entre estos hombres. Todo ha desaparecido. Esta vida ha desaparecido. ¿A qué has irse? ¿Con qué salvarse? No tiene sentido sufrir de este modo. Solo sé una cosa. Que ya nunca más seré feliz. Cuando él regresó de allá, se pasó varios años como sumido en un sueño. Como en una pesadilla. Y me contaba. Me contaba sin parar. Y yo lo grababa todo en la memoria. En medio de la aldea había un charco rojo. Los gansos y los patos lo evitaban. Los soldados, unos críos, andaban descalzos, desnudos. Se tumbaban en la hierba, a tomar el sol. Levantaos, desgraciados, que os vais a morir. Y ellos, ja, ja, ja. Muchos se marchaban de las aldeas en sus propios coches. Los coches contaminados. Les ordenaban, descarguen el vehículo. Y el coche iba a parar a una zanja especial. La gente se quedaba allí llorando. Y por la noche regresaba a desenterrarlo a escondidas. Nina, qué bien que tenemos dos hijos. Los médicos me dijeron, tiene el corazón muy dilatado. También tiene dilatados los riñones, como el hígado. Un día me preguntó, ¿no te doy miedo? Empezó a tener miedo al contacto físico. Yo no le preguntaba nada. Lo comprendía, lo comprendía con el corazón. Hubiera querido preguntarle. A menudo eso me parecía. Pero en otras ocasiones me resulta tan insoportable que no quería saber nada de eso. Odio recordar. Lo odio. De nuevo brota el grito. En un tiempo, hubo un tiempo en que envidiaba a los héroes. A los que habían participado en los grandes acontecimientos. A los que habían vivido épocas de ruptura, momentos cruciales de la historia. Soñaba. Así hablábamos entonces. Así cantábamos. Había canciones preciosas. Se pone a cantar. Águilas, águilas. Ahora hasta se me ha olvidado la letra. Soñaba. Lamentaba no haber nacido en el diecisiete o en el cuarenta y uno. Pero ahora pienso de otro modo. No quiero convertirme en historia. No quiero vivir una época histórica como la de ahora. Mi pequeña vida estaba entonces sin defensa. Los grandes acontecimientos la borran sin siquiera notarlo. Sin detenerse. Se queda pensativa. Después de nosotros quedará sólo la historia. Quedará Chernóbil. ¿Y dónde está mi vida? ¿Y mi amor? Contaba y contaba. Y yo lo grababa todo en la memoria. Palomas, gorriones, cigüeñas. Una cigüeña corre, corre por el campo. Quiere alzar el vuelo. Pero no puede. La gente se ha marchado y en las casas se han quedado a vivir sus fotografías. Iban por una aldea abandonada y de pronto veían una escena que parecía sacada de un cuento. Un viejo y una vieja sentados en la entrada de una casa y a su alrededor corriendo un montón de erizos. Son tantos que parecen una anidada de polluelos. No hay un alma. En el pueblo reina la calma, como en el bosque. Y los erizos que han dejado de tener miedo de la gente. Se presentan en el pueblo y piden leche. También vienen zorros, les han contado, y alces. Uno de los muchachos no pudo más y exclamó. Yo soy cazador. ¿Pero qué dices? Quita. Protestaron los viejos entre aspavientos. No se puede matar a los animales. No se puede. Ahora son nuestros parientes. Él sabía que iba a morir. Se estaba muriendo. Pero se juró que viviría solo en la amistad y el amor. Yo tenía dos empleos. Con un solo sueldo mío y su pensión no nos bastaba. De modo que me rogó, ¿por qué no vendemos el coche? No está nuevo, pero algo nos darán por él. Así estarás más en casa y yo te veré más rato. Llamaba a los amigos. Vinieron sus padres que se quedaron una larga temporada en casa. Se ve que comprendió algo. Comprendió alguna cosa de la vida que antes no había entendido. Empezó a hablar con unas palabras nuevas. Nina, qué bien que tenemos a nuestros dos hijos, una niña y un niño. Ellos quedarán. Un día le pregunté, ¿has pensado en nosotros, en mí y en los niños? ¿En qué pensabas allí? He visto a un niño nacido a los dos meses de la explosión. Le pusieron de nombre a Antón, pero todos lo llamaban a Tomchik. Pensaste en... Allí todo te daba pena. Hasta las moscas te daban lástima. Hasta los gorriones. Querías que todo viviera. Que las moscas volasen, que las avispas picasen, que las cucarachas corrieran. ¿Tú? Los niños dibujaban Chernóbil. Los árboles en los cuadros crecían con las raíces hacia arriba. El agua en los ríos era roja o amarilla. Dibujaban algo y al verlo se ponían a llorar. Su amigo... Su amigo me contó que todo allí era terriblemente interesante. Divertido. Leían versos, cantaban y tocaban la guitarra. Los mejores ingenieros y científicos fueron allí. La élite de Moscú y Leningrado. Se dedicaban a filosofar. La Pugachova, nota de asterisco, fue a actuar ante ellos. Nota de asterisco, a la Pugachova, famosa cantante de música ligera. Nota del traductor. Fin de nota. En el campo. Muchachos, si no os quedáis dormidos, os cantaré hasta que amanezca. Los llamaba héroes. Todos los llamaban héroes. Llora. Su amigo murió el primero. Bailaba en la boda de su hija. Hacía reír a todo el mundo con sus chistes. Cogió una copa para hacer un brindis y se derrumbó. Y nuestros hombres... Nuestros hombres mueren como en la guerra, pero en tiempos de paz. No quiero... No quiero recordar. Se tapa los ojos y se balancea en silencio. No quiero hablar de esto. Él murió y me dio tanto miedo. Como quien está a oscuras en un bosque. Nina, qué bien que tenemos a nuestros dos hijos. Una niña y un niño. Ellos quedarán. Prosigue. ¿Qué quiero comprender? Yo misma no lo sé. Sonríe sin darse cuenta. Un amigo suyo me ha pedido la mano. Ya me había pretendido cuando éramos estudiantes, cuando estudiábamos. Luego se casó con una amiga mía, pero pronto se separó. Algo no les fue bien. Me vino a ver con un ramo de flores. Te trataré como a una reina. Tiene una tienda, un piso espléndido en la ciudad y una casa en el campo. Pero le he dicho que no. Se ha ofendido. Han pasado cinco años y no hay modo de que te olvides de tu héroe. Ja, ja, ja. Vives con un monumento. Se pone a gritar. Lo eché de casa. ¡Fuera! ¡Estúpida! Me soltó. Vive con tu sueldo de maestra, con tus cien dólares. Y así vivo. Se tranquiliza. Chernóbil me ha llenado la vida y mi alma se ha ensanchado. Siento dolor. La llave secreta. Te pones a hablar después de este dolor y te salen hermosas palabras. Yo he dicho estas cosas, con estas palabras, sólo cuando he amado. Y ahora, si no creyera que está en el cielo, ¿cómo lo podría soportar? Él contaba y yo recordaba. Habla ensimismada. Nubes de polvo. Tractores en el campo. Mujeres con las orcas. El dosímetro que zumba. No hay gente y el tiempo se mueve de otro modo. El día es largo, inacabable, como en la infancia. Prohibido quemar hojas. Las enterraban. No se puede sufrir así, tan sin sentido. Llora. Sin palabras hermosas conocidas. Ni siquiera sin la medalla que le dieron. Allí está, en casa. Nos la dejó a nosotros. Pero hay una única cosa que sé. Y es que ya nunca más seré feliz. Nina Prohorovna Kovaliova. Esposa de un liquidador. Monólogo acerca de la física de la que todos estuvimos enamorados. Yo soy la persona que usted necesita. No se ha equivocado usted. De joven tenía la costumbre de apuntarlo todo. Por ejemplo, cuando murió Stalin. Que pasaba en las calles. Que se escribía en los periódicos. Y sobre Chernóbil también lo apunté todo desde el primer día. Sabía que pasaría el tiempo y muchas cosas se olvidarían. Desaparecerían para siempre. Como ha sucedido. Mis amigos que se encontraron en el centro de los acontecimientos físicos nucleares se han olvidado de lo que sintieron entonces. De qué hablaban conmigo. Yo en cambio lo tengo todo apuntado. Aquel día yo era director de un laboratorio del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarus. Aquel día llegué al trabajo. Nuestro centro está en las afueras de la ciudad. En el bosque. Hacía un tiempo magnífico. Era primavera. Abrí la ventana. El aire era limpio, fresco. Me extrañó una cosa. ¿Por qué no se acercaban los herrerillos a los que yo había dado de comer durante el invierno colgando tras la ventana trocitos de salchichón? ¿Habrían encontrado un manjar mejor? Pero en aquel momento en el reactor de nuestro instituto cundió el pánico. Los aparatos de dosimetría mostraban un crecimiento de la actividad. La radiación en los filtros de depuración del aire aumentó 200 veces. La potencia de la dosis junto a la entrada era de cerca de 3 milirroengen a la hora. Estaba pasando algo muy serio. Este grado de radiación se considera la máxima permitida en locales peligrosos durante un tiempo de trabajo no superior a las seis horas. La primera hipótesis. En la zona activa se había deshermetizado la envoltura de los elementos refrigeradores. Lo comprobaron. Todo estaba en orden. A lo mejor es que habían transportado un contenedor del laboratorio de radioquímica y le habían dado tal trastazo por el camino que habían dañado su envoltura interna y habían contaminado el territorio. Prueba ahora a limpiar la mancha dejada en el asfalto. ¿Qué habría pasado? Y por si fuera poco, por los altavoces anunciaron, se recomienda al personal que no salga del edificio. Entre los edificios todo quedó desierto. Daba no sé qué. Era algo inusual. Los dosimetristas comprueban mi despacho. Arde la mesa. Arde mi ropa. Arden las paredes. Me levanto de la silla. No tengo ganas de quedarme allí sentado. Me lavo la cabeza en el lavabo. Miro el dosímetro. El efecto está a la vista. ¿Será posible que, a pesar de todo, venga de aquí? ¿Un accidente en nuestro instituto? ¿Una fuga? ¿Cómo desactivar ahora los autobuses que nos llevan a la ciudad? ¿Y el personal? Habría que estrujarse los sesos. Yo me sentía muy orgulloso de nuestro reactor. Lo había estudiado hasta el milímetro. Llamamos a la central atómica de Ignalinsk, que está al lado. También sus aparatos se han desmadrado. Y ha cundido también el pánico. Llamamos a Chernobyl. En la central no responde ni un teléfono. Hacia el mediodía la cosa está clara. Sobre todo Minsk se cierne una nube radiactiva. Establecimos que la actividad era iódica. Es decir, la avería se había producido en algún reactor. La primera reacción fue llamar a mi mujer a casa y avisarla. Pero todos nuestros teléfonos del instituto están pinchados. Oh, este eterno miedo. Un miedo que te han metido durante decenios. Aunque esta gente de allí aún no sabe nada. Mi hija se va a pasear con sus amigas por la ciudad después de sus clases en el conservatorio. Comen helados. ¿Llamar? Sin embargo, puedo tener problemas. No me permitirán trabajar en proyectos secretos. De todos modos, no lo soporto y levanto el auricular. Escúchame con atención. ¿De qué me hablas? Me preguntó en voz alta mi mujer. Más bajo. Cierra las ventanas. Mete todos los alimentos en bolsas de plástico. Ponte guantes de goma y pásale un trapo húmedo a todo lo que puedas. El trapo también lo metes en una bolsa y lo tiras cuanto más lejos mejor. La ropa tendida ponla de nuevo a lavar. No compres más pan. Y nada de pastelillos en la calle. ¿Qué os ha pasado? Más bajo. Disuelve dos gotas de yodo en un vaso de agua. Lávate la cabeza. ¿Qué? Pero yo no la dejo acabar y cuelgo. Ya se era cargo. También ella trabaja en nuestro instituto. A las quince horas y treinta minutos el asunto se aclaró. Un accidente en el reactor de Chernóbil. Por la tarde regresamos a Minsk en el autobús del trabajo. Durante la media hora del viaje permanecemos callados o hablamos de otros asuntos. Tememos comentar en voz alta con los amigos lo sucedido. Todos llevamos el carné del partido en el bolsillo. Delante de la puerta de casa había un trapo mojado. O sea que mi mujer lo había entendido todo. Entro en el recibidor, me quito el traje, la camisa, hasta quedarme en calzoncillos. De pronto me invade la rabia. ¡Al diablo con el secretismo! ¡Maldito miedo! Tomo el listín de teléfonos, las agendas telefónicas de mi hija, de mi mujer y me pongo a llamar a todo el mundo. Digo que trabajo en el Instituto de Energía Nuclear, que sobre Minsk se alza una nube radiactiva. Y seguidamente número qué es lo que hay que hacer. Lavarse la cabeza con jabón de cocina, cerrar las ventanas, cada tres o cuatro horas frotar el suelo con un trapo mojado, sacar la ropa húmeda de los balcones y volverla a lavar. Tomar yodo. ¿Cómo tomarlo correctamente? La reacción de la gente era de agradecimiento. Ni preguntas ni expresiones de miedo. Tengo la impresión de que no me creían o no estaban en condiciones de hacerse cargo de la inmensidad del suceso. Nadie se asustó. Una reacción asombrosa. ¿Asombrosa? Por la noche me llama un amigo, un físico nuclear, doctor Orel. ¿Con qué despreocupación? ¿Qué crédulos éramos? Uno solo lo comprende ahora. El amigo me llama y como si tal cosa me dice que durante las fiestas de mayo tiene intención de visitar a los padres de su mujer, que viven en la región de Gómel, una zona que se encuentra a un paso de Chernóbil. ¿Qué iría con sus hijos pequeños? Una decisión genial. Grité. ¿Te has vuelto loco? Eso sobre nuestro profesionalismo, sobre nuestra fe. ¿Cómo le grité? Y él seguramente ni se acuerda de que aquel día salvé a sus hijos, después de darse un respiro. Nosotros, me refiero a todos nosotros, no hemos olvidado Chernóbil. Sencillamente no lo hemos comprendido. ¿Qué podían entender los salvajes de los relámpagos? En el ensayo de Alés Adamovich está su conversación con Andrei Sáharov sobre la bomba atómica. ¿Sabe usted lo bien que huele después de una explosión nuclear? Huele a ozono, comentaba el académico, el padre de la bomba de hidrógeno. Unas palabras llenas de romanticismo. Para mí, para mi generación. Perdóname por su cara veo la reacción. A usted esto le parece un gesto de admiración ante una pesadilla cósmica, y no ante el genio humano. Pero esto lo pienso ahora, ahora que la física nuclear se ha cubierto de vergüenza y de oprobio. En cambio, mi generación... En el 45 cuando hicieron explotar la bomba atómica yo tenía 17 años. Me encantaba la ciencia ficción. Soñaba con volar a otros planetas y creía que la energía nuclear nos lanzaría al cosmos. Ingresé en el Instituto de Energía de Moscú y allí me enteré de que existía una facultad ultra secreta, la de física energética. Eran los años 50, 60, los físicos nucleares, la élite. ¡Qué entusiasmo ante el futuro! Los humanitarios al desván. En la moneda de tres cópex, decía nuestro maestro en la escuela, había tanta energía que con ella podía funcionar una central eléctrica. Se le cortaba uno el aliento. Me tragué el libro del estadounidense Smith que contaba cómo se inventó la bomba atómica, cómo se realizaron los experimentos, los detalles de la explosión. En nuestro país todo estaba bajo secreto. Yo leía. Mi imaginación volaba. Se había hecho la película sobre los científicos atómicos soviéticos, nueve días de un año, y la había visto todo el país. Los altos sueldos, el secretismo, todo eso le añadía romanticismo. El culto a la física, la era de la física. Incluso cuando Chernóbil voló por los aires, ¡qué lentamente nos desprendíamos de este culto! Cuando llamaron a los científicos, estos llegaron al reactor en un vuelo especial. Pero muchos de ellos no se llevaron consigo ni siquiera la máquina de afeitar. Se creían que era algo de pocas horas. Ni tan solo unas cuantas horas. Aunque se les había informado que en la central nuclear se había producido una explosión. Pero ellos tenían tanta fe en su física. Todos ellos pertenecían a la generación que compartía esta fe. La era de la física se acabó en Chernóbil. Ahora ya miran ustedes al mundo de otra manera. Hace poco me he encontrado con esta reflexión de mi filósofo preferido, Konstantin Leontiev. Nota de asterisco. Las consecuencias de la depravación físico-química algún día obligarán a una inteligencia cósmica a intervenir en nuestros asuntos terrestres. Nota de asterisco. Pensador y filósofo ruso del siglo XIX. Nota del traductor. Fin de nota. En cambio nosotros que hemos sido educados en la época de Stalin no podíamos tolerar la idea de la existencia de unos poderes sobrenaturales, de mundos paralelos. La Biblia la leí más tarde. Hasta me casé con la misma mujer dos veces. La dejé y volví con ella. Nos encontramos de nuevo en este mundo. ¿Quién me puede explicar este milagro? La vida es algo asombroso. Es un misterio. Ahora creo. ¿En qué creo? En que el mundo tridimensional ya se ha quedado demasiado estrecho para el hombre actual. ¿Por qué despierta hoy tanto interés la otra realidad? Los nuevos conocimientos. El hombre se desprende de la Tierra. Opera con otras categorías de tiempo. Se remite no sólo a la Tierra sino a otros mundos. El apocalipsis. El invierno nuclear. En el arte occidental todo esto ya se ha escrito. Lo han pintado, lo han filmado. Los occidentales se preparaban para el futuro. La explosión de grandes cantidades de armas nucleares dará lugar a colosales incendios. La atmósfera se saturará de humo. Los rayos solares no podrán alcanzar la Tierra y se producirá una reacción en cadena. Frío, más frío y aún más frío. Esta versión mundana sobre el fin del mundo se ha estado introduciendo desde la época de la revolución industrial del siglo XVIII. Pero las bombas atómicas no desaparecerán ni siquiera cuando se destruya la última ojiva nuclear. Quedarán los conocimientos. Usted calla. Yo, en cambio, no paro de discutir con usted. Es una disputa entre generaciones. ¿Lo ve? La historia del átomo no es sólo un secreto militar, un enigma o una maldición. Es nuestra juventud, nuestro tiempo, nuestra religión. Pero, ¿y ahora? Ahora a mí también me parece que son otros quienes gobiernan el mundo. Que nosotros, con todas nuestras armas y con nuestras naves cósmicas, somos como niños. Pero aún no estoy convencido del todo de ello. No estoy seguro. ¡Qué cosa más sorprendente la vida! He amado la física y antes pensaba, nunca me dedicaré a otra cosa que no sea la física. Ahora, sin embargo, quiero escribir. Por ejemplo, sobre que el hombre no le sirve a la ciencia. El hombre de carne y hueso, me refiero. Que el hombre es para ella una molestia. El pequeño hombre con sus pequeños problemas. Otro ejemplo. Quiero escribir sobre cómo unos cuantos físicos podrían cambiar el mundo entero. Sobre la nueva dictadura. La dictadura de la física y de las matemáticas. Se me ha abierto una nueva vida. Antes de la operación yo ya sabía que tenía cáncer. Pensaba que solo me quedaban pocos días de vida y me resultaba terriblemente odiosa la idea de que me iba a morir. Y de pronto me empecé a fijar en cada hoja, en los colores brillantes de las flores, en la claridad del cielo, en el asfalto, de un gris cegador. Veo las grietas que tiene y entre ellas cómo corren las hormigas. No, me digo, no las tengo que pisar. Me dan pena. ¿Por qué tienen que morir? Del olor del bosque me daba vueltas la cabeza. Percibía el olor con más fuerza que los colores, los vaporosos abedules, los pesados abetos. ¿Y todo esto lo dejaré de ver? Siquiera un segundo, un minuto más, vivir algo más. ¿Para qué me he pasado tanto tiempo, horas enteras, días, delante del televisor, entre montones de periódicos? Lo principal es la vida y la muerte. No existe nada más. No hay nada más que colocar en la balanza. He comprendido que solo tiene sentido el tiempo vivido. Nuestro tiempo vivido. Valentín Alexeyevich Borisevich, exdirector del laboratorio del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarus. Monólogo acerca de lo que está más allá de Colimá, de Auschwitz y del Holocausto. He de contárselo todo a alguien. Los sentimientos me desbordan. Los primeros días, las sensaciones se mezclaban. Recuerdo las sensaciones más poderosas, el miedo y la humillación. Había sucedido todo aquello y no había información alguna. Las autoridades callaban, los médicos no decían nada. Ninguna respuesta. En el distrito esperaban órdenes de la región. En la región de Minsk y en Minsk de Moscú. Una interminable cadena. Cuando la realidad es que nos encontrábamos indefensos. Esta era la sensación principal aquellos días. Allá a lo lejos se encontraba Gorbachev. Y unas cuantas personas más. Dos o tres hombres decidían nuestra suerte. Decidían por todos. La suerte de millones de personas. Del mismo modo que también otro puñado de hombres podía matarnos. No unos maníacos ni unos criminales con un plan terrorista en mente. Sino los más corrientes operadores de guardia de la central nuclear. Seguramente unos buenos muchachos. Cuando comprendí esto experimenté una fuerte conmoción. Yo misma descubrí algo. Comprendí que Chernóbil se hallaba más allá de Colimá, de Auschwitz y del holocausto. ¿Me expresó con claridad? El hombre armado de un hacha y un arco o con los lanzagranadas y las cámaras de gas no había podido matar a todo el mundo. Pero el hombre con el átomo. En esta ocasión toda la tierra está en peligro. Yo no soy una filósofa y no me voy a poner a filosofar. Mejor le cuento lo que recuerdo. Recuerdo el pánico de los primeros días. Unos salían corriendo a la farmacia y se llevaban el yodo. Otros habían dejado de ir al mercado, de comprar allí la leche, la carne, especialmente la de vaca. En nuestra familia aquellos días hacíamos lo posible por no economizar. Comprábamos el salchichón más caro, confiando que estaría hecho de una carne buena. Pero al poco nos enteramos de que era justamente en el caro donde añadían la carne contaminada. Al parecer con el argumento de que lo compraban menos y de que lo comía menos gente. Nos encontrábamos indefensos. Aunque esto como es natural, usted ya lo sabe. Quiero contarle otra cosa. Sobre nosotros. Sobre que la nuestra fue una generación soviética. Mis amigos son médicos, maestros, la intelectualidad local. Teníamos nuestro grupo. Un día nos reunimos en mi casa a tomar café con dos amigas íntimas. Una de ellas era médico. Las dos tenían niños pequeños. La primera comentó. Mañana voy a ver a mis padres. Me llevaré a los niños. Si de pronto enferman, no me lo perdonaría el resto de mi vida. La otra. En los periódicos dicen que dentro de unos cuantos días la situación volverá a la normalidad. Han mandado a las tropas. Helicópteros, carros blindados. Lo han dicho por la radio. La primera. Pues a ti también te lo recomiendo. Llévate a los niños. Sácalos de aquí. Escóndelos. Ha sucedido algo peor que una guerra. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que ha pasado. De pronto las dos levantaron la voz y la cosa acabó en pelea, acusándose mutuamente. ¿Dónde está tu instinto maternal? Una fanática es lo que eres. Y tú, una traidora. ¿Qué sería de nosotros si el resto de la gente actuara como tú? ¿Hubiéramos ganado la guerra? Discutían dos mujeres jóvenes, atractivas, que adoraban a sus hijos. Algo parecía volverse a repetir. Una partitura conocida. Y todos los que estábamos allí, incluida yo, teníamos la sensación de que mi amiga nos contagiaba su alarma. Nos privaba del equilibrio, de la confianza hacia todo aquello en que estábamos acostumbrados a confiar. Había que esperar hasta que dijeran algo, hasta que anunciasen algo. Pero ella era médico y sabía más. No sois capaces de proteger a vuestros propios hijos. ¿Que nadie os amenaza? Entonces, ¿por qué tenéis miedo? ¿Cómo la odiamos en aquel momento? Nos había estropeado la velada. ¿Me explico con claridad? No solo nos engañaban las autoridades. Tampoco nosotros queríamos saber la verdad. En algún lugar, en lo más hondo de nuestro subconsciente, ahora claro está, no queremos reconocerlo. Nos resulta más agradable reñir a Gorbachev. Echar la culpa a los comunistas. Ellos son los culpables y nosotros los buenos, las víctimas. Aquella mujer se marchó al día siguiente. Nosotros, en cambio, vestimos de gala a nuestros hijos y los llevamos a la manifestación del primero de mayo. Tanto podíamos haber ido como no. En nuestra mano estaba el elegir. Nadie nos obligaba, nadie nos lo exigía. Pero nosotros creíamos que era nuestro deber. ¿Cómo iba a ser de otro modo? En aquellos tiempos, para aquella fiesta, todos teníamos que estar juntos. Salimos a la calle con la muchedumbre. En la tribuna se encontraban todos los secretarios del comité de distrito y junto al primer secretario, su hija pequeña. La colocaron en un lugar bien visible. La niña llevaba una capa con capucha, aunque brillaba el sol. Y el padre capote militar de campaña. Pero allí estaban. Eso lo recuerdo. No solo se ha contaminado en nuestra tierra, sino también nuestra conciencia. Y también por muchos años. En estos años he cambiado más que en toda mi vida anterior, en cuarenta años. He pensado mucho. Estamos encerrados en la zona, en una trampa. Vivimos en un gulag, en el gulag de Chernóbil. Trabajo en una biblioteca infantil. Los niños esperaban que les dijéramos algo. Chernóbil está en todas partes, en todo lo que nos rodea. Y no tenemos elección. Hemos de aprender a vivir con él. Ocurre sobre todo con los escolares de los cursos superiores. Tienen preguntas. Díganos cómo... ¿Dónde enterarnos de todo esto? ¿Qué leer? No hay libros, películas, ni siquiera cuentos, mitos. Yo enseñaba con el amor y quería vencer con el amor. Estaba delante de los niños y les decía, amo nuestro pueblo, amo nuestros ríos, nuestros bosques, que son los más, los más... No hay nada mejor para mí. Y no los engañaba. Les enseñaba con el amor. ¿Me explicó con claridad? Me estorba mi experiencia de maestra. Siempre hablo y escribo en un tono algo elevado, con una emoción hoy algo pasada de moda. Pero contestaré a su pregunta. ¿Por qué nos vemos impotentes? Yo me siento impotente. Había una cultura antes de Chernóbil, pero no existe una cultura después de Chernóbil. Vivimos inmersos en las ideas de la guerra, del hundimiento del socialismo y de un futuro indefinido. Nos faltan nuevas ideas, nuevos objetivos y pensamientos. ¿Dónde están nuestros escritores, nuestros filósofos? ¿Por qué callan? Y ya no digo nada sobre que nuestra intelectualidad, los hombres que más han esperado la libertad y que más han hecho para que llegara la libertad, hoy se hayan visto abandonados, arrojados a la cuneta. Una gente empobrecida y humillada. De pronto hemos descubierto que no somos necesarios, que no hacemos ninguna falta. Yo ni siquiera me puedo comprar los libros más imprescindibles. Cuando los libros son mi vida. Yo necesito, necesitamos más que nunca nuevos libros, porque a nuestro alrededor nace una vida nueva. Pero nosotros somos en esta vida una gente extraña. Y no hay modo de resignarse a ello. No me abandona nunca la pregunta ¿por qué? ¿Quién va a hacer nuestro trabajo? El televisor no va a educar a los niños. Quienes deben educar a los niños son los maestros. Pero este es ya otro tema. He recordado para recobrar la verdad de aquellos días y de nuestros sentimientos. Para no olvidar cómo hemos cambiado. Y nuestra vida. Lyudmila Dmitrievna Polenskaya, maestra rural. Monólogo acerca de la libertad y del deseo de una muerte corriente. Aquello era la libertad. Allí me sentí un hombre libre. ¿Le asombra lo que digo? Ya lo veo. Está usted sorprendida. Eso solo lo puede entender alguien que haya estado en la guerra. Esos tipos se ponen a beber, me refiero a los que han combatido, y recuerdan. Los he escuchado y hasta hoy sienten añoranza. Recuerdan aquella libertad, aquella sensación de volar. Ni un paso atrás era la orden de Stalin. Los batallones de contención. Nota de asterisco. Unidades creadas durante la guerra, como la guerra civil rusa, que contenían con las armas el posible retroceso de las unidades de choque, frecuentemente formadas estas últimas por batallones de castigo. Nota del traductor. Fin de nota. Ya se sabe. Eso ya es historia. Tú en cambio vas disparando, sobrevives y recibes tus merecidos 100 gramos de vodka, el tabaco. Puedes morir mil veces, salir volando en mil pedazos. Pero si te empeñas y engañas al diablo, al demonio, a tus jefes, aquel que lleva un casco ajeno, una bayoneta ajena, si engatusas al mismísimo altísimo, puedes salir con vida. Yo he estado en el reactor. Estuve allí como en una trinchera de primera línea. El miedo y la libertad. Vives a todo trapo. En la vida corriente esto no se puede comprender, ni captar. ¿Recuerda cómo no paraban de repetir, vendrá la guerra? Y sin embargo nuestra conciencia resultó no estar preparada. Yo no estaba preparado. Aquel día me disponía a ir aquella noche con mi mujer al cine. En la fábrica se presentaron dos militares. Me llamaron a mí. ¿Sabes distinguir el disolvente de la gasolina? Y yo les pregunto, ¿a dónde me mandáis? ¿Cómo que a dónde? De voluntario a Chernóbil. Mi profesión militar es especialista en combustible para cohetes. Una especialidad secreta. Se me llevaron directamente de la fábrica, con solo lo puesto. No me dejaron ni pasar por casa. Se lo pedí. He de avisar a mi mujer. Ya se lo comunicaremos. En el autobús éramos unas quince personas, oficiales de la reserva. Los compañeros me gustaron. ¿Qué nos llaman? Pues en marcha. ¿Qué hace falta hacer tal cosa? Pues manos a la obra. ¿Nos mandan al reactor? Pues nos subimos al techo del reactor. Junto a las aldeas evacuadas se alzaban unas torres. Soldados armados sobre ellas. Las armas cargadas. Barreras. Carteles. El arcén está contaminado. Se prohíbe terminantemente entrar y detenerse. Árboles de un blanco grisáceo. Rociados de líquido de desactivación. Un líquido blanco, como la nieve. Y no te das cuenta que se te nubla la sesera. Los primeros días nos daba miedo sentarnos en el suelo sobre la hierba. No andábamos sino que corríamos. En cuanto pasaba un coche, nos enfundábamos los respiradores. Acabado el turno de trabajo, nos metíamos en las tiendas de campaña. Ja, ja, ja. Pero al cabo de un par de meses aquello ya era algo normal. Ya era tu vida cotidiana. Arrancábamos las ciruelas, pescábamos. Había unos lucios que ni le cuento. ¿Y bremas? Las secábamos para acompañar la cerveza. Seguramente ya lo habrá escuchado. Jugábamos al fútbol. Nos bañábamos. Ja, ja, ja. Se vuelve a reír. Creíamos en nuestra suerte. En el fondo de nuestra alma todos somos fatalistas y no boticarios, no racionalistas. La mentalidad es lava. Yo confiaba en mi buena estrella. Ja, ja, ja. Y hoy soy un inválido de segundo grado. Enfermé enseguida. Los malditos rayos. Ya se sabe. Hasta entonces no tenía ni siquiera una ficha en la clínica. Que los parta un rayo. Y no era yo solo. La mentalidad. Yo, un soldado, he cerrado una casa ajena. He allanado una casa ajena. Es un sentimiento que es como si espiaras a alguien. O la tierra en la que no se puede sembrar. Una vaca queda con el morro en la verja, pero la valla está cerrada. La casa bajo candado. La leche le gotea al suelo. Es un sentimiento que... En las aldeas que aún no habían evacuado, los campesinos se dedicaban a fabricar samogón. Era su manera de ganarse la vida. Y nos lo vendían. Y nosotros, que llevábamos los bolsillos llenos. El triple del sueldo te pagaban. Y las dietas también eran triples. Luego dictaron una orden. A los que beban, los dejarán un segundo reemplazo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Era o no una ayuda el vodka? Aunque fuera psicológica. Allí creíamos a ciegas en aquella receta. Ya se sabe. La vida campesina transcurría como de ordinario. Se plantaba, se cultivaba y se recogía. Y el resto seguía su curso. A aquella gente le importaban un rabano a los asuntos de la corte, los líos del poder. Las cosas del primer secretario del partido o del presidente. Las naves espaciales, las centrales atómicas y los mítines en la capital. Y no se podían creer que en un día el mundo se había puesto patas arriba y que vivían en uno distinto, en el mundo de Chernóbil. ¿Acaso ellos se habían movido de sus lugares? La gente enfermaba por el impacto de la conmoción. No se resignaban. Querían seguir viviendo como lo habían hecho siempre. Se llevaban la leña a escondidas. Arrancaban los tomates verdes. Los envasaban. Los botes explotaban y los volvían a hervir. ¿Cómo se puede destruir todo esto? ¿Enterrarlo? ¿Convertirlo en basura? Que era a lo que justamente nos dedicábamos nosotros. Es decir, a destruir su trabajo, el secular sentido de su vida. Nosotros éramos para ellos sus enemigos. Yo, en cambio, tenía unas ganas locas de ir al reactor. Calma, no tengas prisa, me prevenían. Que el último mes antes de acabar verás cómo nos mandan a todos al tejado. Estuvimos allí seis meses. Y exactamente el quinto mes nos trasladaron justo al lado del reactor. Se hacían todo tipo de bromas, aunque también se hablaba en serio de que de un momento a otro nos mandarían a atravesar el techo. Y que después de aquello quizá aguantaríamos cinco años. O siete. O diez. Ya se sabe. La cifra que más se repetía era, no sé por qué, el cinco. ¿De dónde había salido? Pero nada de follones. Sin pánico. Los voluntarios, un paso adelante. Y toda la unidad daba un paso adelante. Ante el jefe había un monitor. Lo enchufaba y en la pantalla aparecía el tejado del reactor. Pedazos de grafito, alquitrán fundido. Mirad aquí, muchachos. ¿Veis estos cascotes? Pues limpiad eso. Y aquí, en este cuadrado, abrid un agujero. La duración era de cuarenta o cincuenta segundos. Eso decían las instrucciones. Pero era algo imposible. Se necesitaban al menos unos cuantos minutos. Ida y vuelta, hacías una carrera y tirabas la carga. Unos cargaban las parihuelas, otros arrojaban la carga. Allá abajo con los demás cascotes por el orificio. Tirabas los cascotes, pero que no se te ocurriera mirar abajo estaba prohibido. Algunos de todos modos se asomaban. En los periódicos decían, el aire sobre el reactor está limpio. Leíamos aquello y nos reíamos, no sin dedicarles algunas maldiciones. El aire está limpio, y nosotros metiéndonos una dosis de órdago. Nos dieron dosímetros. Uno que medía cinco Roentgen, se ponía a cien al minuto. Y otro, como una pluma, para cien Roentgen, también en algunos lugares se salía de madre. Cinco años de vida, nos dijeron. Y que no podríamos tener hijos. Si en cinco años no cascamos, ja, ja, ja. Se ríe. Se hacían todo tipo de bromas, pero sin meter ruido. Nada de pánico. Cinco años. Y yo ya he vivido diez, ja, ja, ja. Se ríe. Nos entregaron todos esos diplomas. Yo tengo dos. Con todos esos cromos. Marx, Engels, Lenin, banderas rojas. Un chaval desapareció. Pensamos que se había alargado. Al cabo de dos días lo encontraron entre unos arbustos. Se había colgado. No sabe usted cómo nos sentimos. Ya me comprende. Entonces el responsable político pronunció unas palabras diciendo que esto y aquello, que el muchacho había recibido una carta de casa, que la mujer lo había engañado. Cualquiera sabe. Al cabo de una semana nos soltarían. En cambio a él lo encontraron entre los arbustos. Teníamos un cocinero. Pasaba tanto miedo que no vivía en la tienda, sino en el almacén, donde se excavó un refugio debajo de las cajas de mantequilla y de conservas de carne. Se llevó allí la colchoneta, la almohada. Vivía bajo tierra. Un día vinieron a formar un nuevo equipo para mandarlo al tejado. A ver, que busquen a más gente. Pero ya habíamos estado allí todos. De manera que lo pescaron. Subió una sola vez. Y se ganó el segundo grado de invalidez. Me llama a menudo. No hemos perdido el contacto. Nos ayudamos los unos a los otros. Mantenemos vivo el recuerdo que perdurará mientras nosotros sigamos con vida. Escríbalo a sí mismo. Los periódicos mienten. Mienten sin parar. No he leído en ninguna parte cómo nos hacíamos las armaduras. Unas camisas de plomo. Calzoncillos. Nos daban unas batas de goma impregnadas de plomo. Pero los taparrabos nos los hacíamos nosotros con plomo. Controlábamos el asunto, ya se sabe. En una aldea nos enseñaron dos casas de citas clandestinas. Ya comprende. Unos hombres lejos de casa. Seis meses sin mujeres. Una situación límite. Todos iban. Y las chicas del lugar se dejaban de todos modos. Lloraban y decían que pronto nos moriríamos. Esos calzones de plomo. Nos los poníamos encima de los pantalones. Escríbalo. ¿Y cuántos chistes? Ahí tiene uno. Mandan un robot estadounidense al tejado. Trabaja cinco minutos y va y se para. El robot japonés también trabaja nueve minutos y se para. En cambio el robot ruso se pone a trabajar y está dos horas. Y en eso que se oye por la radio. Soldado Ivanov. ¿Puede bajar para un descanso? Ja, ja, ja. Se ríe. Antes de dirigirnos al reactor el jefe nos dio las instrucciones. Estábamos formados y algunos muchachos se amotinaron. Ya hemos estado allí. Deben mandarnos a casa. Mi campo de trabajo, por ejemplo, es el combustible, la gasolina. En cambio también a mí me mandaron al tejado. Y a pesar de todo no dije nada. Yo mismo quería ir. Me resultaba interesante. En cambio ellos se rebelaron. Entonces el comandante dice, solo irán al tejado los voluntarios. El resto salgan de la formación que tendrán una charla con el fiscal. Y los muchachos esos se lo pensaron, hablaron entre ellos y aceptaron. ¿No has prestado el juramento? ¿No has besado la bandera? Te has arrodillado ante ella. Pues a pechuga. Me parece que ninguno de nosotros dudó de que te podían enchironar unos cuantos años. Se filtró el rumor de que te podían caer de dos a tres años. Si un soldado recibía más de veinticinco Roengen, podían encerrar al jefe de su unidad por irradiar al personal. De manera que nadie tenía más de veinticinco Roengen. Todos recibían menos. ¿Comprende? Pero la gente me gustaba. Dos se pusieron enfermos y encontraron a un sustituto. Él mismo se ofreció. Ya voy yo. Y eso que aquel día ya había subido una vez al tejado. El tipo se ganó el respeto. Un premio de quinientos rublos. Otro se subió al tejado a perforar el agujero. Ya le tocaba bajar, pero el tipo seguía. Nosotros le hacíamos señas. ¡Baja! Pero el hombre de rodillas seguía machacando. Había que agujerear el techo en este lugar para introducir un canalón y así poder tirar por ahí los residuos. Hasta que no lo perforó no se levantó. De premio mil rublos. Con este dinero entonces se podía comprar dos motos. Ahora tiene la invalidez de primer grado. Ya se sabe. Pero por si acaso nos pagaban al momento. Y le llega la hora de morir. Se está muriendo. Sufre lo indecible. Por entonces lo visitaba los días de fiesta. A ver si sabes cuál es mi mayor deseo. ¿Cuál? Una muerte corriente y no como las de Chernóbil. Tenía cuarenta años. Le gustaban las mujeres. Tenía una esposa hermosa. Llegó el último día. Nos subimos a los coches y mientras recorrimos la zona nos pasamos todo el rato dándole a la bocina. Recuerdo como si fuera hoy aquellos días. Estuve presente ante algo... algo fantástico. Me faltan las palabras. Y todas estas expresiones de gigantesco, fantástico, no transmiten lo suficiente aquello. ¿Sentías algo...? ¿Cómo qué? Se queda pensativo. Una sensación que no he experimentado ni siquiera en el amor. Alexander Kudryagin, liquidador. Monólogo acerca del niño deforme al que de todos modos van a querer. No tenga vergüenza. Pregunte. Se ha escrito tanto que ya estamos acostumbrados. Una vez me mandaron el periódico con un autógrafo. Pero yo no los leo. ¿Quién nos va a comprender? Para eso hay que vivir aquí. Mi hija me dijo no hace mucho. Mamá, si doy a luz a un niño deforme, lo querré igualmente. ¿Se imagina algo así? Estudia en la décima clase. Nota de asterisco. Y ya tiene estas ideas. Nota de asterisco. A los dieciséis años de edad. Nota del traductor. Fin de nota. Como sus amigas. Todas piensan en eso. Unos conocidos nuestros han tenido un niño. Lo esperaban. Era su primer hijo. Una pareja joven, guapa. Pero el niño tiene una boca que le llega a las orejas. Aunque no tiene orejas. Yo no voy a verlos como antes. No puedo. En cambio a mi hija un día sí y otro también. Va corriendo a verlos. Le tira a esa casa. No sé si se imagina su futuro o se prepara. Pudimos marcharnos de aquí, pero mi marido y yo los opesamos y decidimos que no. Nos ha dado miedo irnos. Aquí todos somos de Chernóbil. No nos asustamos el uno del otro. Si alguien nos ofrece sus pepinos y las manzanas del huerto o del jardín, lo aceptamos y nos lo comemos. No lo escondemos tímidamente en el bolsillo o en una bolsa para luego tirarlo. Todos tenemos los mismos recuerdos. Compartimos la misma suerte. En cambio, en todas partes, en cualquier otro lugar, somos unos extraños, unos apestados. Ya nos hemos acostumbrado a que nos llamen gente de Chernóbil, niños de Chernóbil, evacuados de Chernóbil. Ahora la palabra Chernóbil acompaña toda nuestra vida. Pero ustedes no saben nada de nosotros. Nos tienen miedo. Puede ser incluso que si no nos dejaran salir de aquí, si se hubieran colocado controles policiales, muchos de ustedes se sentirían más tranquilos. Se queda callada. Y no me demuestre lo contrario. No intente convencerme. Yo eso lo he vivido. Los primeros días agarré a mi hija y salí corriendo a Minsk, a casa de mi hermana. Y mi hermana, una persona de mi misma sangre, no me dejó entrar en su casa porque tenía un niño pequeño y lo estaba amamantando. ¿Se imagina? Pasamos la noche en la estación. Me venían unas ideas locas por entonces. ¿A dónde huir? Puede que lo mejor sea acabar con una misma, pensaba, para así dejar de sufrir. Eso fue los primeros días. Todos se imaginaban no sé qué terribles enfermedades, males inimaginables. Y eso también lo pensaba yo, que soy médico. Solo puedo adivinar lo que les estaba pasando por la cabeza a los demás. Miro a nuestros hijos. Vayan a donde vayan, se sienten extraños entre sus compañeros. En los campamentos donde mi hija pasó un verano, tenían miedo de tocarla. Erizo de Chernóbil, luciérnaga, das luz por la noche, le decían. Al llegar la noche la querían sacar a la calle para comprobar si daba o no luz. La gente dice que la guerra, la generación de la guerra, y las comparan. ¿La generación de la guerra? Pero si esa gente era feliz, vivió la victoria, salieron vencedores. Esto les infundió una gran energía vital, o dicho en los términos de ahora, una poderosa carga de supervivencia. No tenían miedo de nada. Querían vivir, estudiar, traer hijos al mundo. En cambio, nosotros. Nosotros tenemos miedo de todo. Tememos por nuestros hijos, por los nietos que aún no han nacido. Aún no han nacido y ya tememos por ellos. La gente sonríe menos. No canta como antes lo hacía en las fiestas. No solo ha cambiado el paisaje, pues donde antes se extendían los campos han crecido de nuevo los bosques. Se ha llenado de arbustos, sino que también se ha alterado el carácter nacional. Todos sufren depresiones. El sentimiento dominante es el de estar condenados. Para algunos Chernóbil es una metáfora, un símbolo. En cambio, para nosotros es nuestra vida. Simplemente la vida. Algunas veces pienso que sería mejor que no escribieran sobre nosotros. Que no nos observaran desde fuera. Que ni nos hicieran diagnósticos. Radiofobia o yo que sé más. Que no nos destacaran entre los demás. Entonces nos tendrían menos miedo. Pues tampoco en casa de un enfermo de cáncer se habla de esta terrible enfermedad. Como tampoco en las celdas de los condenados a cadena perpetua se cuentan los años que les quedan por cumplir. Calla. ¿Cuánto he hablado? No sé si le hará falta todo esto que digo o no. Pregunta. Mejor que ponga la mesa. ¿Comemos? ¿O le da miedo? Respóndame sinceramente porque aquí ya no nos ofendemos. Las hemos visto de todos los colores. Una vez vino a verme un corresponsal. Veo que tiene ganas de beber. Le traigo una taza con agua y él, en cambio, se saca su agua del bolso. Agua mineral. Le da vergüenza. Se justifica. La conversación, claro, fue un fracaso. Yo no pude ser sincera con aquel hombre. Porque yo no soy un robot, una computadora. No soy un pedazo de hierro. Él allí tomándose su agua mineral, temiendo tocar mi taza, y yo, en cambio, le tengo que abrir de par en par mi alma. Entregarle mi alma. Ya a la mesa estamos comiendo. Habla de muchas cosas. Y de pronto. Ayer me pasé la noche llorando. Mi hombre me dice, eras tan guapa. Entiendo a qué se refiere. Me miro en el espejo. Cada mañana. Aquí la gente envejece pronto. Tengo cuarenta años y me echarían sesenta. Por eso las chicas tienen prisa en casarse. Lástima de juventud. ¿Es tan corta? Explota. ¿Pero qué saben de Chernóbil? ¿Qué se puede apuntar? Perdone. Calla. ¿Cómo poder apuntar lo que dice mi alma? Si ni yo misma sé siempre leerla. Nadezda Afanasievna Burakova, habitante del poblado urbano Hoiniki. Monólogo acerca de que a la vida cotidiana hay que añadirle algo para entenderla. ¿Quiere usted hechos, detalles de aquellos días o mi historia? Allí me hice fotógrafo. Hasta entonces nunca me había dedicado a la fotografía, pero allí de pronto me puse a hacer fotos. Por casualidad tenía una máquina de fotos. Pensé que serían para mí. Pero ahora se han convertido en mi profesión. No podía desprenderme de las nuevas sensaciones que experimenté. No se trataba de vivencias breves, sino de toda una historia del alma. He cambiado. El mundo se me ha aparecido de otro modo. Mi sentido de la vida. ¿Me entiende? Habla y coloca las fotografías sobre la mesa, las sillas y la repisa de la ventana. Un girasol gigante, del tamaño de la rueda de un carro. Un nido de cigüeña en una aldea desierta. Un solitario cementerio rural con una tablilla en la entrada que reza. Alta radiación. Se prohíbe la entrada a pie y en vehículo. Un cochecito en el patio de una casa con las ventanas tapeadas. Sobre el coche de niño se sienta una chova como si estuviera en su nido. Una bandada de grullas en formación triangular sobre unos campos abandonados. Algunos me preguntan, ¿por qué no usas película de color? Pues porque las fotos son de Chernóbil, que significa negra realidad. Los demás colores no existen. Mi historia. Es un comentario a esto. Señala las fotos. Bueno, voy a intentarlo. Todo está aquí, ¿comprende? De nuevo señala las fotos. Por entonces yo trabajaba en una fábrica y estudiaba en la universidad a distancia en la facultad de historia. Era tornero de segunda. Nos metieron en una fábrica y nos mandaron urgentemente. Como si nos fuéramos al frente. ¿A dónde vamos? ¿A dónde os manden? ¿Qué vamos a hacer? Lo que os manden. Pero si somos constructores, pues iréis a construir. A alguna obra. Construimos locales auxiliares. Lavanderías, almacenes, cobertizos. A mí me mandaron a descargar cemento. ¿Qué cemento era? De dónde venía. Es algo que nadie comprobaba. Cargábamos y descargábamos. Te pasabas el día dándole a la pala. De manera que a la noche solo te brillaban los dientes. El hombre de cemento. Gris. Tú mismo y la ropa de trabajo. Todo. Por la noche te sacudías la ropa, ¿comprende? Y por la mañana te la volvías a poner. Nos organizaron algunas charlas políticas. Que si sois héroes, que si esto es una hazaña, que si estamos en primera línea. El léxico era militar. ¿Pero qué es un REM? ¿Y los Curios? ¿Qué es un Mili Roengen? A nuestras preguntas el superior no podía contestarnos nada. En la escuela militar no le habían enseñado nada de eso. Mil, micro, como si fuera chino. ¿Para qué os hace falta? Vosotros cumplid las órdenes. Aquí sois como soldados. Seremos soldados, pero no reclusos. Llegó una comisión. Bueno, nos tranquilizan. Aquí todo está normal. El fondo es normal. Porque a unos cuatro kilómetros de aquí sí que no se puede vivir. Van a evacuar de allí a la gente. En cambio aquí todo está tranquilo. Venía con ellos un dosimetrista. El tipo va y enchufa el cajón que le colgaba del hombro. Y cuando con un gesto bien amplio nos pasa el aparato por las botas de pronto da un salto a un lado. Una reacción involuntaria. Y aquí empieza lo más interesante. Para usted como escritora sobre todo. ¿Cuánto tiempo, se preguntará, recordamos este incidente? Como mucho unos cuantos días. ¿Ya ve? Nuestra gente es incapaz de pensar solo en ellos, en su propia vida. Es incapaz de sentirse a sí misma como un sistema así, cerrado. Nuestros políticos son incapaces de pensar en el valor de la vida. Pero la gente tampoco. ¿Me entiende? Estamos hechos de otro modo. De otra pasta. Por supuesto, todos allí bebíamos. Y además de veras. Por la noche no quedaba ni uno sobrio. Pero no bebíamos para emborracharnos, sino para hablar. Después de las dos primeras copas alguien se angustiaba. Se acordaba de su mujer, de los niños, o contaba algo de su trabajo. Cubría de mierda a los jefes. Pero luego después de una o dos botellas, se hablaba solo del destino del país y sobre el orden del universo. Se discutía sobre Gorbachev y Ligachov. Nota de asterisco. Yegor Ligachov, entonces secretario del Comité Central y miembro del Politburo del partido. Contrario a la perestroika de Mikhail Gorbachev. Nota del traductor. Fin de nota. Sobre Stalin. Si éramos o no una gran potencia, se adelantaríamos o no a los estadounidenses. Era el año 86. Sobre qué aviones eran los mejores, qué naves espaciales las más seguras. Bueno, Chernóbil ha volado por los aires, pero los nuestros han sido los primeros en viajar al cosmos. ¿Comprende? Y así hasta quedar roncos, hasta el amanecer. ¿Pero sobre por qué razón no teníamos dosímetros? ¿O por qué no nos daban ningún tipo de pastillas preventivas? ¿Por qué no había lavadoras para lavar los trajes cada día y no dos veces al mes? Todo esto se planteaba en último lugar. De pasada. Así estábamos hechos. ¿Comprende? Maldita sea. El vodka se cotizaba más que el oro. Imposible comprarlo. Nos bebimos todo lo bebible de las aldeas cercanas. El vodka, el samogón, las lociones. Llegamos hasta las lacas y los aerosoles. Sobre la mesa un bote de tres litros de samogón o una bolsa llena de botellas de colonia Schifr. Y hablar y hablar. Había entre nosotros maestros, ingenieros, toda una internacional. Rusos, bielorrusos, kazajos, ucranianos. Conversaciones filosóficas. Sobre que habíamos caído prisioneros del materialismo y que éste nos reducía al mundo de los objetos. Que Chernóbil era una puerta abierta al infinito. Me acuerdo cómo discutíamos sobre el destino de la cultura rusa. Sobre su inclinación a lo trágico. Sin la sombra de la muerte no se podía entender nada. Solo sobre la base de la cultura rusa se podría entender la catástrofe. Solo nuestra cultura estaba preparada para entenderla. Vivía con este presentimiento. Temíamos la bomba del hongo nuclear y mira lo que había pasado. Hiroshima era algo pavoroso, pero comprensible. En cambio esto... Se sabe cómo se quema una casa. Por culpa de una cerilla o por un proyectil. En cambio esto no se parecía a nada. Nos llegaban voces de que era un fuego extraterrestre. Que hasta no era fuego sino una luz. Una reverberación. Como una aurora. De un azul brillante. Y que no era humo. Los científicos que antes ocupaban el trono de los dioses ahora se habían convertido en ángeles caídos. En demonios. Y la naturaleza humana seguía siendo, tal como lo había sido en el pasado, un misterio para ellos. Yo soy ruso de la región de Bryansk. En nuestro país ves a un viejo sentado en el umbral de su casa. La casa se ha torcido, está a punto de derrumbarse y él en cambio se dedica a filosofar, a organizar el mundo. En cualquier pausa en la fábrica hallará sin falta un Aristóteles. O en la cervecería. Como nosotros filosofando pegados al reactor. Como caídos del cielo nos venían a visitar reporteros de los periódicos. Sacaban fotos con temas inventados. Uno tomaba la ventana de una casa abandonada. Le colocaba delante un violín. Y titulaba aquello Sinfonía de Chernóbil. Cuando allí no había necesidad de inventar nada. Yo tenía ganas de grabarlo todo en la memoria. Un globo terrestre aplastado por un tractor en medio del patio de una escuela. Ropa lavada ennegrecida, colgada desde hace varios años en un balcón. Muñecas envejecidas por la lluvia. Fosas comunes abandonadas. La hierba alcanzaba la altura de los soldados de yeso, los monumentos. Y sobre las estatuas los nidos de los pájaros. Las puertas de una casa aparecen destruidas, por lo que se ve que ya la han visitado los merodeadores. Pero las cortinas de las ventanas están echadas. La gente se ha marchado. Y en la casa se han quedado a vivir sus fotografías. Como quien dice, sus almas. No había nada que no fuera importante. Nada intrascendente. Quería recordarlo todo con exactitud y detalle. La hora y el día en la que lo había visto. El color del cielo. Mis sensaciones. ¿Comprende? El hombre se había ido para siempre de aquellos lugares. Y nosotros éramos los primeros seres que experimentábamos este para siempre. No podías dejar escapar ni el más mínimo detalle. Las caras de los viejos campesinos, semejantes a iconos. Ellos eran quienes menos comprendían de verdad lo sucedido. Nunca habían abandonado sus casas, su tierra. Aparecían en este mundo, se amaban, conseguían su pan de cada día con el sudor de su frente y prolongaban la especie. Esperaban la llegada de los nietos. Y después de vivir la vida, abandonaban resignados esta tierra, volviendo a ella, convirtiéndose en ella. La casa campesina bielorrusa. Para nosotros no es más que una casa, una construcción en la que vivir. Pero para ellos era todo su mundo, su cosmos. Atraviesas las aldeas vacías y te entran unos deseos tan grandes de ver a un ser humano. Ves una iglesia desvalijada. Entrábamos en ella. Olía cera. Te daban ganas de rezar. Yo quería recordar todo eso. Y me puse a fotografiarlo. Esta es mi historia. No hace mucho enterré a un conocido que estuvo allí. Murió de cáncer en la sangre. Se celebra el funeral. Y según la costumbre eslava, la gente bebe, come, ya me entiende. Y empiezan las conversaciones hasta medianoche. Primero sobre él, sobre quien nos ha dejado. Pero, ¿y luego? Luego de nuevo sobre el destino del país o sobre el orden del universo. ¿Se irán las tropas rusas de Chechenia o no se irán? ¿Empezará una segunda guerra del Cáucaso o en realidad ya ha empezado? ¿Qué posibilidades tiene Zirinovsky de convertirse en presidente? ¿Y Yeltsin? ¿Sobre la corona inglesa y la princesa Diana? ¿Sobre la monarquía rusa? ¿Sobre Chernóbil? Ahora ya hay diversas conjeturas. Una de ellas es que los extraterrestres ya estaban enterados de la catástrofe y nos han ayudado. Otra que se ha tratado de un experimento cósmico y que dentro de un tiempo empezarán a nacer niños con unas facultades geniales, unos seres insólitos. O puede que los bielorrusos desaparezcan, como en su tiempo desaparecieron otros pueblos, los escitas, los cázaros, los ármatas, los quimerios o los huastecas. Somos metafísicos. No vivimos en la tierra sino en nuestras quimeras, en las conversaciones, en las palabras. Debemos añadirle algo más a la vida cotidiana para comprenderla, incluso cuando nos encontramos junto a la muerte. Esta es mi historia. Se la he contado. ¿Por qué me he hecho fotógrafo? Porque me faltaban palabras. Víctor Latún, fotógrafo. Monólogo acerca del soldado mudo. Ya no voy a regresar a lo que es la zona, aunque antes me tiraba. Si veo de nuevo todo esto, si vuelvo a pensar en ello, me pondré enferma y me moriré. Morirán mis fantasías. ¿Se acuerda de la película sobre la guerra Ve y mira? Nota de asterisco, filme de El M. Klimov, titulado en España Masacre, 1985, con un guión basado en dos obras de Alés Adamovich, El relato de Hatín y Tropas de castigo, y en que se muestra el exterminio de una aldea bielorrusa por las tropas alemanas. Nota del traductor. Fin de nota. No pude terminarla de ver. Me desmayé. En ella mataban una vaca. Aparecía una pupila que ocupaba toda la pantalla. ¿Una pupila? ¿Cómo mataban a la gente? Yo ya no lo miré. No. El arte es amor. Estoy absolutamente convencida de ello. No quiero encender la televisión ni leer los periódicos de ahora. Matan y matan. En Chechenia, en Bosnia, en Afganistán. Pierdo la razón. Se me echa a perder la vista. El horror. Se ha vuelto algo acostumbrado, hasta banal. Y nosotros hemos cambiado tanto que el horror que aparece en la pantalla hoy ha de ser más pavoroso que el de ayer. Si no, ya no da miedo. Nos hemos pasado de la raya. Ayer iba en el trolebus. Esta es la escena. Un chico no le cede el asiento a un viejo. Y el anciano le reconviene. Cuando seas mayor, tampoco a ti te cederán el asiento. Yo nunca seré viejo, replica el chaval. ¿Por qué? Porque pronto moriremos todos. No se habla de otra cosa que de la muerte. Los niños piensan en la muerte. Cuando es algo lo que se piensa al final de la vida. No cuando ésta comienza. Veo el mundo en pequeñas escenas. La calle es para mí un teatro. Mi casa es un teatro. Nunca me acuerdo de un hecho por entero, sino que los capto en algunos detalles o gestos. Todo se ha mezclado en mi memoria. Todo se ha revuelto. No sé si lo he visto en el cine, en los periódicos, o lo habré oído, visto o vislumbrado en alguna parte. Veo cómo por una calle abandonada de un pueblo se mueve una zorra que se ha vuelto loca. Se la ve calmada, buenecita, como un niño. Se acerca cariñosa a los gatos asilvestrados, a las gallinas. Silencio. Allí hay un silencio. Nada que ver con el de aquí. Y de pronto dentro de este silencio se oye una extraña voz humana. Gosha es bueno, Gosha es bueno. Sobre un viejo manzano se balancea una jaula oxidada con la portezuela abierta. Un papagayo domesticado habla consigo mismo. Empieza la evacuación. Han sellado la escuela, la oficina del coljós, el sobi local. Durante el día los soldados sacan las cajas fuertes, los documentos, y por la noche los lugareños desvalijan la escuela. Se llevan todo lo que queda en ella. Los libros de la biblioteca, los espejos, las sillas, los lavabos, un globo enorme. Uno de los últimos en llegar. Llega por la mañana y ya no queda nada. Se lleva las probetas vacías del laboratorio de química. Aunque todos saben que dentro de tres días a ellos también se los llevarán. Y todo esto se quedará aquí. ¿Para qué recojo todo esto? ¿Para qué lo guardo? Nunca montaré una obra sobre Chernóbil, como no he puesto en escena ninguna obra sobre la guerra. Nunca en mis obras mostraré en escena a un hombre muerto, ni siquiera un animal o un pájaro muertos. En el bosque me acerco a un pino y veo algo blanco. Me había parecido que eran setas. En cambio me he encontrado con unos gorriones caídos con el pecho hacia arriba. Allí, en la zona. Yo no comprendo qué es la muerte. Ante ella me detengo para no volverme loca. Para no irme al otro lado. Al otro lado de la vida. La guerra se debería mostrar de forma tan pavorosa que hiciera vomitar a la gente, hasta ponerla enferma. Esto no es un espectáculo. Durante los primeros días aún no se había mostrado ni una foto y yo ya me imaginaba los tejados desmoronados, las paredes derruidas, el humo, los cristales rotos. No se sabe a dónde se llevan a unos niños callados. Una cadena de coches. Los mayores lloran, pero los niños no. Aún no habían publicado ni una fotografía. Seguramente si preguntásemos a la gente veríamos que no disponemos de otra imagen del apocalipsis. Explosiones, incendios, cadáveres, pánico. Esto lo que recuerdo de mi infancia. Calla. Pero de esto, más tarde, aparte, lo que ha pasado es algo desconocido. Es otro miedo. No se oye, no se ve, no huele, no tiene color. En cambio nosotros cambiamos física y psíquicamente. Se altera la fórmula de la sangre, varía el código genético, cambia el paisaje. Pensemos lo que pensemos, hagamos lo que hagamos. Por ejemplo, yo por la mañana me levanto, tomo un té, voy a los ensayos, con los estudiantes. Y este algo pende sobre mí, como un signo y como un interrogante. No tengo con qué compararlo. Los recuerdos de mi infancia no se parecen en nada a esto. Solo he visto una buena película sobre la guerra. He olvidado el título. Es un filme sobre un soldado mudo. No abre la boca en toda la película. Lo acompaña una alemana embarazada, preñada por otro soldado ruso. Y nace un niño. La mujer para en el camino sobre un carro. El soldado alza a la criatura, la sujeta con las manos y el niño hace pipí en su fusil. El hombre ríe. Estas son como si dijéramos sus palabras. Su risa. Mira al niño a su fusil y se ríe. Fin de la película. En ella no hay rusos, no hay alemanes. Solo aparece un monstruo. La guerra. Y un milagro. La vida. Pero ahora, después de Chernóbil, todo ha cambiado. También esto. Ha cambiado el mundo, que ahora ya no nos parece eterno, como lo ha sido hasta hace muy poco. De pronto la tierra se ha vuelto pequeña. Nos hemos visto privados de la inmortalidad. Esto es lo que nos ha pasado. Hemos perdido el sentido de la eternidad. En cambio, por el televisor veo como cada día se mata. Gente que dispara. Hoy disparan unos hombres sin inmortalidad. Un hombre mata a otro hombre. Después de Chernóbil. Lo recuerdo muy vagamente, como algo lejano. Tenía tres años cuando a mi madre y a mí nos deportaron a Alemania. A un campo de concentración. Recuerdo que todo era bonito. Puede que esta fuera mi manera de ver las cosas. Una montaña alta. No sé si llovía o nevaba. La gente reunida en un gran semicírculo negro. Todos con un número. Un número en el calzado. Muy claramente con una pintura de un amarillo chillón en los zapatos. En la espalda. Por todas partes, números y más números. Y el alambre de espino. Sobre una torre se alza un hombre con casco. Corren unos perros que ladran muy fuerte. Y ni gota de miedo. Dos alemanes. Uno grande, gordo, de negro. Y el otro pequeño, en traje marrón. El que va de negro señala con la mano hacia alguna parte. Del oscuro semicírculo sale una sombra negra y se convierte en una persona. El alemán de negro la empieza a pegar. Y cae la lluvia o la nieve. Cae. Recuerdo a un italiano alto y guapo. Cantaba sin parar. Mi madre lloraba y los demás también lloraban. Yo no podía comprender por qué lloraban todos cuando el hombre cantaba algo tan hermoso. Escribí unas escenas sobre la guerra. Probé a hacer algo con ellas. No me salió nada. Nunca montaré una obra sobre la guerra. No me saldría. Una vez llevamos a la zona de Chernóbil un espectáculo alegre. Pozo, danos agua. Es un cuento. Llegamos a Jotimsk, un centro de distrito. Allí hay un orfanato, una casa para niños huérfanos. No lo sacaron de allí. Durante la representación, al llegar el entreacto, los niños no aplauden. No se levantan. Callan. Y al acabar la obra tampoco aplauden. Ni se levantan. Siguen callados. Mis estudiantes están desesperados al borde del llanto. Nos reunimos tras el telón. ¿Qué les pasa a estos críos? Lo comprendimos luego. Los niños se creían todo lo que pasaba en la escena. En la obra se esperaba que de un momento a otro se produjera un milagro. Los niños normales, los que tienen casa, entendían que aquello era teatro. Estos, en cambio, esperaban que el milagro ocurriera. Nosotros, los bielorrusos, nunca hemos tenido nada eterno. Ni siquiera hemos tenido una tierra eterna. Siempre alguien nos la arrancaba y borraba las huellas de nuestro pueblo. Y no podíamos vivir en un tiempo ilimitado como en el Antiguo Testamento. Este ha engendrado al otro, el otro a un tercero, la cadena, los eslabones. No sabemos tampoco qué hacer con esta eternidad. No sabemos vivir con ella. Somos incapaces de entenderla. Pero finalmente esta eternidad nos ha sido dada. Nuestra eternidad es Chernóbil. Esto es lo que nos ha salido. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros, pues, nos reímos. Como en la antigua anécdota. La demás gente se compadece de aquel al que se le ha quemado la casa o el cobertizo. Todo ardido, y en cambio al bielorruso se le ocurre decir, ¿y el montón de ratas que se te han frito? Y se echa a raír a mandíbula batiente. Esto es un bielorruso. La risa a través del llanto. Pero nuestros dioses no ríen. Nuestros dioses son mártires. Los griegos sí que tenían dioses que reían, unas divinidades alegres. ¿Y las fantasías, me dirá usted, los sueños, los chistes, que también son textos? ¿O no tratan también sobre quiénes somos? Lo malo, sin embargo, es que no sabemos leerlos. En todas partes sólo oigo una melodía, que suena y suena. Aunque más que una melodía, más que una canción es un llanto de plañidera. Es que nuestro pueblo viene a decir. Está programado para soportar cualquier desgracia. Una inacabable espera de la desgracia. ¿Y la felicidad? La felicidad es algo pasajero, casual. El pueblo suele decir, una desgracia no es desgracia. Con la desdicha no hay palo que valga. Así revientes la desgracia te da en los dientes. Cuando en casa reina la desdicha no estás para coplas. Aparte de los sufrimientos no tenemos nada más. Ni tenemos otra historia ni otra cultura que la del dolor. Y sin embargo mis estudiantes se enamoran, tienen hijos, aunque sus niños son callados, endebles. Después de la guerra regresé del campo de concentración. Regresé viva. Entonces era lo único importante. Sobrevivir. Mi generación hasta hoy se asombra de haber sobrevivido. En lugar de beber agua, yo podía comer nieve. Durante el verano podía no salir del río, zambullirme cientos de veces. Sus hijos no pueden comer nieve. Ni siquiera la nieve más limpia. Siquiera la nieve más limpia. La más blanca. Se queda ensimismada. ¿Cómo me imagino el espectáculo? Porque no he dejado de pensar en él. Pienso todo el rato. De la zona me trajeron un guión. Un cuento actual. Un viejo y una vieja se han quedado en una aldea. Durante el invierno el viejo muere. La vieja lo entierra ella sola. Se pasa una semana cavando un hoyo en el cementerio. Envuelve al hombre en una pelliza caliente para que no tenga frío. Lo acuesta sobre un trineo de niño y lo lleva al cementerio. Y mientras recorre el camino, va rememorando su vida juntos. Para el funeral la mujer asa a la última gallina. Y al olor de la carne acude arrastrándose hasta la vieja un cachorrillo famélico. Así la anciana tiene con quien conversar y llorar. Un día incluso se me apareció en sueños este futuro espectáculo mío. Vi una aldea desierta, los manzanos en flor. Florecen las lilas, frondosas, elegantes. En el cementerio florecen los perales silvestres. Por las calles cubiertas de hierba corren los gatos con las colas levantadas. No hay nadie. Los gatos hacen el amor. Todo florece. Somos seres de la tierra, no del cielo. Nuestro monocultivo es la patata. Cavamos los huertos, la plantamos y miramos todo el tiempo al suelo, al valle, hacia abajo. Y si el hombre alza la cabeza no es nunca más arriba de un nido o de cigüeña. Incluso esto es para él muy alto. Este nido es para él el cielo. Pero no tenemos el cielo que llamamos cosmos. Esto no existe en nuestra conciencia. Entonces tomamos algo de la literatura rusa, de la polaca. Así a los noruegos les hizo falta a Grig. A los judíos Shalom Alekhem, creadores de una especie de centros de cristalización alrededor de los cuales ellos podían unirse y reconocerse a sí mismos. Este papel lo ha desempeñado con nosotros Chernóbil. Chernóbil está plasmando algo de nosotros. Está creando algo. Ahora nos hemos convertido en un pueblo. En el pueblo de Chernóbil. No somos el camino de Rusia a Europa o de Europa a Rusia. No. Ahora solo… El arte es memoria. Es el recuerdo de aquello que fuimos. Yo tengo miedo. Tengo miedo de una cosa. De que en nuestra vida el miedo ocupe el lugar del amor. Lilia Mihailovna Kuzmenkova, profesora de la Escuela de Arte y Cultura de Mogilioff, directora de teatro. Monólogo acerca de las eternas y malditas preguntas. ¿Qué hacer y quién tiene la culpa? Yo soy un hombre de mi tiempo. Soy un comunista convencido. Nos dejan hablar. Está de moda. Está de moda reñir a los comunistas. Ahora somos unos enemigos del pueblo. Somos todos unos criminales. Ahora somos responsables de todo, hasta de las leyes de la física. Por entonces yo era el primer secretario del comité regional del partido. Los periódicos escriben. Son ellos los comunistas, escriben. Los que tienen la culpa. Han construido unas centrales nucleares defectuosas, baratas. Querían ahorrar, pero no han tenido en cuenta las vidas humanas. No pensaban en las personas. Los hombres eran para ellos polvo, el estiércol de la historia. A por ellos. Quieren ver rodar cabezas. Pan y circo. Otros callan, pero yo hablaré. Escriben ustedes. Bueno, no usted en concreto, sino los periódicos. Los comunistas engañaban al pueblo, le ocultaban la verdad. Cuando lo cierto es que nosotros debíamos, recibíamos telegramas del comité central, del comité regional del partido. Se nos planteó la siguiente tarea. No permitir que cundiera el pánico. Y el pánico, en efecto, es algo terrible. Solo durante la guerra se siguieron con el mismo interés los partes del frente, como entonces se seguían las noticias de Chernóbil. El miedo, los rumores. La gente se sentía morir, no por la radiación, sino por el propio suceso. Nosotros debíamos... Nuestro deber era... No se puede decir que desde un primer momento se ocultara todo, porque al principio nadie se hacía cargo de las proporciones de lo sucedido. Nos regíamos por las consideraciones políticas más elevadas. Pero si dejamos a un lado las emociones, si nos olvidamos de la política, hay que reconocer que nadie se creía lo que había sucedido. Ni los científicos se lo podían creer. Nunca hubo un caso similar. No solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Allí los científicos, sobre el terreno, en la misma central, estudiaban la situación y al instante tomaban las decisiones. Hace poco he visto el programa El Momento de la Verdad con Alexander Yakovlev, miembro del Politburo, el principal ideólogo del partido entonces, junto a Gorbachev. ¿Y qué recordaba? Tampoco ellos, allí arriba, se imaginaban todo el panorama. En una sesión del Politburo, uno de los generales explicaba así las cosas. ¿Y qué? ¿La radiación? ¿En el polígono de pruebas, después de una explosión atómica? Por la noche nos tomábamos una botella de vino tinto cada uno, y como si nada. Hablaban de Chernóbil como de un accidente, como si se tratara de un accidente común y corriente. Pero si yo entonces hubiera anunciado que la gente no puede salir a la calle, ¿qué te pasa? te hubieran dicho. ¿O lo que pretendes es sabotearnos la fiesta del primero de mayo? Te hubieran abierto un expediente. ¿Y fuera del partido? Se calma un poco. No es un chiste, sino, creo yo, un hecho real. Sucedió. Cuentan que el presidente de la comisión gubernamental, Shervina, al llegar a la central, eso era los pocos días después de la explosión, exigió que lo llevaran directamente al lugar del suceso. Le explicaron que había restos de grafito por todas partes, unos campos de radiación terribles, temperaturas altísimas, que allá no se podía ir. ¿De qué física me hablan? He de verlo todo con mis propios ojos, gritaba a sus subordinados. Esta misma noche he de informar al Politburo. Un estereotipo militar de comportamiento. Tampoco conocían otro. No comprendían que la física era algo que realmente existía, que había una cosa llamada reacción en cadena, y que no había orden ni disposición gubernamental que pudiera cambiar esta física. El mundo se fundamenta en ella y no en las ideas de Marx. Pero si entonces hubiera dicho eso, a ver, ¿quién se hubiera atrevido a suspender la manifestación del primero de mayo? De nuevo empieza a acalorarse. En los periódicos se escriben, como si la gente estuviera en la calle y nosotros anduviéramos metidos en los búnkeres subterráneos. Yo me subí a la tribuna, dos horas estuve bajo aquel sol, sin gorro, sin impermeable. Y el nueve de mayo, el día de la victoria, desfilé con los veteranos. Sonaba el acordeón. Bailábamos, bebíamos. Todos éramos parte de este sistema. Creíamos. Creíamos en unos grandes ideales, en nuestra victoria. Venceremos a Chernóbil. Si nos lo proponemos, venceremos. Leíamos con entusiasmo lo que se contaba sobre la lucha heroica por dominar el reactor, que había escapado al control de los hombres. Llevábamos a cabo charlas políticas. ¿Se imagina usted nuestra gente sin una idea? ¿Sin un gran sueño? Esto también da pavor. Ya ve lo que está pasando ahora. Todo se derrumba. El vacío de poder. El capitalismo salvaje. Sin embargo, Stalin. El archipiélago Gulag. Pero qué películas las de entonces. Qué canciones más alegres. Y dígame, ¿por qué? Deme una respuesta. Piense un poco y respóndame. ¿Por qué ahora no se hacen películas como aquellas? Ni canciones. Hay que elevar las aspiraciones del hombre. Llenarlo de inspiración. Hacen falta ideales. Entonces habrá un estado poderoso. Las salchichas no pueden ser un ideal. Una nevera llena no es un ideal. Ni un Mercedes es un ideal. Hacen falta ideales luminosos. Entonces los teníamos. En los periódicos, por la radio, por la televisión, no paraban de gritar. Queremos la verdad, la verdad. En los mítines, la verdad. Las cosas están mal, muy mal, muy mal. Pronto moriremos todos. Desaparece una nación. ¿A qué le hacía falta esta verdad? Cuando en la convención irrumpieron las masas exigiendo la ejecución de Robespierre, ¿acaso tenían razón? Someterse a las masas, convertirse en masa. No debíamos permitir que cundiera el pánico. Mi trabajo, mi deber era... Calla. Si soy un criminal, ¿por qué entonces mi nieta, sangre de mi sangre, también está enferma? Mi hija dio a luz aquella primavera. Nos la trajo a casa, a Slavgorod, envuelta en pañales, en el cochecito. Llegó pasadas varias semanas después de la explosión en la central. Los helicópteros sobrevolando la central, los coches militares en las carreteras. Mi mujer me pidió, hay que mandarlas con sus parientes, hay que sacarlas de allí. Yo entonces era el primer secretario del comité regional del partido, y me negué categóricamente. ¿Qué pensará la gente si me llevo a mi hija con su niña pequeña cuando sus hijos se quedan? Y a aquellos que salían corriendo, los que salvaban el pellejo, yo los llamaba al comité, a mi despacho. ¿Eres comunista o no eres comunista? La gente se ponía a prueba, y si soy un criminal, ¿por qué no cuidé a una criatura de mi sangre? Sigue en palabras inconexas. Yo mismo, ella, en mi casa... Al cabo de un rato se calma. Durante los primeros meses, en Ucrania se había dado la alarma. En cambio aquí, en Belarus, todo se mantenía en calma. La siembra se encontraba en su punto álgido. Yo no me escondía, no me encerraba en los despachos, sino que me pateaba los campos, los prados, donde araban, sembraban. ¿Ha olvidado usted que antes de Chernóbil llamaban al átomo el trabajador de la paz? Nos sentíamos orgullosos de vivir en la era atómica. No recuerdo que se temiera al átomo. Entonces todavía no temíamos al futuro. Pero a ver, ¿qué es un primer secretario del Comité Regional del Partido? Es una persona corriente, con un diploma universitario normal. Lo más frecuente es que fuera un ingeniero o un agrónomo. Algunos además habían acabado la escuela superior del partido. Yo sabía de la radiación lo que nos llegaron a decir en los cursos de defensa civil. Allí no escuché ni una palabra sobre el cesio en la leche, ni sobre el estroncio. Pues bien, nosotros llevábamos leche con cesio a las centrales lecheras. Entregábamos partidas de carne. A cuarenta curios segábamos la hierba. Cumplíamos los planes con toda responsabilidad. Yo los sacaba adelante, porque aquí nadie suspendió los planes. Un rasgo a modo de muestra, digamos, sobre cómo éramos entonces. Durante aquellos primeros días la población experimentaba no sólo miedo, sino entusiasmo. Yo soy una persona que no sabe lo que es el instinto de conservación. Tras reflexionar un rato. Pero sí tengo un desarrollado sentido del deber. Y gente así entonces sabía mucha. No era yo solo. Pues bien, sobre mi mesa tenía decenas de peticiones que decían, solicito que me manden a Chernóbil. De voluntarios. La gente estaba dispuesta a sacrificarse, sin pensarlo dos veces, ni pedir nada a cambio. Escriban ustedes lo que escriban. Había sin embargo algo llamado carácter soviético. Y también el hombre soviético. Sea lo que sea lo que escriban, por muy alegremente que lo nieguen. Llegará el día en que les apenará haber perdido todo esto. Lo recordarán. Nos venían a ver científicos que discutían hasta levantar la voz a gritos, hasta la ronquera. Me acerco a uno y le digo, ¿le parece normal que nuestros hijos jueguen en una arena radiactiva? Y el que me contesta, alarmistas, ignorantes, ¿qué saben ustedes de la radiación? Yo soy técnico nuclear. Por ejemplo, imagínese, se produce una explosión atómica. Pues bien, yo al cabo de 20 minutos me dirijo en mi coche al epicentro, por un territorio fundido. ¿A qué viene sembrar el pánico? Y yo me lo creía. Llamaba la gente a mi despacho y les decía, pero por lo que más queráis, si yo me largo, si vosotros os largáis, ¿qué pensará la gente de nosotros? ¿Dirán que los comunistas han desertado? Y si no les convencía con las palabras, con el sentimiento actuaba de otro modo. ¿Eres patriota o no eres patriota? Si no, dejas sobre la mesa tu carné, fuera del partido. Algunos se iban. Empecé a sospechar algo, tenía mis sospechas. Cuando firmamos un acuerdo con el Instituto de Física Nuclear para que inspeccionaran nuestras tierras. El caso es que empiezan a practicar análisis. Recogen hierba, muestras de tierra y se lo llevan para allá, a Minsk. Allí realizan los análisis. Y más tarde me llaman. Por favor, organice usted un transporte para que les devolvamos toda la tierra. ¿Está usted de broma o qué? Hasta Minsk hay 400 kilómetros. Casi se me cae el auricular. ¿Devolvernos la tierra? Pues no, no es ninguna broma, me responden. Según las instrucciones recibidas, todas estas muestras se deben enterrar en una fosa, en un búnker subterráneo de hormigón armado. Nos han traído muestras de toda Belarus. En un mes se nos han llenado hasta los topes los depósitos. ¿Lo ha oído usted? Y entre tanto sobre esta misma tierra nosotros harábamos y sembrábamos. Sobre ella jugaban nuestros hijos. Se nos reclamaba el cumplimiento del plan de leche y carne. Del cereal se hacía alcohol. Las manzanas, las peras y las cerezas se empleaban para zumos. La evacuación. Si alguien lo hubiera visto desde arriba, habría pensado que había comenzado la Tercera Guerra Mundial. Trasladaban una aldea. En cambio a otra la avisan que la evacuarán al cabo de una semana. Y toda aquella semana sus habitantes se la pasan recogiendo la paja, cegando la hierba, labrando en los huertos, cortando leña, llevando la vida de siempre. La gente no entiende qué pasa. Y al cabo de una semana se los llevan en camiones militares. Reuniones, viajas de trabajo, una orden tras otra, noches sin dormir. Lo que no llegara a pasar. Junto al comité del partido de Minsk, recuerdo, había un hombre con una pancarta. Den yodo al pueblo. Hacía calor. Y el engabardina. Retorna al principio de nuestra conversación. Usted lo habrá olvidado, pero entonces las centrales nucleares eran el futuro. Más de una vez intervine. Hice propaganda. Había estado en una central nuclear. Un silencio solemne. Todo limpio. En un rincón banderas rojas y banderines de vencedor de la emulación socialista. Era nuestro futuro. Vivíamos en una sociedad feliz. No habían dicho que éramos felices y éramos felices. Yo era un hombre libre y ni siquiera se me ocurría pensar que alguien pudiera considerar que mi libertad no era tal. Ahora, en cambio, nos han borrado de la historia. Como si no hubiéramos existido. Ahora estoy leyendo a Solzhenitsyn. Creo que... Calla. Mi nieta tiene leucemia. He pagado por todo. Un precio muy alto. Yo soy un hombre de mi tiempo. No soy un criminal. Vladimir Matvejevich Ivanov. Ex primer secretario del Comité Regional del Partido de Slavgorod. Monólogo de un defensor del poder soviético. ¡Eh, eh, eh! La madre que os... Sigue una retahíla de blasfemias y juramentos. Si tuvierais un Stalin, una mano de hierro... ¿Qué está grabando aquí? ¿Quién le ha dado permiso? Nada de fotos. Llévese de aquí su trasto. Guárdelo. Que si no me lo cargo. Míralos. Vienen aquí y nosotros con nuestras penalidades. Y ustedes, en cambio, mareando a la gente. Escritores de mierda. Soliviantando al personal. Y le sacan lo que no deben. Se acabó el orden. Se acabó. Míralos. Vienen aquí y con sus magnetófonos. Pues sí, lo defiendo. Yo defiendo el poder soviético. Es nuestro poder. El poder del pueblo. En los tiempos soviéticos éramos fuertes. Todos nos tenían miedo. Todo el mundo nos miraba. Unos temblaban de miedo, otros nos tenían envidia. ¡Jo! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿Con la democracia? Nos traen sus sneakers, su margarina rancia, sus medicinas caducadas. Tejanos gastados como a los indígenas. Como a unos salvajes que hace dos días que han bajado del árbol. De la palmera. ¡Qué lástima de país! Y míralos. Ahora vienen y... ¡Qué poderío el nuestro! ¡Jo! Hasta que no subió el Gorbachev ese al trono. El diablo ese con la mancha. Ese Gorbi. Gorbi. Que actuaba según sus planes, a las órdenes de la CIA. ¿Y qué me quieren demostrar? ¡Míralos! Fueron ellos los que hicieron saltar por los aires Chernóbil. Los de la CIA y los demócratas. Lo he leído en la prensa. Si no hubiera explotado Chernóbil, nuestro país no se habría derrumbado. ¡Qué país más poderoso! ¡Jo! Sigue una retahila de blasfemias y juramentos. ¿Cómo te lo voy a decir? Con los comunistas la barra de pan valía veinte cópex y ahora dos mil. Por tres rublos yo me compraba mi botella y aún me sobraba para acompañarla con algo. ¿Y con los demócratas? Va el segundo mes que no me puedo comprar unos pantalones. Voy con una camisa rota. Lo han malvendido todo. Todo hipotecado. Y nuestros nietos lo acabarán de pagar. No estoy borracho. Estoy a favor de los comunistas. Ellos nos defendían. Al pueblo llano. Y no me vengan con cuentos. Que si la democracia han eliminado la censura. Ahora puedes escribir lo que te venga en gana. El hombre es libre. ¡Jo! Porque este hombre libre, si se muere, no hay ni con qué enterrarlo. En el pueblo se nos murió una abuela. Vivía sola, sin hijos. Dos días se pasó la pobre en la casa. Con un jersey viejo, bajo los iconos. No pudimos comprarle un ataúd. En su tiempo había sido una estajanovista de las primeras. Nos pasamos dos días sin salir al campo. Organizamos un mítin. ¡Jo! Hasta que no salió hablar el presidente del coljós. Al pueblo. Y nos dijo que ahora, cuando se muera alguna persona, el coljós entregará gratis un ataúd de madera, un ternero o un cerdo y dos cajas de vodka para los funerales. ¿Con los demócratas? Dos cajas de vodka. ¡Gratis! Una botella por barba se convierte en borrachera. Media botella es un tratamiento. Para la radiación que tenemos. ¿Por qué no apunta a usted esto? Mis palabras. Y apunta solo lo que le conviene. Marean ustedes a la gente. Soliviantan al pueblo. ¿Quieren hacerse con un capital político? ¿Llenarse los bolsillos de dólares? Aquí es donde vivimos. Y padecemos. Y no hay culpables. Nómbreme algún culpable. A ver. Estoy a favor de los comunistas. Cuando vuelvan los comunistas, no tardarán ni un instante en encontrar a los culpables. ¡Jo! Mira, los vienen aquí y se ponen a grabar. ¡Eh, eh, eh! La madre que os... concluye con una retaíla de blasfemias y juramentos. No dio su apellido. Monólogo acerca de cómo dos ángeles se encontraron con la pequeña Olia. Tengo bastante material. Todas las estanterías de casa están llenas de grandes carpetas. Sé tantas cosas que ya no puedo escribir. Siete años recogiéndolo. Recortes de periódico, instrucciones, panfletos, mis notas. Dispongo de cifras. Se lo daré todo. Puedo luchar. Organizar manifestaciones, piquetes, conseguir medicinas, visitar a los niños enfermos. Pero no escribir. Hágalo usted. Estoy tan llena de sentimientos que no podré dominarlos. Los sentimientos me paralizan. Me impiden... Chernóbil ya tiene sus stalker, nota de asterisco, escritores. Nota de asterisco. Título y personaje de un filme de A. Tarkovsky. Un ser que se interna en una zona prohibida donde se producen fenómenos extraños tras la visita de unos extraterrestres. El filme está basado en una novela de los hermanos Strugatsky. Nota del traductor. Fin de nota. Pero yo no quiero formar parte de los que explotan este tema. Si uno escribe honestamente, escribirlo todo. Se queda pensativa. Aquella lluvia caliente de abril. Siete años que recuerdo aquella lluvia. Las gotas corrían como el mercurio. Dicen que la radiación es sin colora. Pero los charcos eran o verdes o de un amarillo o chillón. Una vecina me informó en voz baja de que por radio esbóvoda habían informado sobre la avería en la central atómica de Chernóbil. Yo entonces no le di ninguna importancia. Estaba absolutamente convencida de que si hubiera sido algo serio, nos lo habrían comunicado. Existen unos procedimientos técnicos especiales, señales especiales, refugios antiaéreos. Nos avisarán, pensaba. Estábamos convencidos de ello. Todos pasamos por los cursos de defensa civil. Yo misma impartía las lecciones y hacía los exámenes. Pero por la noche de aquel mismo día la vecina me trajo unos polvos. Se los dio un familiar que le explicó cómo tomarlos. Trabajaba en el Instituto de Física Nuclear. Pero le hizo prometer que no diría ni una palabra. Que callaría como un pez. Como una piedra. Temía sobre todo las conversaciones y las preguntas hechas por teléfono. Entonces vivía conmigo mi nieto pequeño. ¿Y yo? Yo de todos modos no creía en el peligro. Creo que nadie se tomó aquellos polvos. Éramos muy confiados. No solo la generación mayor, sino también los jóvenes. Recuerdo las primeras impresiones, los primeros rumores. Cómo pasaba de un tiempo a otro. De un estado a otro. De allá para acá. Dado que me dedico a escribir, he reflexionado sobre estos tránsitos. Me interesaban. Como si en mí hubiera dos personas. Una anterior y otra posterior a Chernóbil. Pero ahora resulta difícil restablecer este antes con toda fidelidad. Mi manera de ver las cosas ha cambiado. He viajado a la zona desde los primeros días. Recuerdo que me paraba en algún pueblo y lo que me impresionaba era el silencio. Ni pájaros ni nada se oía. Ibas por la calle y silencio. De acuerdo, las casas se han quedado vacías. La gente no está. Se ha marchado, pero todo alrededor estaba callado. Ni un solo pájaro. Fui la primera vez que vi la tierra sin pájaros. Sin mosquitos. No volaba nada. Un día llegamos a la aldea Chudiani. 150 curios. En la aldea Malinovka, 59 curios. La población recibía dosis cientos de veces superiores a las que recibían los soldados que vigilaban las zonas donde se realizaban los experimentos de las bombas atómicas. Los polígonos atómicos. Cientos de veces superiores. El dosímetro zumbaba. La aguja se salía de la escala. Y en las oficinas de los coljoses veías colgados unos anuncios firmados por los radiólogos del distrito en los que se aseguraba que las cebollas, las lechugas, los tomates y los pepinos se podían comer. Todo crecía y todos comían. ¿Qué es lo que dicen ahora estos radiólogos del distrito? ¿Los secretarios de los comités de distrito del partido? ¿Cómo se justifican? En todas las aldeas nos encontrábamos con muchas personas borrachas. Incluso las mujeres andaban bebidas. Sobre todo las ordeñadoras y las encargadas del ganado. Cantaban una canción. Una canción de moda por entonces. Nos da igual. Nos da lo mismo. En una palabra, todo les importaba un pepino. Era de la película El brazo de brillantes. En aquella misma aldea, Malinovka, distrito de Cherikov, entramos en una guardería. Los niños corrían por el patio. Los más pequeños jugaban en la arena. La directora nos explicó que cambiaban la arena cada mes. La traían de alguna parte. Se puede usted imaginar de dónde la traían. Los niños se veían tristes. Bromeamos y ellos no sonrieron. La educadora se echó a llorar. No se esfuercen. Nuestros niños no sonríen. Y en sueños lloran. En la calle nos encontramos a una mujer con un recién nacido. ¿Quién le ha autorizado para dar a luz aquí? Con 59 curios. Vino una médico radióloga. Me aconsejó que no secara los pañales en la calle. Persuadían a la gente para que no se marchara. Pues claro. Era mano de obra. Incluso cuando trasladaron a la población. Evacuaron la aldea. Para siempre. Pero de todos modos traían a gente para los trabajos del campo. A recoger la patata. ¿Y qué dicen ahora los secretarios de los comités locales y regionales? ¿Cómo se justifican? ¿De quién, según ellos, es la culpa? He guardado muchas instrucciones. Ultrasecretas. Se las daré todas. Escriba un libro honesto. Por ejemplo, instrucciones para el tratamiento de las piezas de pollo contaminadas. En las plantas de elaboración se exigía ir vestido igual que en los territorios contaminados cuando se está en contacto con elementos radiactivos. Con guantes de goma, batas de goma, botas y demás. Si la pieza contiene tantos curios, se la debe hervir en agua salada, echar el agua al desagüe y emplear aquella carne en los patés y embutidos. Si tiene tantos otros curios, emplearla para harina de carne o para piensos de animales. De este modo se cumplían los planes de producción de carne. Los terneros de zonas contaminadas se vendían a bajo precio en otros lugares, en zonas sin contaminar. Los conductores que trasladaban a estos terneros contaban que aquel ganado daba risa. El pelaje les llegaba al suelo y que tenían tanta hambre que se lo comían todo, los trapos, el papel. Era fácil alimentarlos. Los vendían a los coljoses. Pero si alguien quería, se los podía quedar. Llevarse los animales a su establo. Eso es un crimen. Un crimen. Por el camino nos encontramos con un camión. El coche marchaba lentamente como en un entierro, como se lleva a un difunto. Lo paramos. Al volante un chico joven. Le pregunto. ¿Seguramente te resulta molesto ir tan despacio? No, porque llevo tierra radiactiva. Pero el calor, el polvo. ¿Te has vuelto loco? Le grito. Si aún has de casarte. Tener hijos. ¿Y dónde me voy a ganar cincuenta rublos por viaje? Por cincuenta rublos con los precios de entonces te podías comprar un buen traje. Se hablaba más de las pagas extras que de la radiación. Pagas extras y unos miserables complementos. Míseros si los comparamos con el valor de la vida. Detalles cómicos mezclados con lo trágico. Dos abuelas sentadas en un banco junto a su casa. Los niños corretean. Medimos la radiación, setenta curios. ¿De dónde son los niños? De Minsk. Han venido a pasar el verano. Pero no ven que aquí tienen mucha radiación. ¿Para qué no recalcas la radiación? Bien que la hemos visto. Pero si no se puede ver. Pues mira. ¿Ves aquella casa a medio construir? Sus habitantes la han abandonado y se han marchado. Por miedo. La otra noche fuimos a verla y miramos dentro. Por la ventana. Y allí estaba bajo una viga la radiación esa. Con una cara de mala y los ojos encendidos. Negra, negra. No puede ser. Te lo juramos por lo más sagrado. Y se persignan. Se persignan la mar de alegres. ¿Se ríen de ellas mismas o de nosotros? Después de algún viaje nos reunimos en la redacción. ¿Cómo va todo? Nos preguntamos los unos a los otros. Todo va normal. ¿Cómo que normal? Mírate en el espejo. Ha regresado con el pelo blanco. Empezaron a circular los chistes. Chistes sobre Chernóbil. El más corto. ¡Qué buen pueblo fue el de los bielorrusos! Me han encargado escribir sobre la evacuación. En Polesie existe la creencia de que si quieres regresar a casa tienes que plantar un árbol junto a una carretera de largo recorrido. Llego al lugar. Entro en el patio de una casa. En otro. Todos están plantando árboles. Entro en una tercera casa. Me siento y me echo a llorar. Y la dueña de la casa me explica. Mi hija con el yerno ha plantado un guindo. La segunda hija un cerval negro. El hijo mayor un sauquillo. Y el más pequeño un sauce. Y yo con mi hombre un manzano. Me despido y ella me ruega. Mira cuántos fresones. Toda la huerta. Llévate unos pocos. Quería dejar algún rastro de su paso por este mundo. Poco es lo que he conseguido escribir. Poco. Lo he ido dejando. Un día me sentaré y lo recordaré todo. Cuando me vaya de vacaciones. Ya ve. Ahora me ha venido a la memoria un cementerio de pueblo. Junto a la entrada un cartel. Alta radiación. Prohibida la entrada. Ni siquiera al otro mundo, como quien dice, te dejan irte. De pronto se echa a reír. La primera vez en nuestra larga conversación. ¿Le he contado que estaba rigurosamente prohibido hacer fotografías junto al reactor? Solo se podían hacer con un permiso especial. Te retiraban las cámaras. Antes de partir registraban a los soldados, como en Afganistán. No fuera a ser que se filtrara alguna foto. No fuera a ser que se quedara alguna prueba. A los cámaras de televisión la KGB les retiraba las cintas y se las devolvían veladas. ¿Cuántos documentos destruidos? ¿Cuántos testimonios? Perdidos para la ciencia. Para la historia. Sería bueno encontrar ahora a los que dieron aquellas órdenes. ¿Qué se inventarían ahora? ¿Cómo se justificarían? Yo nunca los perdonaré. Nunca. Aunque solo sea por una sola niña. La niña bailaba en el hospital. Bailaba una polquita. Tenía unos nueve años. Bailaba tan bien. A los dos meses me llamó su madre. Olia se está muriendo. No tuve fuerzas para ir aquel día al hospital. Y luego ya fue tarde. Olia tenía una hermana pequeña. La niña se despertó una mañana y dijo, Mamá, he visto en sueños cómo llegaban volando dos ángeles y se llevaban a nuestra olia. Han dicho que allá, olia estará bien. Que no le dolerá nada. Mamá, dos ángeles se han llevado a nuestra olia. Nunca lo podré perdonar. Irina Kiselyova, periodista. Monólogo acerca del poder ilimitado de unos hombres sobre otros. Yo no soy del campo de las humanidades. Soy físico. Lo mío, por tanto, son los hechos. Solo los hechos. Algún día se habrá de responder por Chernóbil. Llegará un día en que será necesario responder por todo esto. Como por lo sucedido en el 37. Nota de asterisco. Momento álgido de las grandes purgas y de los procesos de Moscú. 1937 se ha convertido para los rusos en el símbolo del terror estalinista. Nota del traductor. Fin de nota. Aunque sea dentro de 50 años. Por viejos que sean. Aunque hayan muerto. Responderán de sus actos. Son unos criminales. Tras un silencio. Hay que conservar los hechos. Que queden los hechos. Porque los pedirán. Aquel día, el 26 de abril, yo estaba en Moscú. En un viaje de trabajo. Allí me enteré del accidente. Llamo a Minsk, al primer secretario del Comité Central de Belarus, Slimkov. Lo llamo una, dos, tres veces y no me ponen con él. Doy con su ayudante, que me conoce bien. Le llamo desde Moscú. Póngame con Slimkov. He de darle una información urgente. De un grave accidente. Llamo por los canales gubernamentales y, sin embargo, las líneas ya están bajo control. En cuanto empiezas a hablar sobre el accidente, el teléfono se corta al momento. Vigilan, por supuesto. Te escuchan. Los órganos competentes, claro. Aquel Estado dentro del Estado. Y eso que con quien quiero hablar es con Slimkov en persona, el primer secretario del Comité Central. ¿Y yo quién soy? Soy el director del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarus. Profesor, miembro de la Academia, pero también a mí me controlan. Necesito unas dos horas para que se ponga al aparato el propio Slimkov. Le informo. El accidente es serio. Según mis cálculos, yo ya había hablado con otras personas en Moscú y había hecho mis números, la columna radiactiva se mueve hacia nosotros. Hacia Belarus. Hace falta realizar inmediatamente una operación de profilaxis de yodo para la población y evacuar a todo el mundo que se encuentre cerca de la central. Hay que sacar a toda la población y a los animales en cien kilómetros a la redonda. Ya me han informado, dice Slimkov. Ha habido un incendio, pero lo han apagado. Y yo sin poderme contener. Esto es un engaño, un engaño evidente. Cualquier físico le dirá que el grafito arde a unas cinco toneladas por hora. Imagínese cuánto tiempo estará ardiendo. Tomo el primer tren a Minsk. Paso la noche en blanco. Por la mañana llego a casa. Le mido a mi hijo la tiroides. ¿Ciento ochenta microrohengen a la hora? Entonces la tiroides era un dosímetro ideal. Se necesitaba yoduro de sodio. Yodo corriente. Para medio vaso de gelatina, de dos a tres gotas para los niños y para un adulto de tres a cuatro gotas. El reactor estuvo ardiendo diez días. Diez días durante los cuales ya se debía haber hecho esto. Pero nadie nos escuchaba. Ni a los científicos ni a los médicos. La ciencia estaba al servicio de la política. La medicina atrapada por la política. Faltaría más. No hay que olvidar en qué atmósfera mental se producía todo aquello. ¿Qué éramos entonces, diez años atrás? Funcionaba el KGB, el control secreto. Se interferían las radios extranjeras. Mil tabúes, secretos políticos y militares. Instrucciones. Y por añadidura, todos estábamos educados en la idea de que el átomo soviético para la paz era tan poco peligroso como la turba o el carbón. Éramos unas personas prisioneras del miedo y de los prejuicios, en manos de la superstición. Pero los hechos, sólo los hechos. Aquel mismo día, el 27 de abril, decido viajar a la región de Gómel, fronteriza con Ucrania. A los centros de distrito Bragin, Hoiniki, Narovlia. Desde allí hasta la central hay unas cuantas decenas de kilómetros. Había de conseguir una información completa. Llevarme los aparatos, medir el fondo. Y lo que es el fondo era el siguiente. En Bragin, 30.000 micro-Rohengen por hora. En Narovlia, 28.000. Y en aquella situación las gentes del lugar estaban sembrando, arando, se preparaban para la Pascua, pintaban los huevos, cocían panes de Pascua. —¿Qué radiación? ¿Qué es esto? No nos ha llegado ninguna orden. De arriba nos piden informes. ¿Cómo marcha la siembra? ¿A qué ritmo? Me miraban como a un loco. ¿Pero de qué me habla, profesor? Roengen, micro-Rohengen, como si les hablara un extraterrestre. Regresamos a Minsk. En la avenida central, por todas partes, venden pastelillos, helados, carne picada, bollos, bajo la nube radiactiva. 29 de abril. Lo recuerdo todo con exactitud, por fechas. A las 8 de la mañana ya me encuentro en la sala de espera de Slyunkov. Intento llegar como sea hasta él, pero no me recibe. Y así hasta las 5 y media. A las 5 y media del despacho de Slyunkov sale uno de nuestros poetas más famosos. Nos conocemos. Hemos estado discutiendo con el camarada Slyunkov sobre los problemas de la cultura bielorrusa. Pronto no quedará nadie para crear esta cultura, le replico sin poderme aguantar. Ni para leer sus libros si ahora mismo nos sacamos a la gente de la zona de Chernóbil, si no los salvamos. Pero, ¿qué dice usted, si ya lo han apagado todo? De todos modos llego hasta Slyunkov. Le describo el cuadro que vi el día anterior. Hay que salvar a la gente. En Ucrania, había llamado, ha empezado la evacuación. ¿Qué se proponen sus dosimetristas, los de mi instituto, corriendo por toda la ciudad, sembrando el pánico? Me he asesorado en Moscú con el académico Ilín. La situación es normal. Se han mandado tropas, maquinaria militar, para cubrir la brecha. Y en la central está trabajando una comisión gubernamental. También la fiscalía. Allí aclararán el asunto. No conviene olvidar la Guerra Fría. Estamos rodeados de enemigos. Sobre nuestra tierra ya se habían precipitado miles de toneladas de cesio, yodo, plomo, circonio, cadmio, berilio, boro... Una cantidad incalculable de plutonio. En los reactores RB, MK de uranio y grafito, en la versión de Chernóbil, se extraía plutonio estratégico con el que se fabricaban las bombas atómicas. En total 450 tipos de radionúclidos. El equivalente a 350 bombas como las que se lanzaron sobre Hiroshima. Se debía hablar de física. Y en cambio se hablaba de enemigos. Se buscaba al enemigo. Tarde o temprano, pero se habrá de responder por esto. Un día se pondrá usted a buscar excusas, le replicaba yo a Slimkov, diciendo que no era más que un constructor de tractores. Había sido director de una fábrica de tractores, y que no entendía nada de radiaciones. Pero yo soy físico y sí tengo una idea de las consecuencias. Pero ¿cómo puede ser? ¿No se sabe qué profesor? ¿No se sabe qué físicos? ¿Y se atreven a dar lecciones al comité central? No, no eran una pandilla de criminales. Más bien nos encontramos ante una combinación letal de ignorancia y corporativismo. La piedra angular de su vida, sus hábitos adquiridos en el aparato eran «No te destaques, di sí a todo». Justamente por entonces a Slimkov lo estaban promocionando para ir a Moscú para un ascenso. Esta es la cosa. Hubo de producirse, según me parece, una llamada de Moscú, de Gorbachev, en el sentido de que a ver qué hacéis, los bielorrusos, nada de sembrar el pánico. Ya sin vosotros, Occidente está armando un buen jaleo. Porque estas son las reglas del juego. Si no satisfaces los deseos de tus superiores, no ascenderás en el cargo. No conseguirás tal viaje de descanso, tal dacha. Hay que caer bien. De haber seguido viviendo en el mismo sistema cerrado de antes, tras el telón de acero, la gente seguiría instalada hasta hoy pegada a la central. La habrían declarado zona secreta. Tome los casos de Kistim o de Semipalatinsk. Nota de asterisco. Lugares donde se habían producido accidentes nucleares. En 1957, en la ciudad secreta Chelyabinsk 40, cercana a Kistim, en los Urales, una explosión de residuos radiactivos contaminó un extenso territorio. En Semipalatinsk, Kazajistán, se realizaban las pruebas de las bombas nucleares y termonucleares soviéticas. Nota del traductor. Fin de nota. Un país estalinista. Seguíamos siendo un país estalinista. En las instrucciones para situaciones de guerra nuclear se dice que en caso de amenaza de un accidente nuclear o de un ataque nuclear, es necesario aplicar de forma inmediata una profilaxis a base de yodo a toda la población. En caso de amenaza. ¿Y qué es lo que teníamos aquí? 3.000 microrohengen por hora. Pero lo que les preocupaba no era la gente, sino su poder. En un país donde lo importante no son los hombres sino el poder, la prioridad del Estado está fuera de toda duda. Y el valor de la vida humana se reduce a cero. Había modo de hacerlo. Nosotros proponíamos algunos. Sin grandes anuncios, sin generar pánico. Sencillamente convertir los preparados de yodo en los embalses de los que se extraía el agua potable con añadirlos a la leche. ¿Es verdad que si hubiera notado que el agua no tenía el mismo gusto y la leche tampoco? En la ciudad se hallaban listos 700 kilos de preparado. Y allí se quedaron. En los almacenes. En las reservas secretas. Tenían más miedo de la ira que les podía llegar desde arriba que del átomo. Todo el mundo esperaba una llamada de teléfono, una orden. Pero no hacía nada por su cuenta. Se temía la responsabilidad personal. Yo llevaba en mi cartera un dosímetro. ¿Para qué? No me dejaban pasar. Estaban hartos de mí en los despachos de arriba. Yo entonces sacaba el dosímetro y los acercaba a los tiroides de las secretarias, de los choferes personales, sentados en las salas de espera. La gente se asustaba. Pero esto a veces servía de ayuda. Me dejaban pasar. Profesor, ¿qué hace usted poniéndose histérico? ¿O ahora resulta que sólo usted se preocupa del pueblo bielorruso? De todos modos, de algo se han de morir las personas. Del tabaco, en accidentes de tráfico o de un suicidio. Algunos se reían de los ucranianos. Mira cómo se arrastran de rodillas en el Kremlin, mendigando dinero, medicinas, aparatos de dosimetría. No había bastantes dosímetros. En cambio el nuestro, se refería a Slimkov, en quince minutos informó de la situación. Todo está en orden. Nos arreglaremos con nuestras propias fuerzas. Hasta alabaron su gesto. Buena gente, los hermanos bielorrusos. ¿Cuántas vidas habrá costado esta alabanza? Dispongo de información de que ellos, las autoridades, sí que tomaban yodo. Cuando los exploró el personal de nuestro instituto, todos tenían la tiroides limpia. Algo imposible sin el yodo. También a sus hijos lo sacaron a escondidas lejos del desastre. Y cuando iban a visitar las zonas, ellos sí que llevaban máscaras, trajes especiales, todos los medios que les faltaban a los demás. Hace ya tiempo que no es ningún secreto que en las afueras de Minsk se mantenía un rebaño especial de ganado. Cada res con su número y adscrita de manera individual, personal, campos especiales, invernaderos especiales, un control especial. Y lo más repugnante, tras un silencio, nadie ha respondido de esto. Dejaron de recibirme, de escucharme. Los inundaba de cartas, con notas oficiales. Distribuía mapas, cifras. Los mandaba a todas las instancias. He reunido cuatro carpetas de 250 hojas cada una. Hechos. Solo hechos. Por si acaso hacía dos copias, una la guardaba en mi despacho del trabajo y otra en casa. Mi mujer lo escondió. ¿Por qué hacía copias? Tenemos memoria. Vivimos en un país que... Yo mismo cerraba mi despacho. Pues bien, llego de un viaje de trabajo y las carpetas habían desaparecido. Las cuatro gruesas carpetas. Pero yo he crecido en Ucrania. Mis abuelos eran cosacos. Y tengo un carácter cosaco. Seguí escribiendo, interviniendo. Había que salvar a la gente. Evacuarlos con toda urgencia. Siempre de viaje de trabajo. Nuestro instituto compuso el primer mapa de las zonas contaminadas. Todo el sur aparece en rojo. Todo el sur ardía. Pero esto ya es historia. La historia de un crimen. Del instituto se llevaron todos los aparatos de control radiactivo. Los confiscaron. Sin explicación alguna. Me llevaban a casa amenazándome. Deja de espantar a la gente, profesor. Que te vamos a mandar a donde Cristo dio las tres voces. ¿No lo adivinas? ¿Os habéis olvidado del pasado? Pronto os habéis olvidado. Presionaban a los trabajadores del instituto. Los amedrentaban. Escribía a Moscú. Me convoca Platonov, el presidente de nuestra academia. El pueblo bielorruso algún día recordará tu labor. Has hecho mucho por él. Pero has hecho mal en escribir a Moscú. Muy mal. Me exigen que te retire de tu cargo. ¿Para qué lo has hecho? ¿O es que no entiendes a quién te enfrentas? Yo tenía los mapas, las cifras. Ellos, en cambio, ¿qué tenían? Podían meterme en un psiquiátrico. Me amenazaron con hacerlo. Podía tener un accidente de automóvil. Me avisaron. Me podían colgar una causa penal. Por propaganda antisoviética. O por un cajón de clavos que el contable del instituto no hubiera notado. Pues bien, me abrieron una causa criminal. Consiguieron lo que querían. Me dio un infarto. Calla. Todo está en las carpetas. Hechos, cifras. Las cifras de un crimen. El primer año, un millón de toneladas contaminadas se transformaron en pienso. Pienso que se dio de comer al ganado. Y su carne luego fue a parar a las mesas de los humanos. Las aves y los cerdos se alimentaron con huesos adobados con estroncio. Las aldeas se evacuaron, pero los campos se seguían sembrando. Según los datos de nuestro instituto, una tercera parte de los coljoses y de los ofjoses tenían tierras contaminadas con cesio 137. Y a menudo el grado de contaminación superaba los 50 curios por kilómetro cuadrado. Ni hablar de obtener una producción limpia. En estas tierras ni siquiera se podía permanecer por largo tiempo. En muchas áreas se precipitó estroncio 90. En las aldeas la gente se alimentaba de sus propios huertos, pero no se hacía ninguna comprobación. Nadie instruía a aquella gente. No se les enseñaba qué debían hacer. Ni siquiera existía un programa para ello. Se comprobaba sólo lo que salía de la zona. Las partidas destinadas a Moscú, a Rusia. Comprobamos de manera selectiva el estado de salud de los niños en las aldeas. Varios miles de niños y niñas. Las criaturas tenían 1.500, 2.000, 3.000 milirroengen, por encima de los 3.000. Esas niñas ya no darán a luz a ningún niño. Tienen los genes marcados. ¿Cuántos años han pasado y yo a veces me despierto y ya no me puedo dormir? Un tractor, arando un campo. Le pregunto a un funcionario del comité de distrito del partido que nos acompaña. ¿El tractorista está protegido al menos con una mascarilla? No, trabajan sin respiradores. ¿Qué pasa? ¿Nos los han mandado? Pues claro que los han mandado. Los han mandado tantos que tendremos hasta el año 2000. Pero no los hemos repartido. Cundiría el pánico. Y todos saldrían corriendo. ¿Se largarían? ¿Se da cuenta de la barbaridad que está haciendo? Para usted es fácil pensar de este modo, profesor. Si lo echan del trabajo, encontrará usted otro. ¿Pero yo? ¿A dónde me meto? ¡Qué poder! Un poder ilimitado de unos hombres sobre otros. Esto ya no es un engaño, sino una guerra contra personas inocentes. A lo largo del Pripyat vemos tiendas de campaña, familias enteras descansando. Se bañan, toman el sol. Estas personas no saben que desde hace varias semanas se están bañando y tomando el sol bajo una nube radiactiva. Estaba terminantemente prohibido hablar con ellos. Pero veo a unos niños. Me acerco y les explico. ¿Asombro general? Me miran perplejos. Entonces, ¿por qué la radio y la televisión no dicen nada de esto? El funcionario que me acompaña, en nuestros viajes solía acompañarnos algún representante del poder local del comité de distrito. Este era el sistema. El tipo calla. Pero puedo adivinar por su cara qué sentimientos luchan en su fuero interno. ¿Informar o no? Porque al mismo tiempo también le da lástima a la gente. Es una persona normal. Aunque yo no sé de qué lado se inclinará la balanza cuando regresemos. ¿Informará o no? Cada uno decidía por su cuenta, en un sentido o en otro. Calla durante un rato. Seguimos siendo un país estalinista. Y viven en él hombres estalinistas. Recuerdo en Kiev, en la estación, los convoyes se llevan uno tras otro a miles de niños espantados, hombres y mujeres llorando. Entonces fue la primera vez que pensé. ¿A quién le hace falta una física así? Una ciencia como esta. Si tan alto ha de ser el precio. Ahora se sabe. Se ha escrito. ¿A qué ritmo endiablado se construyó la central atómica de Chernóbil? Se construyó a la soviética. Los japoneses levantan instalaciones como estas en doce años. Aquí lo hicimos en dos, tres años. La calidad y la seguridad de una instalación especial como aquella no se distinguía de la de un complejo agropecuario. ¿De una granja de aves? Cuando faltaba algo, hacían la vista gorda y lo sustituían por lo que estuvieran a mano. Así el techo de la sala de máquinas se cubrió de alquitrán, que fue lo que estuvieron apagando los bomberos. ¿Y quién dirigía la central atómica? Entre los directivos no había ni un físico nuclear. Había ingenieros de energía, de turbinas, comisarios políticos, pero ni un especialista, ni un físico. El hombre ha inventado una técnica para la que aún no está preparado. No está a su nivel. Es posible darle una pistola a un niño. Nosotros somos unos niños locos, pero estos son emociones y yo me prohíbo dejarme llevar por las emociones. La tierra. La tierra y el agua estaban llenos de radionúclidos, decenas de ellos. Hacían falta radioecólogos. Pero en Bielorrusia no lo sabía. Los trajeron de Moscú. En un tiempo, en nuestra academia de ciencias, trabajó la profesora Cherkásova, una científica que se había dedicado a los problemas de las pequeñas dosis a las irradiaciones internas. Cinco años antes de Chernóbil cerraron su laboratorio. En nuestro país no puede haber ninguna catástrofe. ¿Cómo se le ocurre? Las centrales atómicas soviéticas son las más avanzadas y las mejores del mundo. ¿Qué dosis pequeñas ni qué... alimentos radiactivos? Redujeron la plantilla del laboratorio y jubilaron a la profesora. Se colocó en el guardarropas de alguna parte, colgando abrigos. Y nadie ha respondido de nada. Pasados cinco años, el cáncer de tiroides creció 30 veces entre los niños. Se ha establecido el crecimiento de las lesiones congénitas de desarrollo, de las enfermedades renales, del corazón, de la diabetes infantil. Pasados diez años, la duración media de la vida de los bielorrusos se redujo a los 50-60 años. Yo creo en la historia, en el juicio de la historia. Chernóbil no ha terminado. Tan solo acaba de empezar. Vasily Borisovich Nesterenko, exdirector del Instituto de Energía Nuclear de la Academia de Ciencias de Belarus. Monólogo acerca de las víctimas y los sacerdotes. Una persona se levanta temprano por la mañana. Empieza su jornada. Y no se para a pensar en la eternidad. Sus pensamientos están en el pan de cada día. Usted, en cambio, quiere que la gente piense en la eternidad. Este es el error de todos los humanistas. ¿Cómo definir Chernóbil? Llegamos a una aldea. Tenemos un pequeño autobús alemán. Se lo han regalado a nuestra fundación. Los niños nos rodean. Hola, hola. Somos niños de Chernóbil. ¿Qué nos han traído? Denos algo. Denos. Esto es Chernóbil. De camino hacia la zona nos encontramos con una anciana, con su falda bordada de día de fiesta, su delantal y un hato a la espalda. ¿A dónde vas, abuela? ¿De visita? Voy para Marqui, a mi casa. Se dirige a un lugar donde hay 140 curios. Ha de recorrer unos 25 kilómetros. Tarda un día en ir y otro para regresar. Se traerá de vuelta un bote de tres litros. Un bote que se ha pasado dos años colgado en su verja. Pero ha estado en su casa. Esto es Chernóbil. ¿Qué recuerdo de los primeros días? ¿Qué pasaba entonces? Aunque en cualquier caso habría que empezar por... Si le contara mi vida, habría de empezar por la infancia. Lo mismo ocurre con esto. Yo tengo mi propia señal para la cuenta atrás. Y recuerdo algo distinto. Recuerdo el cuarenta aniversario de la victoria. Nota de asterisco. El año 1985. Nota del traductor. Fin de nota. Entonces hubo los primeros fuegos artificiales en nuestro Mogiliof. Después de la ceremonia oficial, la gente no se fue para su casa como de costumbre, sino que se puso a cantar canciones. De manera completamente inesperada. Recuerdo aquel sentimiento general. Pasados cuarenta años, todos se habían lanzado a hablar de la guerra. Por fin la gente asimiló aquello. Porque hasta entonces todos nos dedicábamos a sobrevivir. A recuperarnos. A traer niños al mundo. Lo mismo ocurrirá con Chernóbil. Aún hemos de volver a él. Y se nos descubrirá con mayor profundidad. Se convertirá en algo sagrado. En un muro de las lamentaciones. Pero de momento no existe la fórmula. No existe la fórmula. No hay ideas. Los Curios, los Rems, los Roentgen. Esto no significa asimilar la realidad. No es filosofía. No es una visión del mundo. Nuestro hombre o lleva un fusil o una cruz. Así ha sido durante toda nuestra historia. Y no ha existido otro hombre. Aún no. Mi madre trabajaba en el estado mayor de la defensa civil de la ciudad. Fue de las primeras en enterarse. Todos los aparatos se pusieron en marcha. Según las instrucciones que colgaban en cada uno de los despachos, era necesario informar enseguida a la población. Repartir las máscaras, los antigás, etc. Se abrieron los depósitos secretos, sus puertas selladas, lacradas. Pero todo lo que había allí se encontraba en un estado lamentable. Era inservible. No se podía usar. En las escuelas las máscaras antigás eran de un modelo anterior a la guerra. Y ni siquiera las tallas correspondían a las de los niños. Los aparatos marcaban a un nivel alto de radiación. Pero nadie podía entender nada. Una cosa así nunca había pasado. Y simplemente se desconectaron los aparatos. Mi madre contaba, si hubiera empezado una guerra, habríamos sabido qué hacer. Para eso disponíamos de instrucciones. ¿Pero ante algo como esto? ¿Quién encabezaba nuestra defensa civil? Generales, coroneles retirados, para quienes la guerra empieza del siguiente modo. Por la radio se emiten las declaraciones oficiales. Alarma aérea, bombas de humo, proyectiles incendiarios... No les entraba en la cabeza que estábamos en otra época. Hacía falta que se produjera una ruptura psicológica. Ahora se ha producido. Ahora sabemos que estaremos en casa, tomando el té, celebrando algo. Charlaremos de cualquier cosa, reiremos, mientras la guerra seguirá su curso. Ni siquiera nos enteraremos de que ya habremos desaparecido. En cuanto a la defensa civil, pues era un juego al que jugaban unos señores mayores. Unos tipos encargados de la realización de los desfiles, de los ejercicios... Eso valía millones. Nos obligaban a dejar el trabajo durante tres días, sin darnos ninguna explicación. Para realizar ejercicios militares. El juego se llamaba En caso de guerra atómica. Los hombres hacían de soldados y bomberos. Las mujeres de voluntarias de sanidad. Nos entregaban unos monos, botas, bolsas sanitarias, un paquete de vendas y algunas medicinas. Y a ver quién dice nada. El pueblo soviético debe portarse dignamente ante el enemigo. Mapas secretos, planes de evacuación... Todo esto se guardaba en cajas fuertes, con sellos lacrados. Siguiendo estos planes en minutos contados, después de sonar la alarma, la gente debía estar movilizada para que la condujeran al bosque, a alguna zona segura. Aúlla la sirena. Atención. Es la guerra. Se premiaban los mejores, se entregaban banderas y se celebraba un banquete de campaña. Los hombres brindaban por nuestra victoria futura. Y faltaría más por las mujeres. Pues bien, no hace mucho. Ya en estos tiempos se declaró una alarma en la ciudad. Atención. Alerta de defensa civil. Ha sido hace una semana. La gente se asustó, pero era un miedo distinto. Y lo importante entonces ya no era que nos estuvieran atacando los estadounidenses o los alemanes, sino ¿qué ocurrirá en Chernóbil? ¿Será posible que suceda de nuevo? Volvamos al año 86. ¿Quiénes éramos? ¿Cómo éramos cuando nos sorprendió esta versión del juicio final? Yo, nosotros… Le hablo de la intelectualidad local. Teníamos nuestro grupo. Vivíamos nuestra vida, alejados de todo lo que nos rodeaba. Era nuestra forma de protesta. Temíamos nuestras leyes. No leíamos el periódico Pravda. En cambio, nos pasábamos de mano en mano la revista Ogoniok. Nota de asterisco. Una de las primeras publicaciones que recogió el espíritu de la perestroika, sobre todo en lo que se refiere a la libertad de expresión. Nota del traductor. Fin de nota. Era justo cuando habían aflojado las riendas y nosotros sorbíamos con ansia aquel aire fresco. Leíamos el Samizdat, que por fin llegó hasta nosotros, a nuestras perdidas tierras. Leíamos a Solzhenitsyn, a Shalamov, a Venia Yerofeyev. Íbamos de una casa a otra de visita, con nuestras interminables conversaciones en la cocina. Añorábamos algunas cosas. ¿Qué? Pues que en algún lugar vivían actores, estrellas. Yo, por ejemplo, sería Catherine Deneuve. Me pondría algún estúpido trapo. Me recogería de forma extraña al pelo. Era un ansia de libertad. Por aquel otro mundo, un mundo ajeno, como forma de libertad. Pero también esto era un juego, una manera de huir de la realidad. Alguno de nuestro grupo se estrelló, se alcoholizó, otro ingresó en el partido y empezó a hacer carrera. Nadie creía que los muros del Kremlin un día se pudieran quebrar, que se pudiera perforar, que este muro se derrumbaría y que no sería durante nuestra vida. Eso era fijo. Bueno, si ha de ser así, me importa un pimiento lo que pase por allá, nosotros viviremos aquí, en nuestro mundo ilusorio. En cuanto a Chernóbil, al principio hubo la misma reacción. ¿Y a nosotros qué nos importa? Que las autoridades se rompan los cuernos. Chernóbil es cosa suya. Y además está lejos. Ni siquiera miramos el mapa. ¿Para qué? No vale la pena. Entonces ya no necesitábamos la verdad. Pero cuando en las botellas de leche aparecieron las etiquetas leche para niños y leche para adultos, entonces sí que nos dijimos, aquí está pasando algo. Algo se nos está viniendo encima. Yo no era miembro del partido, es cierto, pero de todos modos era una persona soviética. Apareció el miedo. ¿Qué pasa con los rábanos este año que tienen las hojas como las remolachas? Pero aquella misma tarde ponías la tele y te decían, no se dejen influir por las provocaciones. Y desaparecían todas las dudas. ¿Y la manifestación del primero de mayo? Nadie nos había obligado a ir. A mí, por ejemplo, nadie me obligó. Podíamos elegir. Pero no lo hicimos. No recuerdo otra manifestación del primero de mayo tan multitudinaria, tan alegre como la de aquel año. Había cundido la alarma y querías, cómo no, cobijarte en el rebaño. Notar la presencia del otro, para estar junto a todos los demás. Te daban ganas de criticar a alguien, a las autoridades, al gobierno, a los comunistas. Ahora lo pienso. Busco y busco el punto de ruptura. ¿Dónde se produjo la quiebra? Porque este punto se encontraba en el principio de todo. Y era nuestra falta de libertad. El colmo del libre pensamiento era, ¿se pueden comer los rábanos o no? Una carencia que estaba dentro de nosotros. Yo trabajaba de ingeniera en la fábrica Kimbolo Gno. Allí teníamos un grupo de especialistas alemanes. Habían venido a instalar su maquinaria. Allí vi cómo se comporta otra gente, otro pueblo, venido de otro mundo. Cuando se enteraron del accidente, exigieron al momento que hubiera médicos, les dieron dosímetros, se controlaba la comida. Escuchaban su radio y sabían lo que se debía hacer. Por supuesto no les dieron nada. Entonces hicieron las maletas y se dispusieron a marcharse. Que nos compren los billetes, mándennos a casa, nos vamos. Ya que no sois capaces de garantizar nuestra seguridad, nos marchamos. Se declararon en huelga, mandaron telegramas a su gobierno. Al presidente. Peleaban por sus mujeres, por sus hijos. Vivían en familia. Por su vida. ¿Y nosotros? ¿Nosotros cómo nos comportamos? Mira a estos alemanes, siempre tan planchados, tan almidonados, que histéricos, miedosos, midiendo la radiación de la sopa, de las hamburguesas, saliendo a la calle cuanto menos mejor. ¡Qué risa! Nuestros hombres sí que son hombres de verdad. ¡Qué machos los rusos! Dispuestos a todo, luchando contra el reactor y sin ningún temor por sus vidas. Se suben al tejado fundido a cuerpo descubierto con guantes de lona. Ya lo habíamos visto en la televisión. Y nuestros hijos van con sus banderines a la manifestación, con los veteranos de la guerra, la vieja guardia. Reflexiona. Aunque esto era también una variante más de la barbarie, esa falta de miedo por tu propia vida. Siempre decimos nosotros y no yo. Nosotros mostramos el heroísmo soviético. Nosotros les enseñaremos el carácter soviético. A todo el mundo. Pero esta soy yo. Y yo no quiero morir. Yo tengo miedo. Es curioso observarse hoy a uno mismo. Descubrir uno sus propios sentimientos. ¿Cómo se han desarrollado? ¿Han ido cambiando? Analizar todo esto. Hace tiempo que me he descubierto enseñándome a ser más atenta con el mundo que me rodea, con mi entorno y conmigo misma. Después de Chernóbil, esto te sale por ti mismo. Hemos empezado a aprender a decir yo. Yo no quiero morir. Yo tengo miedo. Pero, ¿y entonces? Entonces un día enciendo la tele, subo el volumen y veo cómo entregan una bandera roja a unas ordeñadoras vencedoras en la emulación socialista. Pero si esto está pasando en nuestras tierras, me digo. En un lugar cercano a Mogilioff, en una aldea que resulta que se encuentra en medio de la mancha de cesio. De aquí a poco la evacuarán. Ya, ya. Y en cambio oigo la voz del locutor. La población trabaja con total entrega, sin importarle todas las dificultades. Maravillosas muestras de valor y heroísmo. Y luego que venga el diluvio. Avancemos con paso revolucionario. No, no soy comunista, pero de todos modos soy una persona soviética. Camaradas, no prestéis atención a las provocaciones. Retumba el televisor día y noche. Y las dudas se disipan. La llaman por teléfono. Retornamos a la conversación al cabo de media hora. Me interesa toda persona nueva. Todas las personas que piensan sobre esto. En el futuro nos espera la tarea de comprender Chernóbil. Chernóbil como filosofía. Dos estados partidos por un alambre de espino. Uno, la propia zona. Y el otro, el resto. En los postes podridos que rodean la zona, como si se tratara de cruces, cuelgan manteles blancos. Es una costumbre nuestra. La gente va ahí como a un cementerio. Un mundo después de la era de la tecnología. El tiempo ha empezado a retroceder. Allí están enterradas no solo sus casas, sino toda una época. La época de la fe. De la fe en la ciencia. En la idea de una justicia social. El gran imperio se ha hecho pedazos. Se ha desmoronado. Primero Afganistán, luego Chernóbil. El imperio se ha derrumbado y nos hemos quedado solos. Me cuesta decirlo, pero nosotros... Nosotros amamos Chernóbil. Lo queremos. Representa un sentido para nuestra vida que hemos reencontrado. El sentido de nuestro sufrimiento. Da miedo decirlo. Lo he comprendido hace poco. El mundo nos ha descubierto a nosotros, los bielorrusos, después de Chernóbil. Esta ha sido nuestra ventana a Europa. Somos a la vez sus víctimas y sus sacerdotes. Da pánico decirlo. En la zona, en la misma zona, allí hasta los sonidos son otros. Entras en una casa y tienes la misma sensación que en el cuento de la bella durmiente. Si no lo han desvalijado todo, te encuentras fotografías, muñecas, muebles... Su gente, tienes la impresión de que debe de estar por ahí cerca. A veces los encontramos. Pero estos hombres no hablan de Chernóbil, sino que te cuentan cómo los han engañado. Les preocupa saber si recibirán todo lo que les corresponde y si otros no recibirán más que ellos. Nuestro pueblo siempre tiene la sensación de que lo están engañando. En todas las etapas del gran camino. Por un lado el nihilismo, la negación y por otro el fatalismo. No creen a las autoridades, ni a los científicos o a los médicos, pero tampoco toman ninguna iniciativa. Gente inocente y desvalida. Han hallado el sentido y la justificación de cuanto ocurre en el propio sufrimiento. Lo restante parece no tener importancia. A lo largo de los campos ves letreros con el aviso, alta radiación, y los campos que se siguen cultivando, con treinta curios, cincuenta. Los tractoristas en cabinas abiertas. Han pasado diez años y hasta hoy no hay tractores con cabinas herméticas, respirando polvo radiactivo. Diez años han pasado. Entonces, ¿quiénes somos? Vivimos en una tierra contaminada. Aramos, sembramos, traemos niños al mundo. ¿Cuál es, pues, el sentido de nuestro sufrimiento? ¿Para qué sufrimos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Ahora discutimos mucho sobre esto, mis amigos y yo. Hablamos de ello a menudo, porque la zona no son los rems, ni los curios, ni los micro-roengen. Es el pueblo, nuestro pueblo. Chernóbil representó un respiro para nuestro sistema, un poder que se diría agonizante. De nuevo vino la época de las medidas extremas, la redistribución, el racionamiento. Como antes que nos metían en la cabeza eso de si no hubiera habido guerra. Entonces también surgió la posibilidad de achacarlo todo a Chernóbil. De no haber sucedido Chernóbil. Y otra vez con los ojos de carnero a medio degollar. Oh, qué dolor. Denos algo, por caridad, para que haya algo que repartir. Y otra vez los pesebres. Un par a rayos. Chernóbil ya es historia, pero también es mi trabajo, mi labor de cada día. Viajo, veo... Hubo en un tiempo la aldea patriarcal bielorrusa. La casa bielorrusa. Sin lavabo, sin agua caliente, pero con un icono. Un pozo de madera, toallas, manteles bordados, con su hospitalidad. Un día entramos en una de esas casas a beber agua. Y la dueña saca de un viejo cofre, viejo como ella, una toalla y me la larga. Es para ti, un recuerdo de mi casa. Hubo un bosque, un campo. Se conservaba la vida en comunidad y unas briznas de la vieja libertad. El pedazo de tierra junto a la casa, su propiedad, la vaca. Pero llegó un día en que de Chernóbil los trasladaron a Europa, a unos poblados de tipo europeo. Es posible construir una casa mejor, más confortable, pero es imposible reconstruir en un nuevo lugar este enorme mundo al que estaban unidos. Con el cordón umbilical. Ha sido un golpe colosal contra la psique humana, una ruptura con las tradiciones, con toda la cultura secular. Cuando te acercas a estos poblados nuevos, estos aparecen como espejismos en el horizonte, pintados de colores, azules claros y oscuros, rojos y amarillos, y hasta sus nombres. Maiski, Solnetzni, nota de asterisco, poblado de mayo, del sol, nota del traductor, fin de nota. Las villas europeas son mucho más cómodas que las viejas chozas, como un futuro ya listo. Pero uno no puede aterrizar en el futuro con un paracaídas. Han convertido a esa gente en antíopes. La gente está sentada en el suelo y espera, aguarda que llegue el avión, el autobús y les traigan la ayuda humanitaria. Pero en ningún caso surge la reacción de alegrarse ante la nueva posibilidad. He escapado del infierno, tengo una casa, una tierra sin contaminar y tengo que salvar a mis hijos, unos niños que llevan Chernóbil en la sangre, en los genes. Espero un milagro. La gente va a la iglesia. ¿Sabe lo que le piden a Dios? Pues lo mismo, un milagro. No, no que les dé salud o fuerzas para conseguir algo por ellos mismos. No, piden o al extranjero o al cielo. La gente vive en estas villas como en una jaula. Las casas se desmoronan, se deshacen y vive en ellas un hombre privado de libertad, condenado. Vive sumido en la humillación y el miedo y no clava en ella ni un clavo. Quiere que llegue el comunismo. Espera. La zona necesita el comunismo. Allí en todas las elecciones votan a favor de la mano dura. Añoran el orden estalinista, la disciplina militar, que para ellos es sinónimo de justicia. Y hasta viven en un orden marcial. Comisarías de la milicia, hombres con uniforme militar, sistema de salvoconductos, racionamiento, funcionarios que distribuyen la ayuda humanitaria. En las cajas, en alemán y en ruso está escrito, no se puede cambiar, no se puede vender. Y se venden en todas partes, en cualquier kiosco de venta. Y otra vez como si se tratara de un juego, un show publicitario. Llevo una caravana de ayuda humanitaria, gente de afuera, extranjeros, que en nombre de Cristo o por alguna otra razón vienen a vernos. Y rodeados de charcos de barro, con sus chaquetones y harapos, se presenta a mi tribu. En botas de lona. No nos hace falta nada. Igualmente se lo robarán todo. Veo en sus ojos también estas palabras. Pero al lado mismo, junto a este sentimiento, el deseo de llevarse una caja, un cajón, algo extranjero. Ya sabemos dónde vive tal o cual anciana, como en una reserva. Y aparece un deseo loco, repugnante. La ofensa. De pronto digo, ahora os vamos a enseñar algo increíble. No lo hay en ninguna parte del mundo. Doscientos kurios, trescientos kurios. Encontraremos algo que... que no encontraréis ni en África. Noto cómo están cambiando las abuelas. Algunas se han convertido en auténticas estrellas de cine. Ya tienen aprendidos los monólogos. Hasta las lágrimas les brotan en los momentos apropiados. Cuando aparecieron los primeros extranjeros, callaban. Solo lloraban. Ahora ya han aprendido a hablar. A lo mejor les caen unos chicles para los niños, alguna cajita que otra de ropa. ¿Quién sabe? Y todo esto convive hombro con hombro con una filosofía profunda. Porque estos hombres tienen su propia relación con la muerte, con el tiempo. Y no abandonan sus chozas. No cambian sus cementerios queridos por el chocolate alemán. Ni por la goma de mascar. En el viaje de regreso les muestro... ¡Qué tierra más hermosa! El sol se está poniendo, tocando el horizonte. Ilumina los bosques, los campos. Y nos dice adiós. Así es, comenta uno del grupo alemán que habla en ruso. Hermosa pero envenenada. El hombre lleva un dosímetro. Y entonces comprendo que aquella puesta de sol me resulta entrañable solo a mí. Porque es mi tierra. Natalia Arsenievna Roslova, presidenta del Comité de Mujeres de Mogiliof, niños de Chernóbil. Coro de niños Aliosha Belsky, nueve años Ania Bogush, diez Natasha Dvoretskaya, dieciséis Lena Tzudro, quince Yura Suk, quince Olia Tzwonak, diez Snezana Zinevich, dieciséis Ira Kudriacheva, catorce Julia Kasko, once Vania Kovarov, doce Vadim Krasnosolnisko, nueve Vasya Mikulich, quince Anton Nashivankin, catorce Marat Tamartsev, dieciséis Julia Taraskina, quince Katia Svevchuk, catorce Y Boris Skirmankov, dieciséis años Estaba en el hospital y sentía tanto dolor que le pedía a mi mamá Mamita, no puedo más, es mejor que me mates Llegó una nube muy negra, un aguacero, los charcos se volvieron amarillos, verdes, como si les hubieran echado pintura. Decían que era por el polen de las flores. No corríamos por los charcos, solo los mirábamos. La abuela nos encerraba en el desván, se ponía de rodillas y rezaba. Y nos decía, rezad, esto es el fin del mundo, es el castigo de Dios por todos nuestros pecados. Mi hermano tenía ocho años, yo seis. Entonces nos pusimos a recordar nuestros pecados. Él había roto un bote de mermelada de frambuesa. Yo no le había dicho nada a mi madre de que me había enganchado en una cerca y había roto el vestido nuevo. Lo escondía en el armario. Mi madre se viste a menudo de negro, con un pañuelo negro. En nuestra calle cada día entierran a alguien. Lloran. Oigo la música y corro a casa para rezar. Recito el Padre Nuestro. Rezo por mi madre y por mi padre. Vinieron a buscarnos unos soldados en coche. Pensé que había empezado una guerra. Los soldados llevaban metralletas de verdad. Decían unas palabras que no entendía. Desactivación, isótopos. Por el camino tuve un sueño. Se produce una explosión, pero yo estoy vivo. No está la casa, tampoco mis padres. No hay ni gorriones ni cuervos siquiera. Me desperté asustado. De un salto. Abrí las cortinas. Miré por la ventanilla. A ver si se veía aquel terrible hongo. Recuerdo que un soldado perseguía a un gato. Cuando se acercaba al gato, el dosímetro se ponía a zumbar como una ametralladora. Clic, clic. Tras el gato, corrían un niño y una niña. Era su gato. El chico nada, pero la niña gritaba. —¡No se lo daré! Corría y gritaba. —¡Cariño, huye! ¡Escapa, cielo! Y el soldado corría detrás con una gran bolsa de plástico. En casa nos dejamos, dejamos encerrado a mi hámster. Era todo blanco. Le dejamos comida para dos días. Y nos marchamos para siempre. Era la primera vez que viajaba en tren. El tren estaba repleto de niños. Los pequeños berreaban, se habían ensuciado. Había una educadora para veinte niños y todos llorando. —¡Mamá! ¿Dónde está mamá? ¡Quiero ir a casa! Yo tenía diez años y las niñas como yo ayudábamos a calmar a los pequeños. Las mujeres nos recibían en los andenes y hacían la señal de la cruz ante el tren. Nos traían galletas caseras, leche, patatas calientes. Nos llevaron a la región de Leningrado. Allí cuando nos acercábamos a las estaciones, la gente se persignaba y nos miraba desde lejos. Tenían miedo de nuestro tren. En cada estación lo lavaban largo rato. Cuando en una parada bajamos del vagón y entramos en la cantina, ya no dejaron entrar a nadie más. Hay unos niños de Chernóbil comiendo helados. La camarera le decía a alguien por teléfono. Ahora se marcharán y lavaremos el suelo con lejía. Herviremos los vasos. Y nosotros la oíamos. Nos recibieron unos doctores. Llevaban unas máscaras antigás y guantes de goma. Nos quitaron toda la ropa, todas las cosas, hasta los sobres, los lápices y las plumas. Lo metieron todo en bolsas de plástico y enterraron las bolsas en el bosque. Nos asustamos tanto que después, durante largo tiempo, nos pasábamos los días esperando cuando nos empezaríamos a morir. Papá y mamá se estuvieron besando y nací yo. Antes pensaba que nunca me moriría. Ahora, en cambio, sé que me voy a morir. Un niño estuvo conmigo en el hospital. Barik Korinkov se llamaba. Me dibujaba pajaritos, casitas y se murió. No tengo miedo a morirme. Te pondrás a dormir mucho, mucho tiempo y nunca te despertarás. Barik me decía que cuando se muera vivirá mucho tiempo en otro lugar. Se lo había dicho uno de los chicos mayores. Y no tenía miedo. Un día soñé que me había muerto. Oía en sueños cómo lloraba mi madre. Y me desperté. Nos marchamos. Quiero contarle cómo se despidió mi abuela de nuestra casa. Le pidió a papá que sacara del desván un saco de grano y lo esparció por el jardín. Para los pajarillos de Dios. Recogió en un cesto los huevos y los echó al patio. Para nuestro gato y para el perro. Les cortó unos trozos de tocino. De todos los saquitos echó las simientes. De zanahoria, de calabaza, de pepinos, de cebolla, de diferentes flores. Y las esparció por el huerto. Que vivan en la tierra. Luego le hizo una reverencia a la casa. Se inclinó ante el cobertizo. Recorrió los manzanos y los saludó a cada uno. Y el abuelo se quitó el gorro cuando nos marchamos. Yo era pequeño. Tenía seis, no, ocho años creo. Eso mismo ocho. Los he contado ahora. Recuerdo que tenía mucho miedo. Tenía miedo de correr descalzo por la hierba. Mi mamá me asustaba diciéndome que me iba a morir. Tenía miedo de bañarme, de meterme en el agua. Miedo de todo. De arrancar las avellanas en el bosque. De coger con las manos un escarabajo. Porque el escarabajo anda por la tierra y el suelo estaba contaminado. Las hormigas, las mariposas, los muscardones. Todo estaba contaminado. Mamá recuerda. Recuerda que en la farmacia le aconsejaron que me diera yodo con una cucharilla. Tres veces al día. Pero ella se asustó. Esperábamos la llegada de la primavera. ¿Será posible que de nuevo crezcan las margaritas? ¿Como antes? Todos nos decían que el mundo iba a cambiar. Por la radio, por la tele. Que las margaritas se convertirían en... ¿En qué se iban a convertir? En algo distinto. Y a las zorras les saldría otra... una cola más. Los erizos nacerían sin púas. Las rosas sin pétalos. Los hombres parecerían humanoides. Serían de color amarillo. Sin pelo, sin pestañas. Solo tendrían ojos. Y las puestas de sol no serían rojas, sino verdes. Yo era pequeño. Tenía ocho años. Llegó la primavera. En primavera brotaron las yemas y, como siempre, se abrieron las hojas. Hojas verdes. Florecieron los manzanos. Se pusieron todos blancos. Empezaron a oler los cerezos. Salieron las margaritas. Que eran como siempre. Entonces corrimos al río. A ver a los pescadores. Los gobios siguen teniendo cabeza y cola. Y los lucios. Comprobamos los comedores de los pájaros. ¿Habían llegado los estorninos? ¿Y tendrían polluelos? Nos vino encima mucho trabajo. Lo comprobábamos todo. Los mayores lo comentaban en voz baja, pero yo lo había oído. Desde el año en que yo nací, 1986, en nuestra aldea no ha habido ni niños ni niñas. Yo soy el único. Los médicos no querían que yo naciera. Querían asustar a mi madre. O algo así. Pero mi madre se escapó de la clínica y se escondió en casa de la abuela. Y en eso, ¿aparecí yo? Quiero decir que nací. Todo esto lo he oído a escondidas. No tengo ni un hermano ni una hermana. Tengo muchas ganas de tener hermanos. ¿De dónde vienen los niños? Porque yo estoy dispuesto a ir a buscar un hermanito. La abuela me responde de distintas maneras. Lo trae una cigüeña en el pico. Y a veces sucede que una niña crece en el campo. Los niños pueden aparecer entre las vallas. ¿Si un pájaro lo deja allí? Mamá me dice otra cosa. Me has caído del cielo. ¿Cómo? Empezó a llover y me caíste directamente a las manos. Oiga, ¿usted es escritora? Dígame, ¿cómo es eso de que yo había podido no existir? Entonces, ¿dónde estaría? ¿En algún lugar muy alto, muy alto? ¿En el cielo? ¿O en algún otro planeta? Antes me gustaba ir a las exposiciones, mirar cuadros. Trajeron a nuestra ciudad una exposición sobre Chernóbil. Por el bosque corre un potrillo, solo tiene patas. Son ocho o diez. Un ternero con tres cabezas. En una jaula hay unos conejos calvos. En fin, como de plástico. La gente pasea por un prado con escafandras. Los árboles son más altos que las iglesias y las flores son tan grandes como los árboles. No pude verla hasta el final. Me topé con un cuadro. Un niño alarga los brazos. Puede que hacia una flor. Puede que hacia el sol. Pero el niño, en lugar de nariz, tiene... tiene una trompa. Me entraron ganas de llorar, de gritar. No queremos exposiciones como esta. No nos traigan cuadros así. Ya sin ellos, toda la gente a tu alrededor habla de la muerte. De los mutantes. No la quiero. Durante los primeros días había gente. Venían a verla, pero luego ni un alma. En Moscú o en Petersburgo, los periódicos escribían que la gente iba en masa. En cambio, aquí la sala estaba vacía. He viajado a Austria para curarme. Allí hay gente que puede ponerse en su casa fotografías como aquellas. Un niño con una trompa. O que en lugar de brazos tenía unas aletas. Y mirarlas cada día, para así no olvidarse de los que están mal. Pero cuando vives aquí, entonces ya no se trata de ciencia ficción ni de arte, sino de la vida. De mi vida. Si puedo elegir, prefiero colgar en mi casa un paisaje bonito, para que todo sea normal. Los árboles, los pájaros, cosas corrientes, alegres. Quiero pensar en algo bonito. En nuestra aldea desaparecieron los gorriones. Al primer año después del accidente. Se los veía tirados por todas partes. En los jardines, sobre el asfalto. Los recogían con rastrillos y se los llevaban en contenedores con las hojas. Aquel año se prohibió quemar las hojas. Eran radiactivas. Enterraban las hojas. Al cabo de dos años aparecieron los gorriones. Nosotros nos alegramos y nos gritábamos el uno al otro. Ayer vi un gorrión. Han regresado. Desaparecieron los escarabajos del bosque. Y siguen sin aparecer por aquí. A lo mejor regresan dentro de cien años. O de mil, como dice nuestro maestro. Ni siquiera yo lo veré. Yo que tengo nueve años. Pues imagínese mi abuelita, que ya es viejecita. Era primero de septiembre, cuando empiezan las clases. Pero aquel día no hubo ni un solo ramo de flores. Las flores, ya lo sabíamos, llevaban mucha radiación. Antes de empezar el curso en la escuela no vinieron a trabajar los carpinteros y los pintores como antes, sino unos soldados. Los militares segaron las flores. Arrancaron la tierra y se la llevaron a alguna parte en unos camiones con remolques. Las flores, talaron un gran parque de muchos años, los viejos tilos. La abuela Nadia siempre la llamaban a las casas cuando alguien se moría, para hacer de plañidera y rezar oraciones. La abuela Nadia decía, ni ha caído el rayo, ni ha llegado la sequía, ni se ha desbordado el mar. Allí están caídos como ataúdes negros. La mujer lloraba por los árboles, como si fueran personas. Los llamaba mi buen roble, mi querido manzano. Al cabo de un año nos evacuaron a todos y enterraron la aldea. Mi papá es chofer, él ha ido allí y nos ha contado. Primero secaba un gran hoyo, de cinco metros. Llegan unos bomberos. Con las mangueras, lavan la casa desde la punta hasta los dimientos, para que no se levante el polvo radiactivo. Las ventanas, el techo, el zaguán, todo lo lavan. Y luego una grúa levanta la casa y la coloca en el hoyo. Muñecos, libros, botes tirados. Una excavadora lo recoge todo. Lo entierran todo con arena, con barro y lo apisonan. El lugar de la aldea que era un campo liso. La nuestra la han sembrado de cereal. Allí está enterrada nuestra aldea. La escuela y el soviet local. Allí se ha quedado mi herbario y dos álbumes con sellos. Yo había querido llevármelos. Tenía una bicicleta. Hacía poco que me la habían comprado. Tengo doce años. Estoy todo el día en casa. Soy inválida. El cartero trae a nuestra casa dos pensiones, la del abuelo y la mía. Las chicas de la clase cuando se enteraron de que tenía cáncer en la sangre, tenían miedo de sentarse a mi lado, de tocarme. He mirado mis manos, mi cartera y las libretas. No ha cambiado nada. ¿Por qué me tienen miedo? Los médicos han dicho que me he puesto enferma porque mi padre trabajó en Chernóbil y yo nací después de aquello. Yo quiero a mi padre. Nunca he visto tantos soldados. Los soldados lavaban los árboles, las casas, los tejados, lavaban las vacas del coljós. Y yo pensaba, pobres animales del bosque. Nadie los lava. Se morirán todos. Tampoco al bosque lo lava nadie. Y también se morirá. La maestra nos dijo un día, dibujad la radiación. Yo pinté como cae una lluvia amarilla. Y corre un río rojo. Desde niño me han gustado las máquinas. Soñaba con creceré y me haré técnico, como papá, que también adoraba la técnica. Los dos juntos siempre construíamos algo. Montábamos cosas. Papá se ha marchado. Y no oí cómo se fue. Estaba dormido. Por la mañana había mamá llorando. Nuestro papá está en Chernóbil. Esperamos su regreso, como si se hubiera ido la guerra. Regresó y de nuevo volvió a la fábrica. No contaba nada. Pero yo en la escuela a todos les decía orgulloso que mi papá había vuelto de Chernóbil, que había sido liquidador. Que son los que habían ayudado a liquidar el accidente. Unos héroes eran. Y los demás chicos me tenían envidia. Al año mi papá se puso enfermo. Paseábamos por el jardín del hospital. Eso ocurría después de la segunda operación. Fue entonces cuando me habló por primera vez de Chernóbil. Trabajaban no lejos del reactor. Todo se veía tranquilo y en paz, recordaba. Hasta parecía bonito. Pero mientras tanto ocurrían cosas. Los jardines florecían. ¿Pero para quién? Porque la gente se había marchado de los pueblos. Iban un día por la ciudad de Pripyat. Y en los balcones seguía colgada la ropa. Las flores en las ventanas. Bajo un arbusto vieron una bicicleta con la bolsa de lona de un cartero. La bolsa estaba llena de periódicos y cartas. Y sobre ella había un nido de pájaro. Como en el cine, lo he visto. Ellos limpiaban lo que se debía tirar. Arrancaban la tierra, contaminada de cesio y de estroncio. Lavaban los tejados. Pero al día siguiente todo volvía a arder. Al despedirnos nos dieron un apretón de manos y nos entregaron un certificado en el que expresaban su agradecimiento por nuestra entrega. Mi padre recordaba y contaba sin parar. La última vez que regresó del hospital nos dijo, si sobrevivo, adiós a la química y a la física. Dejaré la fábrica. Solo trabajaré de pastor. Mamá y yo nos hemos quedado solos. No iré a estudiar al instituto técnico como quiere mi madre. Al que fue mi padre. Tengo un hermano pequeño. Le gusta jugar a Chernóbil. Construye un refugio, cubre de arena el reactor o se viste de espantapájaros y corre detrás de la gente y los asusta. ¡Uh, uh, uh! ¡Soy la radiación! ¡Uh, uh, uh! ¡Soy la radiación! Aún no había nacido cuando ocurrió aquello. Por las noches vuelo. Vuelo rodeado de una luz brillante. No es una cosa real, pero tampoco algo del más allá. Es eso y lo otro y algo aún del más allá también. En sueño sé que puedo introducirme en este otro mundo. Estar en él. O quedarme. La lengua no me responde. Respiro con dificultad. Pero no tengo necesidad de hablar con nadie. Algo parecido ya me pasaba en otro tiempo. ¿Pero cuándo? No me acuerdo. Me invade un gran deseo de fundirme con los demás. Pero no veo a nadie. Solo la luz. Una sensación como si pudiera tocarla. Y yo soy enorme. Estoy con los demás, pero ya apartado, separado, solo. En la más tierna infancia también veía alguna imagen en color como las veo ahora. En este sueño. Este sueño me viene a menudo. Y llega un momento en que no puedo pensar en nada más. Solo... De pronto se abre una ventana. Se produce una repentina ráfaga de viento. ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Entre yo y alguien más se establece un contacto. Una comunicación. ¿Cómo me molestan estas paredes grises del hospital? ¡Qué débil me encuentro todavía! Me tapo de la luz cubriéndome la cabeza porque me molesta ver. Y yo me alargo, me alargo hacia aquello. He intentado verlo. He empezado a mirar más arriba. Pero llega mi madre. Ayer colgó un icono en la sala. Susurra algo en un rincón. Se pone de rodillas. Todos callan. El profesor, los médicos, las enfermeras. Se creen que yo no sospecho nada. Que no sé qué pronto moriré. Ellos no saben que por la noche aprendo a volar. ¿Quién ha dicho que es fácil volar? En otro tiempo escribía versos. Me había enamorado de una chica. Era en la quinta clase. Nota de asterisco. A los ocho años de edad. Nota del traductor. Fin de nota. En la séptima descubrí que la muerte existe. Mi poeta preferido es García Lorca. Lo he leído todo de él. La oscura raíz del grito. Por la noche los versos suenan de otro modo. De un modo distinto. He empezado a aprender a volar. No me gusta este juego. Pero, ¿qué le voy a hacer? Mi mejor amigo se llamaba Andrey. Le han hecho dos operaciones y lo han mandado a casa. Al medio año le esperaba una tercera operación. El chico se colgó con su cinturón. En la clase vacía cuando todos se fueron corriendo a hacer gimnasia. Los médicos le habían prohibido correr y saltar. Y él se consideraba el mejor futbolista de la escuela. Hasta la operación. Aquí tengo muchos amigos. Julia, Katia, Vadim, Oksana, Oleg... Ahora Andrey. Nos moriremos y nos convertiremos en ciencia, decía Andrey. Nos moriremos y se olvidarán de nosotros, así pensaba Katia. Cuando me muera no me enterréis en el cementerio. Me dan miedo los cementerios. Allí solo hay muertos y cuervos. Mejor me enterráis en el campo, nos pedía Oksana. Nos moriremos, lloraba Julia. Para mí el cielo está ahora vivo cuando lo miro. Ellos están allí. Una solitaria voz humana. Hace poco yo había sido tan feliz. ¿Por qué? Lo he olvidado. Todo esto se quedó como quien dice en otra vida. No comprendo. No sé cómo he podido vivir de nuevo. He querido vivir. Ya ve. Me río. Hablo. Sentía una angustia. Estaba como paralizada. Quería hablar con alguien. Pero no con nadie de este mundo. Me iba a una iglesia. Allí reina un silencio como el que a veces descubres en las montañas. Un silencio... Allí puedes olvidar tu vida. Pero por la mañana me despierto. Y busco con la mano. ¿Dónde está? Su almohada. Su olor. Un pequeño pájaro desconocido corre por el alféizar con una campanilla y me despierta. Antes nunca había oído aquel sonido. Aquella voz. ¿Dónde está él? No lo puedo transmitir todo. No me salen las palabras. No comprendo cómo me he quedado en esta vida. Por la noche, mi hija se me acerca y me dice. Mamá, ya he acabado los deberes. Y entonces me viene a la mente que tengo hijos. Pero él, ¿dónde está? Mamá, se me ha soltado un botón. ¿Me lo coses? ¿Cómo puedo irme tras él? Encontrarme con él. Cierro los ojos y pienso en él hasta que me duermo. En sueños, él me visita, pero por instantes, rápidamente, y enseguida desaparece. Oigo incluso sus pasos. ¿Dónde desaparece? ¿Dónde está? Él no tenía ningunas ganas de morir. Miraba y miraba por la ventana, al cielo. Yo le colocaba una almohada, otra y otra, para que estuviera alto. Se estuvo muriendo durante mucho tiempo, durante todo un año. No podíamos separarnos el uno del otro. Calla durante un largo rato. No, no, no tema, no voy a llorar. Me he olvidado de llorar. Quiero hablar. ¿Otra vez resulta tan duro, tan insoportable? Quiero decirme a mí misma, convencerme de que no recuerdo nada, como hace una amiga mía, para no volverse loca. Ella... Nuestros maridos murieron el mismo año. Estuvieron juntos en Chernóbil. Ella se dispone a casarse de nuevo y quiere dejar bien cerrada esta puerta. La puerta hacia allá. Tras él. No, no, yo la comprendo. Lo sé. Es la vida. Hay que seguir viviendo. Tiene hijos. Nosotros hemos estado en un lugar donde nadie más ha estado. Hemos visto lo que nadie ha visto. He estado callada. Callada durante largo tiempo. Hasta que un día en un tren me puse a contarlo todo a unos desconocidos. ¿Para qué? A solas da miedo. Él se marchó a Chernóbil el día de mi cumpleaños. Los invitados aún seguían sentados a la mesa. Y él les pidió excusas por su partida. Me besó. Miré por la ventana y vi que un coche ya lo esperaba en la calle. Era el 19 de octubre de 1986. El día de mi cumpleaños. Era montador de profesión. Viajaba por toda la Unión Soviética y yo lo esperaba. Así fue durante años. Vivíamos como lo hacen los enamorados. Nos despedíamos y nos volvíamos a encontrar. Pero en aquella ocasión... Sintieron miedo solo nuestras madres, su madre y la mía. En cambio nosotros no nos asustamos. Y ahora pienso... ¿Por qué? Sabíamos a dónde se dirigía. Podía al menos haberle pedido prestado al chico de los vecinos el libro de física de décimo siquiera ojearlo. Allí andaba sin gorro. A los demás compañeros al cabo de un año se les cayó todo el pelo. A él, en cambio, al revés, le creció una cabellera aún más espesa. Ninguno de ellos vive ya. Su brigada, los siete hombres han muerto todos. Eran jóvenes. Uno tras otro. El primero murió al cabo de tres años. Bueno, pensamos. Será una casualidad. El destino. Pero tras él vino otro. Un tercero. Un cuarto. Y entonces el resto se dispuso a esperar su turno. Así vivieron. Mi marido murió el último. Eran montadores escaladores. Desconectaban la luz en las aldeas evacuadas. Se subían a los postes. Recorrían las casas, las calles abandonadas. Siempre en las alturas. Arriba. De unos dos metros de estatura, con noventa kilos de peso. ¿Quién podía matar a un hombre así? Durante mucho tiempo no sentimos miedo. De pronto sonríe. Oh, qué feliz fui entonces. Regresó. Lo vi de nuevo. La casa siempre era una fiesta cuando regresaba. Una fiesta. Tengo un camisón largo, muy largo, precioso, y me lo ponía. Me gustaba la ropa cara. Toda mi ropa es buena, pero esta camisa era especial. Era para los días de fiesta. Para nuestro primer día. Para la noche. Conocía todo su cuerpo, palmo a palmo, y lo besaba todo. A veces hasta soñaba ser una parte de su cuerpo. Tan inseparables éramos. Sin él me sentía sola. Me dolía físicamente su ausencia. Cuando nos separábamos durante un tiempo, yo perdía el sentido de la orientación. Donde estaba, en qué calle me encontraba, qué hora era. Perdía la noción del tiempo. Regresó ya con los ganglios linfáticos del cuello inflamados. Lo descubrí con los labios. Eran unos bultos pequeños. Pero le dije, ¿se los enseñarás al médico? Él me tranquilizó. Ya pasará. ¿Cómo te ha ido allí, en Chernóbil? Un trabajo como cualquier otro. No hubo ni fanfaronedía ni pánico en sus palabras. Una cosa sí le saqué. La cosa era igual que aquí. En el comedor donde les daban de comer, en la planta baja donde se atendía a la tropa, servían fideos, conservas, pero en el primer piso donde estaban los jefes había fruta, vino tinto, agua mineral, manteles limpios, y cada uno tenía su dosímetro. En cambio a ellos ni uno para toda la brigada. Recuerdo el mar. Nos dio tiempo a ir de vacaciones al mar. Lo recuerdo. Había tanto mar como cielo. Estaba por todas partes. Mi amiga y su marido también vinieron. Ellos también vinieron con nosotros. Y ella lo recordaba así. El mar estaba sucio. Todo el mundo tenía miedo de agarrar el cólera. Algo parecido se había escrito en los periódicos. Pero yo lo recuerdo de otro modo. Envuelto en una luz brillante. Recuerdo que el mar estaba por todas partes. Como el cielo. Que era azul, azul. Y él a mi lado. Yo he nacido para el amor. Para un amor feliz. En la escuela las chicas soñaban en su futuro. Unas en ir a la universidad. Otras en viajar a unas obras del Compsomol. Yo en cambio lo que quería era casarme. Amar apasionadamente a alguien. Como Natasha Rostova. Solo amar. Pero no se lo podía confesar a nadie. Porque en aquel tiempo. Lo debe usted recordar. Nos permitían pensar solo en las construcciones del Compsomol. Esto es lo que nos inculcaban. La gente ansiaba ir a Siberia. A la espesura infranqueable de la taiga. Se cantaba, recuerde. Tras la niebla y el olor de la taiga. No pude entrar el primer año en la facultad. No conseguí los puntos suficientes. Y me fui a trabajar a una central telefónica. Allí es donde nos conocimos. Yo estaba de guardia. Fui yo quien lo atrapé. Le dije, cásate conmigo. Te quiero tanto. Me enamoré de él hasta los tuétanos. Un chico tan guapo. Y me sentía como quien vuela. Fui yo quien se lo pedí. Cásate conmigo. Sonríe. De vez en cuando me pongo a pensar y busco los más diversos consuelos. ¿Quién sabe? A lo mejor la muerte no significa el final de todo. Puede que él tan solo haya cambiado de forma y ahora está en el otro mundo. En algún lugar cercano. Trabajo en una biblioteca. Leo muchos libros. Me encuentro con las personas más diversas. Y me entran ganas de hablar sobre la muerte. De comprender. Busco un consuelo. Lo busco leyendo periódicos, libros. Voy al teatro si la obra trata de esto. Sobre la muerte. Me duele físicamente su ausencia. No puedo estar sola. Él no quería ir al médico. No noto nada. No me duele nada. Y entre tanto los ganglios linfáticos ya tenían el tamaño de un huevo de gallina. Le metí a la fuerza en un coche y lo llevé a la clínica. Lo mandaron al oncólogo. Un médico lo examinó. Llamó a otro. Mira a otro de Chernóbil. Y ya no lo dejaron marchar. A la semana le operaron. Le extirparon por completo la glándula tiroides, la laringe, y se lo cambiaron todo por tubos. Sí. Guarda silencio. Sí, ahora sé que aquellos aún eran tiempos felices. Dios santo. ¿A qué bobadas me dedicaba? Iba de tiendas, compraba regalos a los médicos, cajas de bombones, licores de importación, chocolate para las enfermeras. Ellos lo aceptaban. Y él, en cambio, se reía de mí. A ver si lo comprendes. Los médicos no son dioses. Aquí hay quimioterapia y radioterapia para todos. Me la harán sin tus bombones. Yo, sin embargo, me iba a la otra punta de la ciudad para comprar un pastel inencontrable o un perfume francés. Todo eso entonces solo se conseguía a través de amistades, bajo mano. Antes de regresar a casa, volvíamos a casa. ¡A casa! Me entregaron una jeringa especial. Me enseñaron cómo usarla. Tenía que alimentarlo con aquella jeringa. Aprendí a hacerlo todo. Le cocinaba cuatro veces al día algo fresco. Tenía que ser sin falta algo fresco. Lo pasaba todo por la trituradora. Lo colaba con un cedazo y luego lo introducía en la jeringa. Pinchaba uno de los tubos, el más gordo, que iba al estómago. Pero él dejó de notar los olores, de distinguirlos. Yo le preguntaba, ¿está bueno? Y él no sabía qué contestarme. Pero de todos modos nos escapamos varias veces al cine. Y allí nos besábamos. Estábamos suspendidos de un hilillo finito, finito. Y sin embargo nos parecía que de nuevo nos hallábamos a salvo. Asidos a la vida. Hacíamos lo posible por no hablar de Chernóbil. No recordarlo. Tema prohibido. No dejaba que él respondiera al teléfono. Lo agarraba antes que él. Sus compañeros iban muriendo uno tras otro. Tema prohibido. Pero una mañana lo despierto, le acerco el batín y él que no se puede levantar. Ni puede decir nada. Dejó de hablar. Y los ojos grandes como plazos. Entonces fue cuando se asustó de verdad. Sí. Calla de nuevo. Aún nos quedaba un año. Todo aquel año se estuvo muriendo. Cada día se encontraba peor y peor. Y ya sabía que sus compañeros también se estaban muriendo. Porque además vivíamos con esto. Con esta espera. Decían que era Chernóbil. Escribían que era por Chernóbil. Pero nadie sabía que era aquello. Ahora aquí todo es diferente. Nacemos de otro modo y morimos de otra manera. Diferente a todos los demás. Usted me preguntará. ¿Cómo se muere después de Chernóbil? Un hombre al que amaba. Al que quería de una manera que no habría podido. Ser mayor. Si lo hubiera parido yo misma. Y este hombre se convertía ante mis ojos en... En un monstruo. Le extirparon los ganglios. Y como ya no los tenía. Se trastocó toda la circulación. Hasta la nariz se le movió. Creció al triple de su tamaño. Los ojos parecían otros. Se le desplazaron a los lados. Apareció en ellos un brillo desconocido. Y una expresión como si no fuera él. Sino otro el que mirara desde allí. Y luego un ojo se le cerró por completo. ¿Y a mí, en cambio? ¿Qué es lo que me asustaba? Lo único que quería yo es que no se viera a sí mismo. Que no se acordara de cómo era. Pero empezó a pedirme... A pedirme con las manos que le trajera un espejo. Yo hacía como que me iba a la cocina. Como si se me hubiera olvidado. O me inventaba alguna otra excusa. Así lo engañé un par de días. Pero el tercero me escribió en una libreta con letras grandes y con tres signos de exclamación. ¡Dame un espejo! Ya usábamos un cuaderno de notas, una pluma, un lápiz. Nos comunicábamos de esta manera porque ya no podía hablar ni en susurros. Ni siquiera le salía un susurro. Completamente mudo se quedó. Pero yo me fui corriendo a la cocina y me puse a dar golpes a las cazuelas. Como si no lo hubiera leído. Como si no me hubiera enterado. Pero me escribió otra vez. ¡Dame un espejo! Con todos esos signos de exclamación. De modo que le llevé el espejo, el más pequeño que tenía. Y él cuando se vio, se agarró de la cabeza y fuera de sí empezó a doblarse una y otra vez sobre la cama. Yo lo intentaba consolar como podía. Te pondrás mejor y nos iremos los dos a alguna aldea abandonada. Nos compraremos una casa y viviremos allí. Si no quieres vivir en la ciudad donde hay mucha gente. Allí estaremos solos. Y no le mentía. Porque me habría ido con él a donde fuera. Con tal de que siguiera con vida. El resto no importaba. Solo era él y nada más. No le mentía. No me acuerdo de todo aquello sobre lo que me quería callar. Aunque hubo de todo. Me he asomado tan lejos. Hasta es posible que más allá de la muerte. Se detiene. Yo tenía dieciséis años cuando nos conocimos. Él era siete años mayor que yo. Estuvimos saliendo dos años. A mí hay un lugar de Minsk que me encanta. Está en el barrio de Correos, en la calle Volodarsky. Allí bajo el reloj nos citábamos. Yo vivía junto a la fábrica textil y tomaba el trolebus número cinco, que no paraba justo frente a Correos, sino que seguía un poco más allá. Hasta la tienda a ropa para niños. Avanzaba hasta la curva más lentamente, que era justo lo que yo quería. Yo casi siempre llegaba un poco tarde para pasar en el trolebus junto a él y verlo a través de la ventanilla y quedarme pasmada una vez más de aquel muchacho tan guapo que me estaba esperando. Durante aquellos dos años no me daba cuenta de nada, ni del invierno ni del verano. Él me llevaba a conciertos, a oír a Edita Pieja, mi cantante preferida. No íbamos a bailar, no íbamos a la glorieta de baile. Él no sabía bailar. Nos besábamos, sólo nos besábamos. Él me llamaba a mi pequeña. El día de mi cumpleaños, otra vez el día del cumpleaños. Es extraño, pero las cosas más importantes de mi vida me han ocurrido en esta fecha, para no creer luego en el destino. Me encuentro bajo el reloj. Hemos quedado a las cinco, pero él no llega. A las seis, disgustada, llorando, me dirijo a la parada. Atravieso la calle, miro hacia atrás y, como si lo presintiera, lo veo que corre hacia mí atravesando en rojo, en ropa de trabajo, con botas. No le habían dejado salir antes del trabajo. Así es como me gustaba más, en ropa de caza, con el chaquetón. Todo le quedaba bien. Nos dirigimos a su casa. Allí se cambió y decidimos celebrar mi cumpleaños en un restaurante. Pero no llegamos a tiempo al restaurante. Ya era de noche. No había mesas libres. Y untar al conserje con un billete de cinco o de diez rublos, de los de entonces, era algo que ni él ni yo sabíamos hacer. Entonces me propuso una idea brillante. Vamos a una tienda, exclamó de pronto. Compramos una botella de champán y un surtido de pasteles. Nos vamos al parque y allí lo celebraremos. Bajo las estrellas, bajo el cielo. Así era él. Y en un banco del parque Gorky nos quedamos hasta el amanecer. No he tenido otro cumpleaños como aquel. Fue entonces cuando le dije, cásate conmigo. Te quiero tanto. Él se echó a reír. Aún eres pequeña. Pero al día siguiente llevamos los papeles al registro civil. Oh, qué feliz era. No cambiaría nada de mi vida, aunque me lo hubiera advertido alguien de arriba, de las estrellas. Una señal del cielo. El día de la boda él no podía encontrar su pasaporte. Revolvimos toda la casa. No lo encontrábamos. Nos inscribieron en el registro en un papel. Hija, esto es mala señal, me decía mi madre llorando. Luego su pasaporte apareció en unos viejos pantalones, escondidos en el desván. El amor. Yo ni siquiera lo llamaría amor, sino un largo enamoramiento. Cómo bailaba por la mañana delante del espejo. Soy hermosa, soy joven y él me ama. Ahora empiezo a olvidar mi cara. La cara que tenía cuando estaba con él. Ya no veo esa cara en el espejo. ¿Es posible hablar de eso? ¿Decirlo con palabras? Hay secretos. Hasta hoy no comprendo qué era aquello. Hasta nuestro último mes. Me llamaba por las noches. Tenía deseos. Me amaba con más intensidad que antes. Durante el día cuando lo miraba, no me creía lo que pasaba por la noche. No queríamos separarnos. Lo abrazaba, lo cubría de caricias. En aquellos momentos recordaba las cosas más alegres, más felices. Como cuando llegó de Kamchatka con barba. Allí se dejó crecer la barba. Mi cumpleaños en el parque sobre el banco. Cásate conmigo. Vale la pena hablar de esto. ¿Se puede? Yo misma me prestaba como un hombre con una mujer. ¿Qué podía darle aparte de las medicinas? ¿Qué esperanza? Él no quería morir. Estaba convencido de que mi amor lo salvaría. Un amor tan grande. Solo a mi madre no le decía nada. No me hubiera comprendido. Me hubiera criticado. Maldecido. Porque aquello no era un cáncer de los corrientes, una enfermedad a la que también todos temen, sino de Chernóbil, que es aún más terrible. Los médicos me explicaron que si las metástasis hubieran atacado el interior del organismo, habría muerto rápidamente. Pero se extendieron por fuera, por el cuerpo, por la cara. Le empezó a crecer algo negro. No se sabe cómo. Le desapareció la barbilla. Desapareció el cuello. La lengua se salió afuera. Se le reventaban los vasos. Empezaron las hemorragias. ¡Oh! Gritaba yo. ¡Más sangre! Del cuello, de las mejillas, de los oídos, en todas direcciones. Le traía agua fría. Le aplicaba paños. No ayudaban. Era algo horroroso. Toda la almohada cubierta. Le colocaba una palangana del baño. Le salía la sangre a chorros que caían como cuando se ordeña. Ese sonido. Tan suave, tan campesino. Hasta hoy lo oigo por la noche. Mientras se mantuvo consciente, hacía sonar las palmas. Era nuestra señal convenida. Llama. Pide una ambulancia. Él no quería morir. Tenía 45 años. Llamó a la ambulancia, pero los chicos ya nos conocen. No quieren venir. No podemos ayudar en nada a su marido. Aunque sea una inyección, algún narcótico, se lo pondré yo misma. He aprendido a poner inyecciones, pero la inyección se queda en un morado y no se deshace. Una vez logré que me atendieran. Llegó un coche de urgencias, un médico joven. Se acercó a él y de pronto se tiró hacia atrás, retrocediendo más y más. Dígame, me preguntó. ¿No será por casualidad uno de los de Chernóbil? ¿No será de aquellos que han estado allí? Así es, le contesté. Entonces él me gritó y no le exagero. Por el amor de Dios, querida, que esto se acabe cuanto antes, lo antes posible. He visto cómo muere la gente de Chernóbil. Y mientras tanto mi marido, que lo oye todo, estaba consciente. Menos mal que aún no sabe. No adivina que él es el único que queda de su brigada. El último. En otra ocasión nos mandaron una enfermera de la clínica. Pues bien, la mujer se quedó en el pasillo, ni siquiera entró en el piso. ¡Oh, no puedo! ¿Y yo sí que puedo? Yo lo puedo todo. ¿Qué más me puedo inventar? ¿Dónde puedo encontrar una salvación? Él grita, le duele, se pasa el día gritando. Entonces encontré una salida. Le echaba a través de la inyección una botella de vodka. Así dejaría de sufrir. Perdería el mundo de vista. No se me ocurrió a mí, me lo dijeron otras mujeres, con la misma desgracia. Llegaba su madre y me decía. ¿Por qué lo has dejado ir a Chernóbil? ¿Cómo has podido? Aunque a mí ni si me pasó por la cabeza que no debía dejarlo ir. Como a él seguramente tampoco que podían haber ido. Porque era otra época, como si fueran tiempos de guerra. Y nosotros éramos otros. Una vez le pregunto. ¿Y ahora no te arrepientes de haber ido? Y él mueve la cabeza diciendo. No. Y en el cuaderno escribe. Cuando muera vendes el coche, las ruedas de repuesto y no te cases con Tolia, su hermano. Yo le gustaba a Tolia. Yo sé secretos. Estoy sentada a su lado. Él duerme. Tiene un pelo tan bonito. De modo que cogí y le corté un mechón. Él abre los ojos, mira lo que tengo en las manos y sonríe. De él me ha quedado su reloj, el carné militar y la medalla de Chernóbil. Tras un silencio. ¡Oh, qué feliz era! En el hospital de la maternidad me acuerdo de que antes de dar a luz me pasaba los días esperándolo. Miraba por la ventana. No entendía nada de lo que me pasaba. ¿Qué será de mí? ¿Dónde estoy? Lo único que quería era verlo. No podía dejar de mirarlo, como si presintiera que todo esto pronto se iba a acabar. Por la mañana le daba de comer y miraba extasiada cómo comía, cómo se afeitaba, cómo iba por la calle. Soy una buena bibliotecaria, pero no entiendo cómo alguien puede querer apasionadamente un trabajo. Yo solo lo quería a él, a él solo, y no puedo vivir sin él. Grito por las noches. Grito la almohada, para que no me oigan los niños. Ni por un instante me imaginaba que nos separaríamos. Que ya lo sabía, pero no me lo creía. Mi madre, su hermano, me decían, me insinuaban. Los médicos me decían, me aconsejaban que lo llevase a... En una palabra, que en las afueras de Minsk había un hospital especial donde antes iba a morir gente como él, desahuciada. Los afganos. Sin brazos, sin piernas. Y que ahora llevaban allí a los de Chernóbil. Me intentaban convencer de que así sería mejor, que los médicos estarían siempre a su lado. Me negué. No quise ni oír hablar del asunto. Pero entonces lo convencieron a él, y él me lo imploraba. Llévame allí. No te martirices. Yo en cambio unas veces pido la baja, otra solicito permiso en el trabajo por mi cuenta, porque no está permitido. Por ley solo te dan la baja si has de cuidar a un hijo enfermo, y las vacaciones por tu cuenta, que no eran de más de un mes. El caso es que llenó toda nuestra libreta con sus ruegos. Me obligó a prometerle que lo llevaría allí. Fui a ver aquello en coche con su hermano, en las afueras de una aldea. Grebionca se llamaba. Se levantaba una gran casa de madera, el pozo hecho una ruina. El lavabo en la calle. Andaban por ahí unas viejecitas, todas de negro. Religiosas. Ni siquiera bajé del coche. Ni entré en la casa. Por la noche le digo entre besos. —¿Cómo me has podido pedir una cosa así? Esto no ocurrirá nunca. Nunca haré eso. Nunca. Y no paraba de besarlo todo. Lo más horrible fueron las últimas semanas. Hacíamos pipí durante media hora en un bote de medio litro. No levantaba la vista. Le daba vergüenza. —¿Pero cómo puedes pensar esto? Le digo con un beso. El último día de pronto, en un instante, ocurrió que abrió los ojos, se sentó, sonrió y dijo, —¡Valia! Me quedé muda de felicidad. ¿De oír su voz? Murió solo. Los hombres mueren solos. Un día me llamaron de su trabajo. Le llevaremos un diploma. Yo le pregunté. —¿Quieren venir a verte tus compañeros para entregarte un diploma? —¿Y el que mueve la cabeza? —No, no. Pero lo fueron a ver. Le llevaron algo de dinero, un diploma en una carpeta roja con la foto de Lenin. Cuando la recogí pensé, ¿por qué razón se está muriendo? En los periódicos escriben que no solo es Chernóbil, sino que es el comunismo que ha saltado por los aires. La vida soviética se había acabado. Y en cambio, el perfil que aparecía en la carpeta seguía siendo el mismo. Los muchachos quisieron decirle algunas palabras agradables, pero él se cubrió con la manta. Solo asomaba el pelo. Se estuvieron un rato junto a él y luego se fueron. Él ya tenía miedo de la gente. Solo a mí no me tenía miedo. Pero el hombre muere solo. Yo lo llamaba, pero él ya no abría los ojos. Solo respiraba. Cuando lo enterraron, le tapé la cara con dos pañuelos. Si alguien me pedía verlo, los levantaba. Una mujer se desmayó. Aunque en un tiempo estuvo enamorada de él. Yo tenía celos de ella. Deja que lo vea por última vez. Mira. No le he contado que cuando murió nadie quería acercarse a él. La gente le tenía miedo. Pero a los parientes no les está permitido lavarlo ni vestirlo. Según nuestras costumbres, eslavas. De modo que trajeron de la morgue a dos sanitarios. Los chicos pidieron vodka. Hemos visto de todo, me confesaron. Gente hecha trizas. Con cortes. Caráveres de niños después de un incendio. Pero es la primera vez que vemos algo así. Se queda callada. Ya había muerto, pero seguía caliente, caliente. No se lo podía tocar. Paré los relojes de la casa. Eran las siete de la mañana. En casa los relojes siguen parados hasta hoy. No se ponen en marcha. Los relojeros a los que llamamos se quedaban sin saber qué hacer. Esto no es un problema mecánico ni físico. Esto es metafísica. Los primeros días sin él, dormí dos días seguidos. No podían despertarme. Me levantaba, tomaba agua, ni siquiera comía y otra vez caía en la cama. Ahora me resulta extraño. Es inexplicable cómo me pude dormir. A mi amiga cuando se le estaba muriendo el marido, este le tiraba los platos. Lloraba. No soportaba que ella fuera tan joven, tan guapa. En cambio el mío me miraba. No paraba de mirarme. Un día apuntó en nuestra libreta. Cuando me muera, quema mis restos. Quiero que no me tengas miedo. ¿Por qué lo decidió así? Es cierto que corrían voces de que los de Chernóbil hasta después de muertos despedían luz. Por las noches sobre las tumbas se ven luces. Yo misma he leído que las tumbas de los bomberos de Chernóbil, que murieron en Moscú y que están enterrados allí en el cementerio de Mítino, la gente las evita. No coloca a sus muertos cerca de ellos. Los muertos temen a los muertos, ya sin hablar de los vivos. Porque nadie sabe qué es eso de Chernóbil. Solo hay conjeturas, presentimientos. Él se trajo de Chernóbil un traje blanco con el que estuvo trabajando, unos pantalones, la chaqueta de trabajo. Pues bien, el traje ese se pasó guardado en el altillo hasta su muerte. Luego mi madre decidió que había que tirar todas sus cosas. Estaba asustada. Yo, en cambio, hasta aquel traje lo guardé. Una criminal es lo que era. Había niños en casa. Un hijo y una hija. Llevamos sus cosas fuera de la ciudad y las enterramos. He leído muchos libros. Vivo entre libros, pero no puedo explicarme nada. Trajeron una pequeña urna. No daba miedo. Toqué lo que había dentro con las manos y había algunas cosas pequeñas, como conchas en la orilla del mar, en la arena. Eran los huesos del coxis. Hasta entonces no toqué sus cosas. No lo oía, no lo sentía. Pero entonces se diría que lo abracé. Por la noche, recuerdo, él ya ha muerto. Y yo estoy sentada a su lado. Y de pronto veo cómo sale como una voluta de humo. La segunda vez que vi este humo yo me encontraba junto a él en el crematorio. Era su alma. Nadie la vio. Solo yo. Tuve la sensación de que nos veíamos una vez más. ¡Oh, qué feliz había sido! ¡Qué feliz! Él se marchaba de viaje de trabajo. Y yo contaba los días y las horas para nuestro encuentro. Los segundos. Físicamente no puedo vivir sin él. ¡No puedo! Se tapa la cara con las manos. Recuerdo que, una vez que fuimos a casa de su hermana en el pueblo, por la noche ella me dice, mostrándome una habitación, a ti te he puesto la cama en aquel cuarto, y a él en este. Nos miramos los dos el uno al otro y nos echamos a reír. Ni siquiera se nos pasaba por la cabeza que podíamos dormir separados en habitaciones diferentes. Solo juntos. Yo no puedo sin él. ¡No puedo! Muchos me han pedido la mano. Su hermano me pidió la mano. Se parecen tanto. La altura, los andares. Pero tengo la sensación de que si alguien que no sea él me toca, siquiera, me pondré a llorar sin parar. No podré parar de llorar. ¿Quién me lo ha quitado? ¿Con qué derecho? Nos trajeron una orden de alistamiento con una franja roja, el 19 de octubre de 1986. Me trae el álbum de fotos, me enseña fotos de la boda, y cuando ya quiero despedirme, ella me para. ¿Cómo voy a vivir en adelante? No se lo he contado todo, no hasta el final. He sido feliz, hasta la locura. Tal vez no valga la pena poner mi nombre. Hay secretos que... Las oraciones se rezan en silencio, en un susurro para uno mismo. Calla. No, dé usted mi nombre, para que lo oiga Dios. Quiero saber, quiero comprender. ¿Para qué se nos mandan semejantes sufrimientos? ¿Por qué? Al principio tenía la impresión de que después de todo aquello me aparecería algo negro en la mirada, algo ajeno, que no lo soportaría. ¿Qué me ha salvado? ¿Qué me ha arrojado de nuevo a la vida? Me haré vuelto a la vida a mi hijo. Tengo otro hijo, un primer hijo suyo. Hace tiempo que está enfermo. Ha crecido, pero ve el mundo con ojos de un niño. Con los ojos de un niño de cinco años. Ahora quiero estar con él. Sueño con cambiar de casa e irme a vivir más cerca de él, a Novinky. Allí está nuestra clínica psiquiátrica. Ha pasado toda su vida allí. Este ha sido el veredicto de los médicos. Para que siga con vida, debe estar allí. Viajo cada día a verlo. Y él me recibe diciendo, ¿Dónde está papá Misha? ¿Cuándo vendrá? ¿Quién más me va a preguntar eso? Él lo espera. Lo esperaremos juntos. Yo rezaré mi plegaria de Chernóbil. Y él... Él mirará al mundo con ojos de niño. Valentina Timofeyevna Ananasevich, esposa de un liquidador. La oficina turística de Kiev les ofrece un viaje a la ciudad de Chernóbil y a las aldeas muertas. Se ha elaborado un itinerario que empieza en la ciudad muerta de Pripyat. Los turistas examinan los altos edificios abandonados con su ropa ennegrecida en los balcones y los coches de niños. El antiguo puesto de la policía, el hospital y el comité municipal del partido. Aquí aún se conservan, inmunes a la radiación, las consignas de la época comunista. Desde la ciudad de Pripyat, la excursión prosigue por las aldeas muertas, por donde corren entre las casas y a la luz del día los lobos y los jabalíes que se han reproducido a miles. Pero el momento culminante, o como se señala en la propaganda, la perla de la excursión, es la visita al refugio, llamado más sencillamente el sarcófago. Construido deprisa y corriendo sobre los escombros que originó la explosión del cuarto bloque energético, el sarcófago hace tiempo que está cubierto de grietas, a través de las cuales supura su relleno mortal, los restos del combustible nuclear. Tendrán algo impresionante que contar a sus amigos cuando regresen a casa. La experiencia no tiene punto de comparación con un viaje a las Islas Canarias o a Miami. La excursión concluye con una sesión de fotos en recuerdo de la visita que se pueden hacer junto al muro levantado en memoria de los héroes caídos en Chernóbil, para que así ustedes se sientan partícipes de la historia. Bueno, y al final de la excursión, se ofrece a los amantes del turismo extremo un picnic con comida hecha a base de productos ecológicamente puros, vino tinto y vodka ruso. Les aseguramos que durante el día transcurrido en la zona, recibirán ustedes una dosis inferior a la que les causaría una sesión de rayos X. Pero no se recomienda bañarse, comer el pescado o la caza capturados en la zona, ni recoger vallas osetas y cocinarlos en una hoguera, ni regalar a las damas flores del campo. ¿Creen ustedes que todo esto es una idea demencial? Se equivocan. El turismo nuclear goza de una gran demanda, sobre todo entre los turistas occidentales. La gente viaja al lugar en busca de nuevas y poderosas impresiones, sensaciones que es difícil encontrar en el resto del mundo. Ya tan excesivamente acondicionado y accesible al hombre, la vida se vuelve aburrida y la gente quiere algo eterno. Visiten la meca nuclear y a unos precios moderados. De materiales extraídos de periódicos bielorrusos, 2005.